Me pongo el Twitter Estamos online y ya está Estamos on Buah, hace tiempo que no hago directo, macha Porque estaba currando cansadísimo No llegaba a casa, macha Vale, la música del Jotubes de fondo Vamos a dejar un plugin, si eso Joder, macha Ahí tenemos un intermedio de esto Ahí mismo Vale Mientras voy llegando y todo eso, voy a Abriendo el rune de guerra Y ahora, bueno, estáis viendo El overlay, vale, esto que estáis viendo Ese overlay que me ha hecho La de iluminaris, vale Lo puse por Twitter Esta hermosa compañera que hace Unas comisiones de overlay muy chulos Y vamos a loguearnos en esto En el rune de terra A ver Os cambié la escena, vale Así queréis Así veis el launcher, macho Esta misma, ¿no? Mismo Vale, cambiamos esta escena Se ve lo que es esto, ¿no? Vale Pues logueamos Y de paso Pues lo vi mirando en el móvil Como siempre En el Twitter En el Twitter, macho En la aplicación del móvil, tío Aquí siempre va con Una M, chaval Pone que estoy un minuto Pero no se ve en directo Pero no se ve en directo, macho En la aplicación Aranofobia ataca con 15 arañas Ojo Se puede hacer Vale, un momento Un momentico Que me reaccione la aplicación del móvil Porque es que no Llevo 2 minutos 14 ¿Y por qué esto no me deja ver, macho? ¿Por qué no me deja ver directo? ¿Por qué no me deja, macho? Flipando Pues dejando que ir ahí la aplicación del móvil Podré leeros, por favor Aguantar un poco Si habéis saludado Porque es que no No puedo verlos ahora mismo Porque estoy en la de la aplicación Y no me sale el directo, macho Me pone que estoy 2 minutos 47 Pero no me deja ver la dirección Del directo, macho Me da igual F Por el móvil, macho No sé qué pasa Vale, pues estamos viendo esto Que tenemos misiones diarias Ojo De arañas Vale, pues vamos a jugar arañas, pues Tiene por aquí una full arañas Ah, están aquí Vale, las que ponen exclamación Es que Me hice los Los mazos Bueno, las cartas Cuando estaban todas desbloqueadas Entonces A lo mejor no tengo al 3 O a Kalista Y tal Y aquí en esta Es eso 3 y Kalista Y Frejor Lo de Frejor es por las pociones Y aumentar daño Y resistencia Y todas esas cosas En la Polla Por decir un nombre, vale Como decir Es vastísima Por decir Vamos a jugar al full arañas Entonces Tengo una misión de ello Tengo la de real Fullsetas.com Pues está bien Jajaja Está bien Shuriketón, boludo Buah, esta estaba bobísima Me había unas cantarrisas Cuando estaba todo desbloqueando las cartas Macho con el... Uff, Shuriketón Shuriketón Vale, vamos a jugar La de la misión, ¿no? Era en esto De arañas, ¿no? Misión, arañas Vale, 15 arañas O sea, tengo que sacar 15 cartas de arañas Macho No arañas Sino 15 cartas Para que sean Una araña, macho Bueno Vamos para allá Pues, eh... Mismo Arañas Espero que se vea Que si no F A ver, voy a probar de nuevo Y probamos las cartas, macho Luego hacemos la expedición ¿Por qué no se me ve, macho? Tengo estos bugs, macho Tengo estos bugs No me sale el directo Y eso que estoy en mi aplicación De esto, macho En mi canal Es que lo flipo Vamos a quitar La super araña esta, gorda Y... creo que esto fuera, ¿no? Si Buah, hace mil que no juego las arañas, macho Les saludamos Eh... Vale, pues es tocando invoca, turdo Vamos a pasar Y de mientras voy mirando A ver si puedo... Joder, macho Creo que voy a pasar de mientras, macho A no ser que... Vale, me toca mi atacar Si le atacara él Con el poro Por cierto, hostia He abierto lo de esto Un momento, gente Está ahí viendo el escritorio seguramente O el juego, no sé Voy a abrir la aplicación De los drops, macho Que la tengo aquí ¿Dónde está? Que carguen todas las imágenes, macho Era... R... R algo, ¿no? Bueno, me sale El icono R... R de T, aquí está Abrir Vale, se supone que ya está, ¿no? Todo de aplicación Vale, sí Ya están los drops activados Entonces... Es que falta la aplicación esa y ya está Fin Se me olvida algo, seguro Vamos a poner esto No, no, no puedo Son D1, macho Esto, uno de daño solo, macho O sea, uno de vida Le quitaría eso afuera Vamos a poner... Esto Los poretes Vale, ahora sí que veo la... El directo, macho Por fin Deja baja la calidad Sí, perfecto Vale, pues os dejo por aquí, voy leyendo En el móvil Porque es que no tengo dos pantallas No... No soy persona de dos pantallas A ver, le toca atacar a él Tiene dos poros y un... Y un Yeti, bebé Le quitamos el poro este veloz De los cojones Que como es ilusión Que no puedo bloquearlo ni atacarlo Pues lo matamos y ya está Y ahora misiando unos combos Y todas las cartas que queráis Hola, ¿qué pasa? Ojo, leg, ¿qué haces por aquí? Hola pendejo, ¿cómo estás? Te salón de ahí también en Naibot, eh Y él también te ha dicho pendejo Aquí estamos jugando a las cartas, bro Si no tienes el Runeterra Pues quédate mirando Y te caerá el drop seguro No sé cuándo, pero... Caer, cae Y si estás tú solo, pues... Te caerás tú solo en el drop Ya veremos Estoy jugando a full araña Porque tengo misión de araña, macho ¿Qué hacemos? Vamos a matarle a esa Pero es que entonces la va a parecer un Yeti Igual, F Me encanta el sonido de ese Bueno, eso ya no El de las arañas Vale, está bien Vale, ahora se saca una Se las tuneo O sea, que le quito una de vida A uno Vamos a poner esto Esta carta me gusta, tío Cada vez que muere uno Le quito una al Nexo Está bien No, Brown no, por favor No, no quiero Browns No quiero Browns Eh... Es que atacar con esto no... No tiene lógica Se me cayó el drop hace tiempo Lo que pasa que... No me gusta Los únicos juegos Cartas que me gustan Son el Poker Y... Seis días Y la alma Te comprendo, Lej Jejejeje I feel you Eh... Hostia, un puto Yeti, loco En verdad, ese Pokémon mató al Yeti de antes Buena esa Eh... Tres... O sea, podemos matar al este directamente Adiós, Brown Venga, nos vemos Un saludo de mis partes ¿Vale? Directamente Con esa carta Adiós, Brown Y dices, venga, hasta luego ¿Cómo punterar a Brown? Ya está Easy Eh... Usamos esto Y esto aquí Y lo tenemos Porque se muere la araña ¿Vale? Le hago uno de daño al Nexo Y ya está Y esto lo tanqueo Así Easy Ahora saco una araña Bien chula Que cuando invoca La siguiente se la astuneo Me pone Aturdo a la siguiente unidad Que el enemigo invoque en esta ronda Pues invoca esto y no se la asturdo Tío Vale, está bien Vale, tenemos a esta... Señorita por aquí Empujas tres arañas Más o menos Alineas a Nicol Espérate Tengo que sacar más agañas aquí ¿Cuántas? No me jodas, tío Este tiene full guarro, tío De Freyjo, macho Vale, yo tengo full guarro de arañas Vámonos Tengo que quitarle una de vida A uno Está dura la cosa, macho Una de vida a uno Aquí le quito a Elise Me jode que flipas, pero... Todos debemos hacer sacrificios Vale, saca una araña Y ahora, pues... Arañosca No sé si saca ahora esta Ah, espérate Bueno, guardamos, tío Más dura que... ¿What? Es la silla de ruedas de un... No sé qué hija Estamos con los chistes neros, macho Jajaja Nada, tío Me saca esa mierda, loco Vale, pues... Se la tanqué con esto Espérate, está eso Espérate... Ahí, ahí me gusta más Y... Espérate... No, ya está Negro es mi día Llevo 28 horas sin dormir Hostia, tío Y mañana tengo que ir a las 9 Mañana Dos... 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 F... A ver, la tanqueo ya, ¿no? ¿O cómo es la cosa? He tanqueado, ¿no? Vale Se muere, le quito uno Y otro Vale, ahora necesito arañas Invoca Tres quieras de arañas Es que no tengo arañas, macho Comienza esta ronda Tienes tres o más arañas Esto... Esto ya directamente esta carta Ya me hace que esta se transforme Así que... Mmm... vale Directamente Ya se transforma, ¿no? Digo yo Y ahora Ya era hora Sencillo Se transforma en la super araña Mmm... vale Ahora lo que quiero es Con esta te pillo esto O no, espérate Con esto no Te pillo esto Se la matamos Se la matamos Con esta Eh... Matamos a este A este Y... Mmm... Mmm... ¿No sacamos otra araña? No... No pasa... No se... Buenas, Roman ¿Cómo estás? Pero bueno... Estamos jugando aquí a las cartas Ojo... Digo que si estáis en el PC Podéis coger lo que es el ratón Pasadas por encima de los estos Y os sale esto, ¿vale? Lo que hace cada carta y todo eso Creo Si está bien puesto Que lo he configurado Se supone que Esto Que estáis viendo ahora Esto de tocar yo con el ratón Si ponéis el ratón vosotros En el PC Podéis ver las cosas igual que yo Pero sin tocarlo yo, claro Está perfecto Vale, vale Igual así no... No se ha quedado bien Eh... Voy a sacar este Que cuando lo maten Pues... Se convierte en una araña Perfecto Cosa que voy a hacer El dios araña exige tributo Hemos sacado el máximo provecho de ti Ahora haré las... Las misiones estas nuevas Estoy probando esto Que tengo misión de sacar araña Estoy sacando aquí arañas Por toque, macho He sacado la... La baraja de... Full araña Full arañiles, ¿veis? Le llamo así a la baraja Full arañiles Eh... ¿Qué hacemos? Es que si me quito uno de vida Me saco otra araña, macho Eh... Vale, que ataque Me saca... Poracos Let's go Tanqueemos, pues Esto Vale, se muere Le quito uno de daño al nexo Se muere esto también Un daño ahí Perfecto Hostia, tú al final Me quedo sobado aquí, loco Loco... Mira, tómate esto Tómate una bebida energética Y... Tira pa'lante O si no, vete a sobar, compañero Que mañana a las 8, dijiste? O a las 9 A las 9 me dijiste A las 9 Sí No sé cómo veas Si quieres echarte una asistica Para ir pillando energías Porque llevas aquí 48 horas, compañero Llevas dos días sin dormir Eh... Pasemos Que por cierto Ya que habéis hablado de... De vida energética Va siendo hora De abrir la mía Va, que bueno Sacamos otra araña Let's go Una araña que saca... Otra araña Vale, pues... Si ahora hago esto Saco otra araña Y así Todo full arañas Que asco Ojo, me congela el Ix, eh Vale Se cura 3 de vida Vale Vale, ya tengo más arañas que... Que la casa de grises, seguro Podemos atacar con estas arañas A ver, esto le da uno de azulito de estos Así que vamos a jodérselo Eh... Pues ya estoy a random macho F Si se muere alguna araña Pues le pegan eso y ya está Es lo que hay A ver que os acuntáis Eh... Lo malo si me meto ahora A la cama es que luego Hasta la una de la mañana Estoy levantado Uff Echarme un arranque Que luego le doy a eso también Let's go Que anoche le di un rato Ya, yo también le di un rato Vi las visiones ahí Que había unas cuantas Y dije, voy a hacer unas pokers Y ya está Y mira las cartas que han desaparecido Eh... Se han muerto 3 más aliados en esta ronda Evocas a Pilemao Ojo, esto lo hice una vez A invocar la super araña esta Está super nice Si mueren 3 Eh... En serio me han matado al esto Ojalá Me acaban de matar a Elis eh Sin darme cuenta Si dame yo cuenta Pues nada, F Eh... Vale, van a morir Dos Esa y esa Vale Vale, también se muere Tengo... 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 Tengo una rabia esta carta tío A las piedras de Wirria Estas tío Le sale una gemita a estas manos Ah, esta vez no Porque son 10 Es lo máximo Te jodas Saquemos arañas Misión que tengo es Jugar una... Baraja O... Jugar un montón de arañas Y ya está Invocar arañas Y aquí estoy haciendo pues La de... La de Cristo Bueno, juguemos arañas Correcto A ver si... Ojo Dos Dos por uno Me encanta El dos por uno O sea, si se muere un... Un... Aliado Esta Y su hermana gemela Le quitan Por cada uno Uno de daño Y ya al nexo Perfecto Eh... Bueno... Estupendo Los poros Un maldito poro tío Le han dado ya dos galletas de esas tío De poros Dos snacks para porros Mmm... No puedo atacar ahora mismo Me han dejado esto en cero Pero puedo atacar con esto Y si se muere una Pues le pego dos al nexo Vale, pues tanquéamelo Pum pum Dos golpecitos ahí de gratis Te acabaron de abrir la puerta Esos son los trece ahí Ten cuidado Escondiste las lolis Y la he escondido Están por ahí Bien escondido No se muevan ahí Están ahí escondidos ahí abajo ¿Sabes por qué están ahí abajo? Jejeje Ojo, tenemos a Elise Mmm... Bien ¿Qué hacemos ahora? A ver, tanqueamos No puedo tanquear esa porque es ilusión Pero puedo tanquear esta aquí Y esta aquí Y si mueren las dos, dos te daño Vale, dos de daño Y otros dos de daño Pam pam Y le queda uno al nexo ¿Ganaremos? Ganaremos Están escondidas ahí bajo la mesa Como no se ven que son pequeñicas Las tengo escondidas ahí Me tengo que atacar macho Y solo tengo esto Me va a matar la Elise seguramente Vale, vamos a quitarle esto Y ya está No, otra vez el yeti bebé, no macho No creo que invoques al fucking yeti Ojo, más arañas No, no No me gusta Voy a recibir 8, 9 de daño Va a ser que no Estoy F O estoy F O tanqueo Nah, no puedo macho No puedo tanquearle eso de 3 de daño Estoy F Estoy F Es que esto no puedo tanquearlo ahí Fuck Es tanquear esto Y esto aquí recibo 3 de daño Ya está, F Muerto Vale Es lo que hay Es lo que hay Como la historia, he ganado Ah, bien He ganado Vale Ganemos Ah, porque Puede ser que Elise Tenga lo de Aparte de De pegar daño Si tengo más daño Le pego al nexo Vale, está bien Vale, pues he sacado 13 arañas de 15 Tengo que jugar más arañas, tío Y aquí tenemos los cofres Tengo 2 de plata y 1 de oro La última vez que Que jugué con todo esto De De los 5 días que dieron De De la beta Conseguí que eran Los 3 de diamante, tío Estaban chulísimos los cofres Esas cosas No me dio tiempo de abrirlos Pero Estaban chulos de verlos Los cofresillos Vamos a jugar otra vez full arañiles, macho Que tengo misión de ello Y ahora jugamos lo otro Lo de los Los especiales que han hecho ahora Arañas No sé si quitaré esta Vale, la dejamos así Está bien Le queda 1 de vida Y te mato a Elise Entonces Elise cuando murió Le pegó al nexo Puede ser, es que puede ser eso Bueno, espérate Si, puede ser que si Elise le pegó al nexo Y como tiene la carta esa Y si se moría a mis Aliados Le pegaba dos veces al nexo Pues ya está Era eso Mira tu combo Soy una estratega Cuando se invoca a turdo Cuando se invoca a turdo La siguiente unidad que... Si invoca alguno Se le aturde Como por ejemplo ese Debería ¿Qué? Esto es tabú Cuando se invoca a turdo La siguiente unidad que el enemigo invoca en esta ronda Pues estamos en esta ronda Y ha invocado a dos ¿Rito? La voy a poner a luz A ver Rito ¿Quieres que hablemos? Tienes una fucking carta Que es una araña Que tiene FEAR de temible Y su pasiva es Cuando invocas esta fucking carta La cosa es Si entra en juego El enemigo Una carta Directamente tiene que irse al... Eso... Stuneada Y ya está Y no veo el stun Alguno Y ha sacado dos cartas, macho Bueno, está bien Saquemos arañas Vale, ese tiene dos Atacamos Pasamos Es que tiene dos cartas, macho Me la va a tanquear con... Seguramente con esta Y me va a matar Directamente O con esa, directamente Que es lo más cutre Que te mate con un bicho de esos Si mato esto Robo una carta Vale, está bien Se ha buffeado a eso Para tener luego aquí Más dos Buena esa Bueno, si me moja tengo una araña más Vale, y esta es lo mismo Osea, saco esta Y tengo dos arañas Si meto esta Ya tendré cuatro Así son las matemáticas Debería poner Mocosa Plana Zanuita Debería poner Mocosa Lolita O algo así Que haría mejor Vale, tenemos una araña Saquemos más arañas Que con esto Y Elise y agua Ya está, eso transforma Bueno, el Draven Estupendo Estupendo Tenemos a Draven Sacamos a esta y ya estaría Pero no tengo dos Tengo uno Pasemos Atacar atacaría Pero es que Paso de darle Pasiva al Draven, macho Aprendes bien Saquemos esta Y se transforma Y se transforma Debería transformarse Vale, tres De daño Fuck F A ver, este para ese Este para ese Y para el Draven Ese mismo Mismo Lo estoy preguntando Ese mismo Venga ya, en serio Va a matar a Elise Hijo de fruta Macho, ya empieza la madre con Mira, mira que ha puesto aquí Esta persona en el Facebook Y tú Hace años que no miro Facebook Eh, ¿Has muerto? Pues sacamos a Billy Maun Let's go Sacamos al gran Billy Maun El 6-6, ¿Sabes? En un momento ¿Y qué más podemos hacer? Con tres de vida Mira, pues adiós Draven Ja ja, ya está Efe Venga Draven Me da igual, te lo mato al Draven A dos Draven Ahora sí que sí Sí que sí, pues Va a ser que no Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no le quita vida? Y me ha matado al otro No me lo explico Vale, el caso es que se ha ido Draven Ya está, fin Otro Draven, macho Se le va a llenar las manos de hachas a este macho No Vale, pues tenemos arañas Vale, pues tenemos arañas Al corro la patata Y sacamos más arañas cuando podamos, macho Me como el daño, macho Lo que hay Otra hacha Tiene aquí Tres hachas, macho Luego jugamos la de Draven Y eso Si es que las tengo, claro Porque creo que me salieron una exclamación Que me faltan cartas Que me las hice cuando estaban todos desbloqueadas Y bueno, Efe Eh, vamos a sacar esto Sacamos full arañas Venga ya No me jodas Bueno, pues de arañas que tenemos, macho A ver Draven Si me mata alguno Se le hace a la vasilla Debería coger más arañas Vamos a ver, sacamos más arañas Una mina de oro Se está asomando daño Buena esa Yo tengo una araña Y... Ya está, no? Es que se le quito una vida Me voy a quedar sin arañas, macho Ah, ya tenemos más arañas todavía Necesitan víctimas Pues comeme los mojales, macho Se muere Se muere Bueno, como tiene que atacar rápido, macho Es verdad Es verdad Pues ahí está Tanquealo Bueno, ha matado a uno No tiene que darle puesto a tanquear en alguno Pero bueno, está bien Tengo tres arañas Y saco estos Tienen más dos Vale, merece la pierna, macho Cinco uno, sabes, la araña Indirectamente Otra araña Otra araña La saquemos Vamos a sacar hasta incluso otra Invoquemos araña Que no pueda tanquear a Draven Y se fue Draven, a la mierda Se larga Draven, se larga Le he matado dos Draven, macho Más arañas Me gusta Saquemos arañas Cinco uno de araña, macho Otra araña Pues ya acabamos ya la historia, no? Acabamos la historia de la araña Toma Ahí tienes Minus seis del nexo Minus seis de vida al nexo Minus seis de vida al nexo Me encanta Ya hemos hecho la misión Let's go Dios que feo que hace, macho Tengo las manos congeladas Tengo las manos congeladas Ahí están los cofrecillos Dos de oro Let's go Tengo la voz Echa una M Vamos a hacer las expediciones Os enseño las cartas, macho Os enseño las cartas, macho Tengo la Bueno, os voy a enseñar las cartas que tengo, vale? Full Barrier Team La exclamación esta es que me faltan cartas, vale? Asi Brown, que son unas cartas muy chetas Demacia, pues Como su nombre dice, es Demacia, vale? Está dentro de Demacia Que hay en las cartas Demacia y Gonia, pues eso Os puedo enseñar las que hay Os puedo decir cuáles tengo Tengo a Lucian De campeón Garen Lux Y ya está Y por qué tengo la de esta de De Jonia? Pues alguna carta de estas Como por ejemplo el mentor este Que ya da más uno Más uno A un aliado de la mano Pues esto ya es de Jonia Y el bichito este, el reno El heraldo de primavera Pues ese es de Jonia Pues lo tengo aquí Porque tiene robo de vida Y otras cartas que también serán de Jonia Como por ejemplo esta Sena No, Sena es de Demacia loco El asesino de las sombras Que esto va muy bien para tanquear a Timo Y esto también Lo de Karma, disciplina de gemelas Bueno Hecho ¿Qué más cartas os puedo enseñar? Las élites Había una misión de hacer élites Me hice unas cartas de élites La de Frasor es Ase Y ya está Hay un montón de daño Das con la carta esa No sé si las tengo todas o no Me faltan ¿Qué me falta? Elisires Macho ¿Qué me faltan Elisires? ¿Dónde están las cartas, macho? Mostraron en propiedad Elixires Son estas, ¿no? Sí Vale, ya tenemos los elixires Arquero glacial ¿Dónde está ese compañero? Este Vale, el arquero Es súper importante ¿Qué carta me falta más del mazo? La chamana del colmillo escarcha ¿Qué es? Del cinco Cinco Esta es Ojo Que me he quedado pobre Me he quedado pobrísimo en cartas, macho El Yeti del hielo O sea, es que esta es la de Full Escarchar, macho Ya, me acuerdo El asco, el asco, macho Eh, siete ¿Dónde está? Aquí Ah, no me quedan, macho No me quedan esencias de esas, macho F Furé de batalla Esta Ah, no me quedan, tío No me quedan cartas, wey Pues me faltan unas cuantas cartas Eso sí Raúl, campeón Estas son las chetísimas, tío Esta del elixir de hierro De brown está rotísima Concede un aliado Más dos de vida en esta ronda O esta, tío, también Ha sacado la de sin cicatrices Si resiste el golpe Le das tres de daño Ojo Eh, hecho Me saltan con la ganación porque me faltan cartas todavía Vale, las full arañilas de Víctor Eran todas arañas El vida de las sombras es tres Carista Y un montón de pociones de estas de De curaciones y tal Y buffar de daño League of Draven No tengo más que decir No tengo más que decir Draven Y full daño Con curaciones Por eso tiene lo de Frasor Estas dos Concieren lo mismo porque tengo las pociones Eh, Noxus es Darius y full daños Noxus y Frasor, pues ya está Es una fusión entre Lo que estáis viendo Darius y Trinamer A comerse el suelo ahí De la mesa Y limpiar cartas Eh, Pitobili y Zaun Pues es Jinx Y un montón de bichillos De estos trampas, tío Para ir pegando de asco Sedas.com No es una página Pero Le llama así al mazo este Y es Esreal y Timo Las cartas de Timo Ya está La baraja del Timo Pero con Esreal medio El Solikitón boludo Pues es eso No hay más Es Yasuo Y un montón de cartas de Stun Y, bueno Buffar de daños Y como estáis viendo ¿Ves? Fugura Tordidor Y matar Es lo que hay Es lo que hay, gente Retirada Yasuo Stun Buffado de daño Es una burrada, macho Esta que retira tres enemigos Dos es la hostia, macho Luego está este también Aturde a dos enemigos No la tengo desbloqueada ¿Por qué no tengo? ¿Dónde está esta? Es una de siete, ¿no? Hemos dicho Ahí está No me quedan esencias Pero está brutal esta carta, macho ¿Se puede ver? Ahí está Johnny el cazador Vientos, macho Está el primo de Yasuo Fatura de dos enemigos, macho Y esta tiba también es la hostia, macho ¿Eh? ¿Añadió una? No, por favor No, no quiero añadir una Quiero ver cómo se vería La carta Pero no me deja, macho Nada, da igual Hecho Podemos jugar la de Brown y Ashe Vale Sí, eso Vamos a jugar la expedición Jugar, expedición Y miramos la expedición Os saldrán aquí flechitas, ¿vale? Podéis votar vosotros De cuál elegiría Ojo Que tengo Eh... Frasor y esto What? Cogí la figura y todo esto, ¿no? Tabernero por este No Boca la vanguardia Interpérica Y después otorga más unos retirados a Etipe Bueno, si me muero consigo Robo de vida Y aguante Si no he aliado, muero en esta ronda Es interesante Pero... Solo tengo dos de estas, macho F Crucemos los dedos Ah, la primera la perdí Cuidado Si pierdes, la siguiente partida te dará por finalizar la prueba Bien Ayer jugué la primera y la perdí y ya está Lo que habéis perdido Cuando lo juego con mi mazo lo que pasa Me dan a elegir unas cuantas randoms Y tienes que jugarla Porque es así... El modo este Te dan a elegir unas cuantas cartas Y tú seleccionarlas Y más o menos dices Pues esta me va mejor El señor es berrino Con un montón de R's Mmm... Pues me gusta el empezamiento este Me gusta Saludamos al compañero como... Hola Me saluda mía Esto que cojones es Vale Atacar, si no eso, es uno de daño Osea, me atacaré con tres Buena esa Tanquealo Tanquealo Cohete Si me atacas Te tanqueo Nada, de todas formas pegarme una al nexo macho No me gusta esa carta macho No me gusta esa carta macho Ya me ha hecho uno de daño Así por la cara Por la face Por la face Por la face Pensáis que es una mierda de carta Pero esta Si tanquea Ya lo he dicho antes Te da... Trete daño Mmm... Me da una libre Puedo sacar a esta Pues la sacamos Podemos atacar Buena esa Me tanqueas el conejo Te comes todo de daño El conejo me lo ha dado porque ha invocado esta carta En fin Vale El turno aquí le toca primero a él Turno de rival, vale Lo vemos que estaba ahí pensando ahí Fuertemente Me caen los piños chaval con la lata Buena esa Ojo Que si ya tienes lo de... Aspirante Con lo del gancho Eso es como... No sé Me gusta de eso Vale Me tanqueas a esa Esa postura Pues te mueres Pues te mueres No se muere el lobo Muere la cosa esta No entiendo Debería haberse muerto Ojo Ojo Está buenísima Si saco a esta Le da más uno a todos los que salen de aquí ¿Sabes? De todos los que la jarta macho No se muere el lobo Escoza sus espíritus y sus espadas Te toca a mi, atacar Te vas a morir luego y lo sabes No me jodas No me jodas Asi No me jodas Asi Tenerme es lo más sabio Tiene que ir a pillar alguno macho Tiene que ir a pillar alguno Es que le da sin querer Tengo lo del gancho con este Pero hace que fia la ase, macho Vale, esa ase ya está Calentica Le queda una de vida Un juego tenemos aquí Esto Tengo 5 Puedo invocar este Si me da turno Sacamos este y hacemos más uno A todos los que salen de aquí Que este ya por cierto ya tiene más uno Vale, le cura 3 de vida Estupendo Conceden a dos aliados Esta ronda Vale, más uno a todos los que salen De las cartas Y ahora Vas a atacar compañero con la ase Me vas a bajar este a cero de daño Porque si saca ase Me va Flecha a este Hacer flecha a este Seguro Me va a quitar el daño a este ¿Veis? Maravilloso Es jodidamente maravilloso Vale Vale ¿Cuál tanqueamos, macho? Así Por ejemplo Tanqueamos así ¿Cuántos somos en el directo? ¿Cuánto sonicas? ¿Qué cojones? Ah vale Ha usado la de la mierda esta La fiora, macho El duelo ese Vamos a ver esto La combate el único Vamos a sacar al new este El nook fornido 5-6 Ni tan mal Le toca al enemigo Tiene la fucking ase, macho Buah, le pone un escudo Pone a esa A ver Le quito el barriar Nada Me espero Me despego O le puedo atacar a uno Es que si el ataco ase Le quito la barrera Y me va a pegar Con 5 de daño Al new Le voy a quitar la barrera, macho Y ya está Voy a atacar con eso Con el conejito Le voy a quitar el eso La barrera Y ya está ¿Has trinchado pavos? Pues píndame de esta Te quito la barrera Ese muere Y todo maravilloso A ver si me salen las cartas, macho Esta era la que quería yo, macho Para bufeármelo Otorga a un aliado herido Que es como este nook Vale, que está herido Le puedo poner Más 3, más 3 Pues es una burrada Imaginarse que lo pongo ya con 8 8-7 ¿Sabéis qué es eso? Un 8-7 Así de gratis Mira, mira Mirad qué preciosidad Un 8-7 Así ya de gratis Pues esto Esta carta que uso ahora mismo La tengo en lo del Draven Y la otra de Asi Bueno, de las otras, macho Eh, what? Me la mata porque tiene la pasiva esta de mierda Tiene un asco de cartas el pavo este, tío Buena esa ¿Y ahora qué? Más 8 Se bufea la Asi Venga, hasta luego Venga Nos vemos Hijo de fruta Tiene un ajo de carta el compañero, tío Hemos perdido la misión Ya está F Que ha tenido suerte en la expedición Seguro Para tocar mejores cartas Tu viaje Ah, 100 Buena esa Comencemos la prueba a 2, tío Es casi una mierda la expedición Te lo juro Vale, tenemos aquí a 3 Que me gusta Cuando muere un enemigo Me da uno de vida El susurra espectros Invoca uno de la niebla Buena Vale, este del más allá me gusta Darius Vale Vale El rompe escudo de Strifariano A ver, esta que me están dando de Darius Esta también está Bastante, macho De Zed Uff Es que, macho Me dan a elegir Darius 3 y Zed Que son bastísimas en sí las 3 Y que me cojo Es que en principio dices Si me cojo Darius Pero a lo mejor te sale Kalista Y dices tú Hostia, a 3 Tengo a 3, ¿sabes? Que puede tanquear Y tengo los espectros Y esto de matar a Timo Que la lanza negra esta la uso para Timo siempre Otra de esta de matar, tío Ehhh Oh, voy a enseñar la de 3, macho Ehhh Heimer Donger, ojo La lanza de la hechizo Torreta, fugaz Cuesta 0 en esta rata Vale Desamblaje Chatarra Anivia Peón No me gusta Siembra semillas Hombre Pues como que nos quedamos con Zed, ¿no? Y con el Yurashi Buenísima esa carta, ¿eh? Por cierto Ehm... Vamos a ver Presa de la cárcelero Quedo trayecto con Último aliento De cualquier región Que cueste 3 de maná o menos Me encanta esa carta Es una de De las De la casa De esto Del 3, macho Es el carcelero Sale 3 detrás Y este Confumbre lo estoy viendo así Ehm... Mate un aliado Para robar todas las cartas No me gusta mucho Pero... Joder, esta carta retira un aliado Y esta también retira un aliado A ver... Refuerzos Y la Redentora Es que es Sena Pero le llaman Redentora a la Guardiana Pero bueno Está esta carta Que se llama Redentora De la Vanguardia Y luego está Sena en sí En otra carta Pero bueno No sé si es la misma Persona Pero... Es Sena Que me digan Que es una Redentora Me da igual Sena también es otra Redentora Pero bueno Vamos a coger Demacia Que tenemos a Redentora Oh... Directamente Es que esta segunda No me gusta El vestijo de Masaya, macho Otro aliado Para robar dos cartas Vamos a jugar full De esto, macho Engulli Almas Me encanta esta Ojo Mata un aliado Para convocar un Edepto Aleatorio De coste 2 Con infracción Vale Posesión Sustrae un Edepto Esta ronda Sacerdotista Solidaria Cuando se invoca Retira El resto de aliados No Pero es que está Yasuo Está el primo de Yasuo Está Yone, macho Joder, macho ¡Hombre, Seto! ¿Cómo estás? Bienvenido Me viés aquí Haciendo las encuestas, macho No sé si pillará El primo de Yasuo O esta de Engulli Almas, tío Me encanta El umbral de la muerte Voy a hacerme Full cartas de estas, tío De umbral de la muerte Porque tengo un mazo de ellos Y quiero ver si puedo partir la boca en esto, macho Es que este de Engulli Almas Se la pone saca lista Y como tiene robo de vida Y tiene un montón de vida De tanqueo Y es que es una burrada, macho Vale, vamos a poner esta mismo Carnicero voraz También 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 Es que todas las cartas de estas De... ¡Ojo! ¡Seto! ¡Ojo, Seto! Y muchas gracias por la sub Madre mía ¿Cuánto lleva ya? Tres mesazos Let's go Toma sub para ti Muchas gracias, Seto Voy a poner el cofresillo Un momento No sé si se está viendo Pero voy a ponerte el cofresillo En Street Lots ¿Dónde está? Madre mía Se me ha deslogueado esto, macho Logueamos y te envío el cofresillo ¿Era uno o dos? No me acuerdo Eh... Gift chest Aquí está Seto 120 Ahí está Cofresillo para Seto Let's go Tendrás ahí un montón de cartas, macho Seguro Así que Vale A disfrutarlo He comprado el Pokémon Y estoy todo viciado Ya lo he visto en Twitter Te estaba Bueno, te estaba utilizando ahí En cola Y he dicho Vaya, estás a pegar el viciote aquí Y no se ha pasado Voy por aquí No pasa duda Va a estar todo viciándose Al Pokémon espada Y yo aquí Jugando a las cartas Vale A ver, voy a ponerme esto, creo Lo de arena Tres vidas son A una unidad Porque esto de retira Y estas cosas A ver, no veía arañas A toda una unidad Me gusta más esta Me escurrizo el más allá Espérate Hombre, a soledad me paso Ahí está Ahí te veo Seto Hostia Vale, vamos a coger Es que arañas No veo usar arañas, macho Cuando se invoca Más una al resto de arañas Pero es que no tengo Carta de arañas En esta mano No me gusta La sacerdotisa Esta solidaria, macho Me tengo que coger El escurrizo del más allá Que se reduce el coste Por cada aliado Que se haya muerto Que cruzamente Esta carta La saqué por uno De coste, creo Una vez Porque se murieron Un montón de arañas Y la puse en eso En la paraja De cartas de arañas, macho Porque siempre se me morían Todos Y al final saqué Verde de 10 de coste La conseguí en uno Y esto me gusta Eh, otra de carnicero Llamada de Daniela Hmm Hay un aliado Aleatorio Que haya muerto En esta ronda Ojo Es hasta Tres espíritus desatados Invoca dos Jinetes espectrales Ojo Esa es de la del Hecarim, macho Arañas Y Sucarbida Es que no quiero arañas, macho Pero es que Sucarbida Es Sucarbida ¿Sabes? Y a Suscrime también Ahí está, Seto Ahí está Ahí me gusta Tienes la Esto El emblema nuevo Tienes la Joder, tío La vara de Soraka, macho Quieres un full support De Soraka Ahora Es uno de mis campeones Favoritos también De support, macho Así que Usa bien Tu Tu vara de curar Vale, pues No sé si coger esta, macho Solo por esta carta, macho Me gusta Porque Trenas 3 de vida Por ejemplo Si el enemigo tiene Una carta, vale Que tenga 3 de vida Lo mato Y directamente Pues esos 3 de vida Me los meto al nexo, creo Así que Bien Pero no me gusta la araña Porque no tengo Cartas de araña En esta de aquí Me estoy haciendo La del Z Y 3 Así que Me cogería O esta De hacer espíritus De estos Y No sé si esto Macho Es que el carnicero Voraz, tío Es la polla, tío Por ejemplo Esto De los espíritus Cogería un espíritu De estos Que directamente No me cuesta nada Y puedo invocar Uno de estos Los espíritus Son 1-1 De ataque Pues directamente Cojo 1 Y lo transformo En la tipa esta Que es un 3-2 Así Por la face Vamos a coger esto Que son también De esto Es que estoy haciendo 12 de esto De la casa De 3 machos Vale Tenemos ahí El Céfiro Sabio Nos ata Carta en la mano El asesino De las sombras Me gusta Como se invoca Robo una carta Espectro de la niebla Vale Otorgo Más 1 Ah Todos los espectros De niebla Liados Me gusta El Yurashi Es que Si me dan elegir Entre Yurashi Y esto Es que tío No sé Bueno Ahora viene las motos Por esa Disculpadme por las motos Vale Pero es que estoy En medio De la city Todos pasan Todos los coches Para acá Así que F Si escucháis motos Coches Personas gritando A ver Que te comentas Me he comprado El Pokémon He ido a un sitio Haciendo tatuajes Y hasta todo El partner Ojo Haciendo un tatuaje O algo O sea Y no me lo han dicho Yo quiero ver El tatuaje Bro Haciendo un tatuaje Yo quiero verlo Me gustan el tatuaje Porque así Me digo Hostia Y si me hago uno Me voy a hacer una idea De quien tatúa Yurashi Es que no sé Si pillarme Yurashi Y esto Que te da O tres de ataque O tres de vida Es que esta No Ni de coña A ver Solo cogería esta Por esto Por robar una carta Pero en Yurashi No sé yo Mira que me cojo A final esta Si muero un aliado Esta ronda Enflígete de daño A unidad enemiga Cosa que Es posible Vamos a piar esta Me he hecho Un piercing Ojo Me he hecho un piercing Pero aquí En la nariz En la boca En la ceja ¿Dónde? Pero si en mi cuenta Dista están Los dos tatuajes Que he hecho Ojo Ahora lo veo Ahora después lo veo Cuando acabe el directo Cojo el mobile Que lo tengo aquí Y estoy leyendo Y me pongo a ver Las fotitos Esto que es Esquirla del alma Invoca una copia exacta De un aliado En dele Y uno Uno What? El cronista De la runa Este me encanta Mata a uno Y luego lo revive Es como que En esta ronda Me mato uno Y al rato Pues luego lo revive El espejito Espejito Pero una copia Del endeble Espíritus agitados Apoyo Otorga Más uno A todos los endebles Que apoyen Arañas Y el carcelero Es que me encanta El carcelero Me encanta El carcelero Vamos con tres Tiene que ir el carcelero Tío Es lo que hay A ver Esto que es Guardián maldito Última liente Invoca una animación Profunda Me encanta Sucar vida Vale No hay más que mirar 4 de vida Ya es mejor que esto ¿Sabéis? Esto es Uno de daño A todas las Unidades enemigas Y tu neso Se cura tres de vida Y el tipo este Bueno eso 11 de 15 Me quedan más sinergias El carcelero Y venganza Mato una unidad Sombra malmada Endeble Vale Esto me gusta Este combo La pastora de almas Y el Endeble Este que flipas Arañita Y al tipo Que revive No sé yo Es que esto está muy guarro Tú imagínate Que tengo esta carta Y tengo este Cojo a este Mato a este Sale una araña Lo revive ¿Sabéis? Entonces te diría El tío este Una araña Y el tipo este Es un multiplicador este Tío El cronista de la runa Esta Y este sería el carcelero Que me gusta Ya tengo ¿Cuántos carceleros tengo macho? ¿Dónde está el carcelero? Tengo ya dos carceleros Creo un adepto Con Eso Último aliento De cualquier región Que cueste Tres de maná Mato a una unidad Pero Mato a una unidad Sería Del enemigo Es que esta no la he probado mucho Creo que sí No sé Espero que sea eso Si no F O pillo esta Pastora 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 ¿Hacemos? Es que no sé Casi el macho Es que me ponen aquí Estas Que son las clases Que tengo Y me están jodiendo La cabeza Macho A ver Uno En la nariz Setum Se llama No sé Si sabes cuál es No No sé Quien es Setum Pero lo veré En Instagram Si no tiene el file a fotico Si no tiene una serie de anime Y todo eso Pues Lo veré después Si es el tatuaje Que estás diciendo Porque es que ahora mismo Me dices Pues El protagonista De esta serie O De esta cosa O el dibujito Pues ahora mismo No veo mucha serie Estoy viendo ahora O últimamente Inuyasha Y así Que pues si me dices Que estás Tatuándote ahí A los personajes De Inuyasha Esterea Así que me los conozco todos Pero de Excepto ahora mismo El que has dicho ahora El Setum No me suena Pero lo veré Ahora en Instagram Cuando pueda No sé qué pillar de estos Macho Estoy indeciso Porque son de las cartas Que tengo aquí Ya seleccionadas Que son Las de Las almas perdidas Y Y esto Y no sé Macho No estoy Decidido todavía A ver Esto es para hacer La jodienda De clonar Macho Y con esto Pues buffear A los Endebles Porque me da Un Endeble Y me da Buffar a los Endebles Y esto es Vamos a coger Esta macho Tengo un montón De dos De coste Ojo Vale Les corruzo El más allá Y esto Endebles Vale El Kim Kou Invoca dos aliados De coste uno Al mazo Me gusta Vale Araña No me gusta Y esto Es que No me gusta la araña Esta mierda Pero me encanta El lamento Marchito Porque le pegas De uno y daña A todos Macho Y tú en eso Se cura ¿Qué hacemos? Porque me da Esta carta Rito Por favor Me da Elegir Aquí esto Me está jodiendo De aquí Quiero esta De aquí Quiero esta Y de este Pues Este Lo de arriba Y este de abajo No mola Tío Me está haciendo La jodienda Aquí Rito Por cierto Los que estáis viendo El directo A ver si os cae El drop Vale Porque esto Random Directamente Te puede caer Ahora mismo Te puede caer Dentro de 10 minutos De media hora Lo que sea Pero caer Cae Está activa Los drops Y ahora mismo Estoy Comiéndome la cabeza Porque todas las cartas Que hay aquí A elegir Porque esto es la misión Elegir entre estas Que estáis pidiendo Y las que me gustan Es esta de aquí La primera de aquí Y la primera de acá Macho No voy a ponermelas Aquí en todas En una En registra No Tienes que elegir Una de cada Macho Pues no sé Cómo hacernos Macho Me quedo con esta Aunque no me gusta La araña Y de esta Espérate Yo creo que voy a caerme Con los ninjas Porque la espada De Shinkinko Está bien Es robo de vida Y es Ilusorio Vamos a coger esta Pues Uff Estoy sufriendo Macho El carnicero Bolaza Tengo que Matar a un aliado Vale Un aliado Muerto Bueno Esto tanto Lo está mal Marca de las islas Otorga Un aliado Endeble Más 3 Más 3 Imagínate Esta carta Que estamos pidiendo Ahora Marca de las islas Que tiene Más 3 Más 3 Más esto Sería esta Un 7 7-6 Sería una burrada En una ronda Y a pegar con 7 Burrada ¿Por qué Rito Me hace esto? Vamos a coger esta Pues Por los loles A ver Tengo Esta ronda Y otra Vale Lanza negra Cuando se invoca Creo una mano En la copia Un aliado Que haya muerto En esta partida Mira Esa me gusta Si se me muere El 3 Me hace una copia En la mano Buena esa ¿Qué más cosas? Cuchilla Veloz Vale Esto es como Lo invoco Directamente En la primera ronda Es ilusorio Retiro una unidad El Harwing Harwing Se llama así En la carta No me la estoy inventando Revive A las 6 unidades De mayor coste Que hayan muerto En la partida Y el otorga Endeble Me gusta Me gusta Me gusta más Que incluso esto Porque esto es A todas Revive A 6 unidades De mayor poder O sea Si me muere 3 Y un montón De bichos Que tengan mucho daño Y esas 6 Más fuertes Que se han muerto Reviven Y los tocan Deble Pero es que Esta Me da una copia Del aliado Que ha muerto Esto es para Una Una ronda 6 Y hacerle la del Pulpo así Y tomar Fuás Le saco un montón De cartas O Esta Y me da una copia Y puedo usarla De nuevo Sin endeble Y tal Pues no sé Macho Bueno Y esto ya Ni hablarlo Del espectro De la niebla Directamente Todos los espectros Le dan más uno El ataque Pues va a ser Que voy a quedarme Con esta Que me da una copia No sacar Un montón De endebles Pero es que Esta es muy cheta Tío Esta Sacar 6 De golpe Así Del saco Cachis en rito Macho Que hacemos No me decido Maldance Estral O el más allá Votación Voto a favor Como los Simpsons Voto a favor Voto en contra Yo no No sé que hace gente Porque esta de en medio No me gusta Vale Directamente retiraron Una unidad Y el bicho Ese No me gusta Luego se le va La ilusión Esa No sé Qué hacer El Horro 20 O la Danza Negra Vamos a coger Esta directamente Creo Solo por eso Que me da Una copia Exacta En la mano Vale Ahora me dan A cambiar La reliquia Por el protector Otorga Más tres De aliado Ojo Ni tan mal La carta esta Pero es que son Tres espíritus Tres espíritus Por un bicho Que me bufa Juego a esta carta Retira Una liada No No A ver Cambiaría Esta a lo mejor A lo mejor Es que me voy a tres Pero es que me bufa A uno Para siempre Permanente Más tres Más tres Y sale esta Para jugar Lo hacemos No se si he hecho bien O no Pero bueno Yo creo que si Bufear a una A uno de las cartas Está bien Cancelar No Ya está Crucemos los dedos Ah Juguemos Juguemos Vale Hemos cogido Las barajas D3 Y Zed No va a ser localista Pero tengo A Zed Y a 3 Y tenemos la de Full Full sombras Suena bien Full sombras Ha salido random Vale Jugamos contra el señor Fox Marshall Marshall Me suena lo de Como conocí a vuestra madre Marshall Eriksen Vamos a cambiar esto Hay un aliado aleatorio Que haya muerto En esta ronda Paso Saca mi carta buenas Ahí está Esas son las buenas La de más uno Vamos a partir bocas Ojo Me ha tocado esta El escurrizo más allá Se me muere Ya os he dicho antes No sé si la habéis visto antes Pero bueno Lea de nuevo Se me muere uno Esto Vale Vamos a sacar esto Vale Si se me muere Un compañero Ojo Me está saludando Saludamos Si se me muere Pues reduce el uno El coste Pone 10 Pues luego pondrá 9 Atacamos con este Si me lo mata Que va a atacarme Seguro Ah no quiere atacarme Pues bueno Uno de daño Si me muere este Directamente sale una araña Que luego usaré esto Para matarle a otro ¿Sabes? Buenísimo Ah tío Saquemos Saquemos ¿Tiene ahí más cartas que yo? Calista y Z Ah Él tiene calista Yo tengo a mí 3 Yo tengo a 3 F ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mismo Cohete Tanquéalo Vale Me ha dado una araña Se reduce el coste 8 Estáis viendo De 10 Ah 8 Ya se han muerto 2 amigos Vale Y ahora me ha dado El centinela Esta Robo una carta Buena esa Ojo Esta me gusta Más 3 Más 3 A ver si me sale el 3 Y así tengo más 3 En el daño Vale pues Tengo un espectro No No tenemos espectros Cuando se invoca Otorgo más uno A todos los espectros Espera 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 Más uno A todos los espectros De la niebla Aliados Estén donde estén Vale Pues a todos los espectros Que tengo en todas las cartas Se le suma más uno Se supone Estén donde estén Vale perfecto Ya está Hemos hecho el Espérate Esa carta Hola Último alimento Inflige Une daño A ambos nexos Buena esa Vale Suicida Eres un suicida Tanqueame eso Compañero Otorno aliado Otorno aliado Más 3 Más 3 Vale pues mata Mesa directamente Uno daño a los dos Vale Perfecto Estupendo Me reduce el coste Del escurridizo Ya tengo 6 De 10 Vale Se me ha quitado 4 de coste Como Nada Paso No voy a usar esto Ni de coña Para matarle esa carta Si fuera A Kalista Que tiene a Kalista O Zed Pues si Ojo Tengo a Zed Vámonos Vale Se va a matar a esa Y ahora la revive Estupendo Eres un Estratega Si saco esta No, no puedo Ahora mismo Vale Vamos a sacar Vale Ahora invoco más ¿No? Invocados aliados De coste Un almazo Tanqueamos esto Voy a recibir uno de daño Solo Creo que si se muere este Reviva al mato No Directamente se muere Ya está Vale Como se va a morir Es un mal gasto Tengo que matar Cuando saque a la Kalista Que la va a doler Que flipas Voy a guardar esa carta Esta que te tienes La danza negra Cuando tenga eso Un Zed O Kalista Que no se puede recuperar Esos respetros No sé Macho Vamos a coger esto Y buffamos al Zed Yo creo que si Es buena idea ¿No? O Zed O buffamos al bicho este Vamos a ver Buffamos al Zed O buffamos al bicharraco No sé Macho Zed o bicharraco Vale Yo creo que Zed Porque saco una copia Vale Directamente Vamos a ver Como sale Esta Videojugación De cartas A ver Está pensando Vamos a ponerle Para que piense Le ponemos al Himmer Donger Que piense bien Vale Vale Me saca otro de estos Lo mata Lo revive de nuevo Con la misma vida Este Pues eso Se buffa Pensando ahí Que cabrón macho Pues pasamos Directamente No puedo atacar Qué asco Me dan las cartas Estas ¿Viste eso que lo he dicho? Es que estas cartas Es jodienda Vale Acaba de sacar otra carta Macho Se ha buffado Que flipas a ese Vale Pues pasamos Se le quita el buffo Ya está En fin Tenemos a 3 Vale Tenemos a 3 Gente Ya está Hemos ganado No hay broma Tenemos a sed Y a 3 Vale Matas A dos aliados Vale Mátalos Y tienes a un Renek Buena esa Joder Esta carta mata a dos Y tienes 7-7 Estupendo Puedo coger esto Que asumo Pasar No pulsar esto Porque me sale brillando A ver Puedo coger Vamos a sacar eso Y ya está Que tanquee un poco No quiero sacar el 3 Aunque debería Buena esa Espérate Se va a buffar algo más Vale Me quita el bicho este Estupendo Te voy a tanquear a este Pues he listo Vas a matar a este Pero este va a atacar Y no va a atacar con 7 de daño Y eso se queda así Vale Y ahora este ataca Y no puede Porque he bloqueado Vale Pues ahora ponemos 3 de daño Para este Este Si Vale Te lo comes Y ahora podemos hacer una cosa Podemos sacar el escurrizo Por 3 de esto Es una burrada Hemos reducido el coste Una barbaridad Sacamos a esto Que si lo matan Pues ya está Lo hemos visto antes Saca una araña Cosa que es worth Vale Estamos en el sucador de vidas Me gusta Sucador de vidas Sacamos a 3 He visto morir A 6 personas Yo creo que Si va siendo hora De sacar al 3 O como es la historia Sacamos al 3 Es que no sé Cómo ponemos El emote del 3 Porque aquí está Bug macho A ver Cómo era el emote del 3 Un momento Macho Me ha matado al 3 Cómo Tío No puedo ver En el móvil macho Me ha matado al 3 Buena eso No pues nada F Físimo Me ha matado al 3 Gente ¿Dónde tengo al 3 Macho? Lo tengo en icono Londam 3 Vale Todo minúscula No me deja escribir Londam 3 Ah sí El emote del 3 Ahí lo tenéis Pues nada Me ha matado al bicho Ese El 3 Macho ¿Qué es eso? Cuando mismo Carrello A un alión Aviatoria Entre los que tengan Mayor poder Macho Vale Pues te suco La vida Este Directamente Me curo Un espectro La niebla El espectro La niebla Me encanta Vale Me sacas al carcelero El bichito ¿Y qué más? Venga Sácame todo Compañero Mira Con esto te tanqueo eso Y con esto te mato a eso Directamente ¿Qué es lo que quiere de mí? Lady Elisa ¿Dónde estás? Vale Ojo Tenemos esto Gente espectral Invoca dos jinetes O saco Zed No sé Tío Macho Vamos a sacar a Zed Macho F Ojo Que lo tengo más 3 Verdad Lo tengo bufeadísimo No me acordaba ¿Vas a matar a 3? ¿En serio? Me cago en tu madre Mira Mira Caga en su madre Macho Pues ahora te mato Y ya está Tanquéalo Cohete Jecarín Tanquéalo Se muere Se muere Se muere Ojo Me gusta el Este Me gusta este Acabo la ronda Y A ver ¿Qué me sacas? Más uno Los aliados en la mano Fuck No tengo aliados En la mano Hay mierda de carta Macho No Calista Más siete y daño Más uno Los aliados de la mano Si no tengo aliados Pasamos Creo que me ha ganado El colega este ya Me ha quitado al Zed Y al 3 Dos campeones Que tenía A ver Once Doce Doce de daño Para Para ¿Por qué me pone esto? Para usarlo Si no puedo No puedo usarlo En verdad que esta no bloquea Me la como Por la gracia del señor Pasamos Del señorito Que no puede bloquear este ¿Verdad? No me acordaba Que esta carta No puede bloquear Solo puede atacar Buenísima Revol Comienza una ronda Y si consigo una Ahí ha muerto O sea Este se muere Y a la siguiente Después de La ronda Revive Y tiene un Más uno Más uno En cabrón Vale Tienes un Zed Una Kalista ¿Qué más? Yo tenía A3 y a Zed Me los ha matado El cabrón No tengo campeones Directamente El Tien A Kalista Y a este O sea Que mon mierda Yo que sé Está más perdida Esta partida Que flipas Esta partida Está perdidísima Una vida A cambio De otra Buena esa Vaya Más uno A los aliados Usémosla pues Ya es Tu Ya salió Macho Ataquemos Con toda la mierda Ya caemos Con el asustimiento Y ya está Me lo va a tanquear Y luego Me voy a morir Ya está Fin de la partida Tengo 7 vidas ¿Cómo se menciona? Un adjetivo Se roba una Bueno Kalista se lo ha muerto Ni tan mal Se lo ha muerto Kalista Espero que no tenga Igual que yo Vale Este revive Como la pasilla Como os he dicho Cada vez que muere A la siguiente revive F Wow Has invocado a Zed Wow La has evolucionado Se ha acabado la partida Primera misión de hoy F No me han salido las cartas Directamente Tenemos 7 intentos Me van a cambiar Este por la venganza No Jinetes Por el bichín No Esto Por el carcelero No Seguimos con las mismas cartas Confío en las cartas Primera fallada Tenemos 2 2 por perder Vale Tenemos 7 por ganar A ver si es posible Juguemos ¿Cuántos somos en el directo? Por cierto 5 personas Muchas gracias por estar ahí Seguimos Por la videojugación Bueno La moto Ah Fuck Estoy heladísimo Gente Hace fresco No Lo siguiente Aquí Sin sergadón térmica Que hay un montón de humedad Entonces pues El frío Se multiplica por 2 Pues se te mete Por todas las ropas Macho Ropas que te pongas Ojo Ojito Me gusta Este no tanto Me quitaría incluso este Creo Si Vamos a beber así Las cartas Bueno y tan mal Le saludamos Al compañero El señor Raymond Saquemos esta ¿Qué es ese ruido? Mace lo del same Pues bueno Eh Y de una carta tengo 2 Genial Vale Me da el turno Ojo Araña Arañote Vale Puedo atacarte ya Te puedo atacar con 6 de daño Así de gratis Y solo he gastado 2 Toda energía Y tengo esto Macho Agüita Imaginarse Todas las cartas full de esto De muertos Macho Hacia ahí toda la baraja entera De De bichos Vale Está pensando el tío Es como Estoy así Bueno Haciendo cálculos ahí Mira compañero Te veo ahí crudo No tiene nada para sacar ¿Verdad? Pues te mato Y ya está Se acabó el sufrimiento Ahora me han salido bien las cartas Vamos compañero Que te quedas afk 3 2 1 Y se acabó Vale Vale pues me toca atacar A comer nepe Y ya está Le pongo así como el sen Así Y ya está Se la come Se la come Con papas Debería comérsela Si no pues F Que se retire Vale 14 Vida al nexo Estupendo Maravilloso Yo creo que este Se ha ido ahí al aseo o algo O a la cocina Por comida Y Es que Directamente no está jugando Ha dicho Hostia ¿Cuántas cartas más acá en un momento? Y ya está Se ha ido ¿Veis? Ha omitido Es que no está jugando El compañero es Raymond Se ha retirado ya de la mesa Macho Voy a decir Rendirse Quédate entonces Turno de rival No va a contestar directamente No va a jugar nada ¿En serio quieres perder la partida? Ojo Que quiere perder la partida El compañero Vale Tengo una win Entonces ¿Tenemos win? ¿Se viene? Pasamos No Yo ataco Hombre Yo tengo cartas Yo ataco Macho Se ha retirado Lo sabía Yo este Este se ha ido por ahí Y ha vuelto Diciendo Hostia Me falta vida en el nexo Hemos ganado No me lo creo Tiene experiencia Estupendo Hemos ganado a una gente Eh What Selección de campeón Ojo Tres Hecarim Es que Hecarim Has atacado Con ocho más aliados Con Endeble Me gusta Me gusta Me gusta A ver Tres Es lo que hay Tenemos una win Let's go Si ganamos todas Nos dan una recompensa Se supone Nos dan algo Seguimos Bueno Las motos Están fuertes hoy Están bufeadas Por mi barrio Están bufeadas Pega el eco Entre los árboles Bueno Iba a decir árboles Entre los edificios Y bueno Sube hasta Hasta mi casa Tenemos a la tipa esta A la cerda Al tres Y al bicho Vamos a quitar este A ver si me dan el carcelero O el de la araña Me da lo mismo Estupendo Y la voy como de antes Saco el tío este a la araña Lo mato con esto Sala una araña Y ya tengo tres cartas En la mesa Vale Vale sacas a ese Yo también te saco A este Juguemos al guarro A ver quién es más guarro De los todos Venga Vamos a saludarle Vale Ah bloqueamos Vale Tenemos una araña Los dos Estupendo Juguemos Tengo las manos frías Me estoy helando las manos Me estoy metiendo las manos Aquí bajo las piernas Mientras no estoy tocando El ratón O el teclado Tengo las manos Congeladísimas Vale Me gusta Me gusta Me gusta Un tres ahí Con cuatro o seis Macho Ojo Ataquemos 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 Con la señora Esta con cara de cerdo Vale Me quitas uno de vida Oh Pero te mueres Araña ¿Qué tenemos? ¿Qué es eso? Vale Me matas a esta Oh Oh no Me has matado El bicho ese Me estoy pasando pipa Con el tío este Se llama Ismetravi Algo así Se llama Ojo Este Stephen Cuando sobrevivo Al daño Consigo Más tres de No me gusta No me gusta Si sobrevive Le da más tres de daño Pues no te voy a poner daño Compañero No soy tan Monger Te pondré daño Cuando te mate Directamente A ver Un espectro Niebla O arañas Espectro O arañas Espectro Arañas Espectro Arañas ¿Qué saquemos? Espectro Arañas ¿Sacamos arañas? Arañas Saquemos arañas Saquemos arañas Será divertido Venga compañero ¿Qué es esto? Roba un campeón Vale Tenemos arañas Yo creo que hubiera O sea mejor esto Porque con cinco Si que puedo matarle a ese Para pa pa Para pa pa Vale Da igual F Que me tanquea alguna Y le sumo Tres de daño Será cinco de daño Venga va Tanqueame Vale Más tres de daño Y ahora conjo Al granadero Let's go Me encanta Me encanta Este tío Infligido de daño Al nexo enemigo Me encanta No se muere Quiero sacar esta ya ¿Puedo? No Tiene brown Qué asco macho ¿Odiamos a brown? Sí A ver Tengo a tres Me gustaría sacar al tres Macho ¿Cómo la hacemos? Tanqueame esta ¿No? Crack Es que ahora brown Va a tener Me va a pillar una de estas Te vas a quitar dos Dos de vida Si me muero este No se muere este Macho Tendría que morirse un aliado mío Es que al brown Si lo tengo herido O me mata a uno O me mata a uno Pues puedo usar esto Vale Vas a matarme a uno Pues luego te voy a matar al brown con esto O sea Te quito dos Más tres de daño Dos más tres de daño Ojito Vale Bloqueo Te vas a bufear de nuevo ¿Verdad? ¿A que sí? O sea Este va a ser Un ocho tres No Ocho Ocho uno Ocho uno Estupendo Me parece estupendo Solo puedo sacar este Ocho uno Vale Vale O sea Cuando se muere Dos de daño al nexo Me encanta Puedo sacar al tres ¿A quién matamos? Ahí está Vale Me da otro aliado Que es este Estupendo A ver ¿Qué hace? Eh Cuando se briga un daño Más tres Joder tío Él ha tocado las buenas Macho A este O como la historia Pues creo que ya no sobrevives Compañero Adiós a tu carta Venga Una bruzo Ahora solo tiene El brown para tanquear Y esta Si sobrevive A ocho de daño ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Me vas a matar a esto? ¿En serio? Pues estupendo Lo veo estupendo ¿Puedo atacar tía? Venga Gracias Si muere este Le pego dos de daño al nexo Tanqueame esto Crack Vale Brown se tanquea A tres de daño Ahí Estupendo Se va a bufear a esta En serio Vale Vale Te quedan siete de vida En el nexo No sé cómo lo ves compañero Las matemáticas Yo las veo Estupendas Vale Si se muere este Me da Un hechizo De coste seis En la mano Estupendo Otro bicho De estos Que quema bichos Estupendo Tengo que sacar el tres Cuando pueda A ver Si saco el tres Le voy a sacar Esos cuatro Joder Sacamos full mierda Y ya está Ganamos con la full mierda Ganamos Seis Vale Vale Robo de vida Pues no te voy a tanquear Esa mierda Así por la cara Me comose De daño Y ya está F ¿Qué es eso? Más dos de vida Esta ronda Pues ok Y sacamos Al fucking tres Vale Ya está Tanqueado 8 de daño Con brown Estupendo Puedo tanquearme Un poco más A ver ¿Cómo hacemos esto? Cuando muere uno Me recupero una de vida Me quita tres No sé qué hacer Ataquemos con ese Y con este Vale Ataquemos con eso Vale Vamos a sacarte poros Que cabrón Que cabrón tío Vale Te transforma al brown Estupendo Por mi estupendo Vale Asesina a todos los enemigos Con cero poder Y aplica escarcha A todos los enemigos O sea que brown Asesina a todos los enemigos Que tengan cero de ataque Perfecto Por mi estupendo Te voy a matar a ese Directamente Adiós brown Creo que te mato ¿No? ¿No te mata brown? Let's go Le mata al brown Le transforma al brown Y le se mata En su boca Let's go Vale Tengo ya dos Dos unidades Que he visto a morir Otra vez el tío este ¿En serio? Madre mía Vale Uno de daño a todos Y Cura tres en nexo Estupendo A ver Tengo nueve Vale Pues sacamos a este Tenemos esto Pero es que esto Me perjudica Que flipas Porque ahora Las cartas que tienes Si sobrevive al daño Si sobrevive al daño Cinco de vida Vale Me da igual Que se muera el tres ¿Sabes? Tres de daño Aquí le puedo quitar Tres de daño Tres de daño Tres de daño Tres de daño Dos Tanque algo Macho Dos A ver si me sale En la partida Vale No sé No sé yo Esta es la veredía Gente La han salido En las cartas Buenas De buffarse Ojo Cero de coste Y ya estaría Mira si Si me han matado Un montón de cartas Que me han salido Por gratis Increíble Feliz Acabemos con el sufrimiento Ya está No tengo más cartas Gente Ok No me va a servir Ni zen Ni macho Bueno el tres si Tenemos más Y las cartas buenas Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Me tiene que salir Cartas Me han salido Todas las buenas No jodas Estaba diciendo Este No se rinde Sin cartas No me rindo Estoy esperando Que me salga Todas las buenas Bien Retiro un aliado Tengo los aliados En la mesa Y se bufa Eso Estupendo Menos 22 Hemos perdido La misión Si Estupendo Llamo ya Dos misiones Perdidas Omidí Intercambio Venganza No No Vale Hemos ganado Una Una perdida Si pierdes otra Hemos perdido ya La prueba Vamos a jugar Confío en las cartas Espero que me salgan Las buenas Que no me ha salido En buen orden Cuando uno quiere Claro Te haces una planificación De las cosas Y luego Te salen como quieres A ver si suerte En esta Tibique 0 3 20 Vale Empezamos con esto Vale Esa afuera Vale Me das un 3 Y este Saludamos Somos buena gente Saludamos Somos buena gente Vale Me llevo uno de daño Estupendo Me llevo uno de daño De coste 1 Como es la historia Tengo un montón de cartas De coste 1 Me salen estas Esta no Esta no es Tampoco Esta la perdemos Gente Ojo Y me dan otra De coste 4 Es que lo flipo Vamos Si Mocha Crea en la mano Una copia exacta Un aleado Que haya muerto En esta partida Pasamos Directamente Esta la hemos perdido Es que no me han salido cartas Macho No me han salido cartas Ni ni una No me han salido las cartas Buah Me salen el coste 6 El espadachín o este Invoca a los aliados Ojos bien abiertos Cuidado con las ramas Vale Vale Yo también tengo eso Vale Vale No me gusta esta Pero bueno No le dale ascos Vale Vamos a tanquearle No un poco No me han dicho ¿Qué es eso? Otra en realidad Por robar dos cartas ¿Y qué pasa con eso? No Y en acción profunda No me jodas Pues F Igual Por saco Ataquemos Está perdida Ya no hemos sacado La mano Que no nos ha tocado Coste bajo Que sí Que está el 3 Y todo lo que quieras Pero No me han dado de esto De coste 1 Al principio Si Se matará eso Bufeamos a todos Bufeamos Hermanos Nacidos De la batalla Vale Están un poco Bufeados Aquí esto Bufamos al 3 7-9 A ver Eso está bien 7-9 Un 3 Puta de puta madre Pero no lo tengo En mesa Que tanqueamos aquí Macho Vale Pues este se muere No aguanta el daño Y este se muere con eso Y ya estaría Se muere Y se muere Estupendo Todo calculado Y ahora Me sale el 3 Uff ¿Qué hacemos? Hemos sacado el 3 malo Tiene que sacar el 3 bueno Le bufea al 3 para nada Para convertirse en esto Soy listísimo Está sacando full mierdas ¿No? Creo que me va a gustar esto A ver Matemos a eso Este muere Directamente Adiós Elisa Se me cura uno Cada vez que mata uno o tres Se cura uno de vida Estupendo Pues ha caído esto Vale Fíjate daño A un enemigo Invocando en esta ronda Pues matamos Vale Espérate Fíjate daño Acá Enemigo Vale Perfecto Me gusta Tanqueamos a este Tanqueamos a este Tanqueamos lo más gordo Y ya está Tanqueamos lo más gordo ¿A dónde crees que vas? Vale Sacamos a 3 Y ya está ¿Se cura? Cuando me da un enemigo Se cura una de vida Pero no se cura macho No se cura una de vida Que falso No se cura No se cura Vamos a sacar esto Saquemos a ese Una araña Estupendo Vamos a ver Tengo A 3 casi muerto Y este aquí He hecho mal En bufear al 3 Al otro macho Y luego este No sacarlo Sacamos arañas O espectros Matar una unidad Al enemigo Matemos la araña Y ya está Tenemos a la teletransformada Me encanta ¿Qué hacemos? Hay un aliado Aleatorio Oh, espérate Vamos a ver Bajame una carta Para robar No sé qué hacer Es que esta no me gusta Podría matarle otra Espérate, espérate El jetty Sacamos arañas Pues Cuando se invoca Rey Hubo un campeón Alíado aleatorio Entre las que tenga Mayor poder Ajá ¿Y esto qué era? Vamos a sacar esto Saquemos eso Vale Arañas Estupendo Vamos a ver Este tanquea Eso Tres Dos de daño Alguno Este Pues espérate Y Esa por ejemplo No, no puedes tanquear No se cura Es cuando ataco Bueno, sí Buena esa ¿Sacamos al ser este? Nada, me quedo sin Maramachi Sacamos arañas Saquemos arañas ¿Qué es eso? Han muerto tres Saca Billemau Perfecto Estupendo Se han cogido unas cartas Full arañas Trinamerca lista Elice No me gusta Místico salvaje No me gusta eso Este cuerpo Ya no es mío Vale Vamos a ir Mujerribon Campeon Aliado Adalatorio Vale Como se ha muerto el tres Bueno, ahora tengo otro tres Supone Nuestro pacto Está señal What? Se ha convertido No me jodan Pues vamos a ver Le podemos matar a Kalista Pero se lo va a tanquear este Porque ahora ha hecho esto Fuck Pues matamos a tres Nada, el tres lo dejamos aquí Ya está Estamos listos Tengo cuatro cuartos Bueno, cinco cartas Y el cinco O las pone todas O come al daño Ya está A comer daño Esto pasaría Vale Vale Nada, comés daño Estupendo Quiere transformar a Kalista Ojo La casitos La casitos Muchas gracias por el hosteo Raid Bienvenidos todos Del canal de La casitos Espero que lo estéis pasando Genial Estoy jugando aquí A las cartuelas Ahora mismo No sé si habrá saltado Anuncio o no Pero Me voy a esperar un ratillo Y ahora digo lo mismo Vale Creo que ha pasado ya Ojo La casitos ¿Cómo estás, bonica? Yo estoy jugando Cuéntame Joder, tío Este tiene todas las cartas buenas O qué le pasa Macho Estaba En las canicas Ahora Un ratillo Oh Pero habéis hecho muchos Muchos premios Te dejo Que me voy a trabajar Vale Que vaya bien el curre Que sea leve Y muchas gracias por el array Y bienvenidos todos y todas A este humilde canal A ver si os cae el drop Del jueguito Y el jueguito Y vosotros también Ojo Muchas gracias por el follow F Star A ver Que cogemos Macho Qué tanqueo aquí Macho Espera Estoy calculando Vale Se va a morir alguien Eso sí Se muere ese No, no Se muere este Tres de daño A esta Tres ES Dos ES Y este Ah, no puede porque tiene FEAR Ah Tiene FEAR Ah, como se te daño O sea F José14 Hola Soy nuevo No vengo No vengo con Paka Vale Con Paka dirá Laka, ¿no? Bienvenido al canal José Vale Estamos perdidos Ya está EFE Estoy haciendo misiones Y no me deja el juego en sí De pasar las misiones Que tengo que ganar siete veces Y he perdido dos He ganado una Tu viaje Ha llegado a su fin Estupendo, Rito Gracias ¿Cuánto llegamos ya? Recanar el botín ¿Qué botín recojo? Carta de campeón Ojo Un campeón ¿Cuál es? Fiora Ni tan mal No la tenía Descargada Embárcate Ah, no tenemos nada Güey Ah, no puedo hacer otra expedición Macho Pues no podemos, gente A no ser A no ser No hay nada para comprar, macho Meh No hay nada para comprarse En la tienda O como listo, eh Tengo el paquete este ya El inicial De cartas Hay que se os lea Que se está aquí desmadrando Y no nos puede contestar a la vez Es un troll No le hagas caso ¿Cómo que no? Le hagas caso Que tú lo baneabas A José ese Paca José Warhorse Ojo Warhorse ¿Cómo está, Pónica? Hacía tiempo que no te veía por aquí Warhorse La última vez que lo vimos Fue jugando al Pug Por un momento Inolvidables Ahí del Pug Podemos jugar A ver Tengo estos mazos ¿Vale? Ahí se os gusta alguno Tengo este de Sen Para los que jugáis al LOL Pues Sen Se supone que pone escudos Y toda la historia Pues en el lore este del LOL En las cartas Esto es Full barreras ¿Vale? Pone Barrier Team Pues eso Un montón de cartas Para jugar Poner barreras Brown y Ase Demacia Tenemos Demacia Y Jonia Que ahí sería Pues eso No tiene más que explicar Sería Lux Garen Y alguno de Jonia Seguramente Demacia y Piltovel Sería Jinx Y los de Demacia Élites Lo que hay Élites De Demacia Y de Ase De Freyjo Sería Ase Y Brown ¿No? Ah no Ase y Brown Está aquí arriba Pues bueno Será Ase Y full daño A tope Furarañas Que lo he enseñado en principio En el directo Si queréis O la repito Y eso Cartas Todo Sacas cartas Y arañas 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 Y Elise Ya está No hay más En de las ideas de las sombras No tengo todas las cartas Pero podemos desbloquearlas Porque le damos aquí En non propiedad Y me sale aquí 3 Pero no puedo desbloquearlo Porque no tengo esencias Ni tampoco tengo comodines Pero es que está broken Tener a 3 A Hecarim Vale Hecarim Que no puedo Tampoco desbloquearlo Porque no tengo puntos Pero tenemos a Trinamer Y Mierda Le he cliqueado para adentro No quería cliquearte señor Bueno igual Me entendéis ¿No? Y tenemos también Las cartas de Draven Las cartas de Noxus Que sale de Zarius Y full daño Carta de Noxus Frasor Que sería El Trinamer Con un montón de buffos de daño Y ya de por sí Trinamer es fuerte Es uno de los campeones Más vastos Que puedes encontrar En las cartas estas Y pues eso F Si te pillas esas cartas Voy a probarla después Ahora O la enseño Piltor y Zaun Sería Jinx Y un montón de cartas Trampa De hacer Mierda al enemigo Y decir Me voy Un install Juego Sería eso Las cartas que tengo De Piltor y Zaun Setas.com No es una página ¿Vale? Es como llamo yo las cartas Es mi modo de explicarme Que son las cartas de Timo ¿Vale? Esta de poner setas Y eso Son cartas que A Timo La pasiva Cuando tienes un montón de setas En el enemigo Pues se transforma El Timo Y tiene más daño Y le pones más setas Cuando va robando cartas Le va quitando vida Ahí por pasiva Entonces eso Os lo voy a enseñar A ver si os gustan Los jajas ¿Vale? Estáis viendo aquí a Timo No sé si lo tengo puesto Así ¿Puedo ver a Timo? No, no puedo ver a Timo ¿Cómo la historia? A ver Os quiero enseñaros a Timo Y lo que pasa es que no me deja Ah, vale Ahora Vale, este es Timo Es su plaza Monísimo ¿Vale? Y la pasiva es esta Cada vez que ataca al nexo Son cinco boletus O sea Cinco setas Para hablar aquí Entre tú y yo Así para entendernos Cinco setas Cuando ha Quince setas En el enemigo ¿Vale? Que la has atacado tres veces O la has puesto cartas ahí Metiéndole setas y setas Que hay un montón de cartas para eso Como por ejemplo Estas que están aquí al lado No sé si puedo pasarlas Estas Son cinco, ¿Vale? La pasiva Pues directamente pasa De este Timo Asquerosito ¿Vale? Que podéis ver De uno a uno Se transforma en esto Esta cosa Esta cosa Que es dos dos Y duplicaslo por letus O sea que vas robando Y dices Hostia Una seta Hostia Otra seta Y te va quitando vida Y ya está Es un asquito Y a ver por si Si es asquerosito Este campeón en el LOL Poniendo setas Pues imagínate aquí las cartas Pues esta baraja Es de eso Full setas Y asquerosidades Gracias Muchas cosas nazis Y es real Por el medio Puedo meter a uno Un campeón No sé Y ya está Lo que estáis viendo Setas y asquitos Por doquier ¿Podemos jugarla después? No Me faltan cartas Podemos jugar Las arañas Y os la enseño La de Piltover Que sale Jinx O la del Tryndamere Y la veis El Yasuo Se lo quitó un boludo Os puedo enseñar Las cartas Pero me faltan Un montón Macho No tengo a Yasuo O si Tengo a Yasuo Si tengo a Yasuo Pero que no me caben más Entonces que me falta Tempestad de acero Tres De coste tres ¿Dónde está esa? ¿Dónde está esa? Ahora no la tendré ¿Te imaginas? ¿Dónde está macho? Que de coste tenés ¿No? Tempestad de acero Ah vale Que no le he dado Al mostrar Estas que me faltan Macho De coste tres ¿Dónde está? Esta A ver No tengo ciencia En macho Bueno Si tuviera las cartas Pues jugaría esta De invocar a Yasuo ¿Vale? Es una full risas Ope leyendo Que estáis aquí Poniendo cositas Y me gusta leer siempre ¿Vale? A ver Bien la caja Que me voy a hacer Reír De culo ¿Tienes mucho delay? ¿O es cosa mía? Puede ser que tenga delay ¿Vale? Pero voy leyendo Cuando puedo Por favor Tener paciencia Me gusta leerlos Bueno chicos Te dejo Voy a reclamar Suerte con el directo Muchas gracias Warhorse Bonica Bye Warhorse Pues eso ¿Qué cartas Os puedo enseñar? ¿Queréis? ¿Queréis que os enseñe? Por ejemplo La de Esta de Trinamear O la de Jin Jinx Creo que sí Vamos a jugar en la de Jinx Y así la enseño ¿Dónde está? Vamos a jugar la de Jinx Y la enseño Ya que he perdido Las misiones Estas de De los eventos Estas que han puesto nuevo Vamos a jugar esto Ya se lo enseño La de Jinx Vale La pasiva de Jinx Esto Esto y esto Vale Apoyo Añade Cuatro copias De al aliado Que apoye Ojo O sea Si pongo Jinx Me sale Otra copia De Jinx Pero me saldría Esto Mierda Vale No Voy a cambiar esto Y esto Así Me saca Jinx Grande Me encanta Ojo Echo Ese es Echo Que no se engañe la vista Este es Echo Informando No No Timo No Por favor Me ha tocado Me ha tocado el tivo este Las cartas de Timo Que asco Ojo ¿Puedo matar a Timo? Gasta todo el maná Para jugar esta carta Inflige Vale Estupendo Ah No puedo ¿Puedo hacer esto? Para jugar Descartas Ojo Matamos a Timo Se viene ¿Puedo matar esto? Matamos a Timo Ya está Ya no puedes vivir No podemos Timo ¿Ves? Tengo una carta anti-Timos A mí no me timan Yo no voy a media mar Que va Imagina Recibo el daño Gratis Si no Si porque voy a gastar maná Para nada Voy a hacerle cero de daño ¿Sabes? Que me haga dos de daño Vale Estupendo Pasamos Si tenéis alguna duda O queréis el juego O hablar un poco sobre esto O directamente del Pug O cualquier juego Que queráis Podemos hablarlo Eh, apoyo Voy a sacar esta Pero no Quiero sacarlo No está apoyando a nadie Pero vamos a sacarlo Si saco Luego a uno Si que puede ser Que haga copia Me saca un poro No me gusta Vale ¿Cuántos somos por ejemplo Ahora mismo? Somos episónicas Muchas gracias Por estar ahí Ah, tío Que me sacan las cartas Ya macho Vamos a sacar a esta O a Jinx Bueno Jinx Es cuando tengo Esto fuera Y se transforma Se quito todo Esto de aquí De las manos Saquemos a esta La prodigia Ah, miren Pero cuántos poros Tiene el compañero este Pasamos Puedo matarle El porín Matamos el porín Otro poro me saca Apoyo Me saco un apoyo De esta Todo el rato Es que Dio Me va a atacar Si o si Bloqueemos Meri-chan Buenas Como estamos Pues maqueando Estamos aquí Maqueando Ojo Hemos perdido Las misiones Estas Que daban del juego He pasado un par De rondas Y he muerto Ya está F Y ahora estoy Con eco Como estáis viendo Aquí Que pone aquí Que matraste Spunky Es eco A mi que no me digan Es fucking eco Digan lo que quieran Tenemos a Jinx Estoy jugando las cartas De Jinx Probando las cartas Espero que los paséis genial Muy bien hecho A manquear a tope Oliwish Pues estamos manqueando Como unos Fucking pros No sé que sacarle A esto Yo creo que esto Saco a eco Y mato a todo eso Y le quito Una de daño al nexo Estupendo Estupendo Ya está Y ahora podemos Atacar tranquilamente Así Ya está Después te va para atrás Y ya está La gente de eso Vale Terce de vida Estupendo Me encanta sacar eco Por eso Limpia toda la mesa En un momento Tengo dos de robar Pero que es esto Macho Saquemos el robot Venga Saquemos cartas Güey ¿Qué te cuentas Mary? Estoy aquí Sufriendo un poquito Ojo Me toca otra vez turno Robamos cartas Reducen coste De las que robemos Reducen coste De todas las que robemos Espérate Me tomo un mensaje Esto viene O sacamos el bicho este Robamos cartas Ya está Podemos hacer esto Bueno Sacamos este Tenemos dos ecos más Pero esto que es macho Que rotura ¿No? Vale Atacamos con todo Jugar esta carta Descarta Descartemos Esta Y le hacemos daño Al nexo Sí A ver ¿Qué es eso? Una poción Ojo Se cura tres de vida Vale Pues ahora van Otro tres de daño Lo que te has curado Te lo corto Y quedan dos de vida A ver Cómo acaba la historia Dos jinx Tengo ya Dos jinx Y dos ecos Vamos a sacar a jinx ¿No? Vamos a sacar a un seco Espera Se transforma esta carta En esto Podemos matar al nexo Suena mal Pero matar a nexo Es divertido Siempre que ganes Claro Aceptamos Y ya está Hemos ganado Vale Os he enseñado Las cartas de kings Esto es Una Breve Ilustración De cómo juegan Las cartas de kings Si te salen bien Las cartas Ya está Hemos ganado Estaba probando las cartas Y lo que habéis visto Eran cofres Espérate Ojo ¿Dónde era? ¿En botín? No En botín no era Macho ¿Dónde era? Aquí Tenemos dos Cofres de oro Y una de plata O esto es platino Creo que esto es platino Sí Tenemos un cofre de platino Y dos de oro Así que este domingo Tocaría Pues coger estos cofres De recompensa A no ser Que mejoremos esto Hasta el tope De nivel Y se conviertan Estos de oro Uno de ellos A platino Y cojamos las Recompensas Vamos a jugar Otras cartas Por ejemplo Os dije las arañas O Nexus Vamos a jugar esta El Trignamer Así lo veis ¿Qué os parece? Vale Jugamos a Trignamer Y las vemos De paso Y ahora jugamos Contra jugadores No Voy a jugar solo Contra la IA Estoy probando las cartas Vale Esto es de Karma Y Noxus ¿No? Draven No Me tengo contra Draven Pues Creo que Esto está bien Para empezar Está bien Vale Sacamos esta Y ahora Más uno Más uno En los primeros Que hay en las cartas De arriba Vale Atacamos con el pajarito Y ahora después Jugamos Tranquilos Gente Podemos jugar también En Dixper Vale Sería abrir Yo la aplicación De Dixper Y quien se quiera ofrecer Abrirse en la página De Dixper Y por ejemplo Jugar las cartas Que él quiera Vale Podemos jugar Los dos en el mismo juego Así que Si queréis jugar Ojo Está libre De que yo abra La aplicación De Dixper Y vosotros Disfrutad del juego Si no lo tenéis Y jugar conmigo En esto Ojo Tanqueo No sé Ese En serio Vas a matar Al bicho En serio Estupendo A ver Mato una unidad Con tres Vamos a sacar Nada No me quiero curar Macho Ataquemos Uno de daño Si quieres el trabajo Bien hecho ¿Qué hacemos? ¿Le matamos Al tipo este? Comienza la ronda Descarta Para robar Si mato a este No pasa nada No Es que son Tres Nada No esperamos Gente No esperamos No hemos perdido vida Todavía Qué frío Que hace El escarchar Me gusta Otro de estos Otro modo Escafuegos No me salen Cartas De De esto Macho Te congelamos A este Por ejemplo Y te matamos A este En ese orden Me saca un poro Ojo Buena esa Vale ¿Cómo hacemos esto? ¿Le matamos a otro? Es que va a sacar al Draven Después macho Tiene un Draven En la manga Y quiero usar Luego Y esto va a matar al Draven Saquemos a este Nos hemos curado ahí Pero no nos cura nada Ataquemos ¿Qué es eso? No Más dos Más dos ¿En serio? Es algo feo Que flipas Un 6-1 Fosok Acabamos la ronda Pues Una rabia esto De las cartas del Draven Por eso Te saca las hachas Y te bufas ahí Lo que quieres No te preocupes Lo sé todo sobre esto Bueno Escarchar ¿Aturde a todos los enemigos con cuadernos? Yo creo que sí ¿No? Pero para la siguiente Pasamos Va a atacar él ahora Pues Sí Aturdimos No sé si no ataca Ha sido buena idea Y ya estaría Que puedo matarle El mascafuegos Sí Pero Va a sacar al Draven Seguro Me toca a mí atacar Y no tengo cartas Macho Porque este Lo quiero guardar Para obtenga aquí Campeones Que por cada uno Que tenga puesto en la mesa Pues me da más uno Y este cura No sé No sé Gente Pasemos Bueno Me salen Full hechizo Pero esto que es Macho Matemos Eso No sé Vale Como 4 de daño No No 8 Pues bueno Pues mueven Aturde Paso de aturdir Macho Quiero campeones No hechizos Quiero campeones Creo que hemos perdido Esta no gente Directamente Me salen full hechizos Que es esto macho Y esta no puedo usarlas O si Vamos a ver esta Y me curo De paso Vale Nos curamos 3 de vida Y como Vale Vamos a hacer esto A todos los que tienen 0 de ataque Se los mato F y F Vale Estupendo Ataquemos Vale Se muere esa Y robo una carta Estupendo Mira el Draven Lo sabía Me saca el Draven Tío No tengo cartas Para ello Buena esa Cosa que puedo hacer ahora Como está herido este Puedo usar esto Más 3 Más 3 Lo sabéis ¿No? Vale Vamos a buffernos a este Un 5-4 Y Sacamos esta 7-6 Una hacha Tiene vida Maravilloso Tienes una legón 5 más Vale Pues matamos Matemos a todas Sus cartas Así Rasca Draven Fuera Venga Nos vemos Y ya está Me encanta Esa carta ¿Puedo sacar ya esto? Estupendo Pues suma más 2 Libros Vale Vale Aturdimos Y atacamos Sí Y ahora me tengo que atacar con esto Le atacamos con 16 de vida Se quedará con 2 de vida Estupendo Y ahora Me tocará algún campeón más Ojo No me jodas Uno de vida A todos Y el Este Vale Podríamos hacer esto Vale Y así no tiene ataque Vale No puedo atacar Y ahora Le ataco a eso Ahí está Le quito una de vida Y ya está No es que lo mate Esto que es Ojo Me puedo bufear a otro ¿A quién bufeo gente? ¿A este? O este Como sigo consigo Más uno Más tres Más tres Vamos a ponerle a este Lo chetamos del todo ¿No? Ya de paso 10 8 Ya está F Hemos ganado Ya está Gente Chichis Probamos ahora Es que no me ha salido El Trinamer macho Querían enseñaros Trinamer Pero no me ha salido ¿Es lo que? La probamos de nuevo Ahí a ver si sale Trinamer o algo Espérate un momento O la enseño Las cartas Está brown Vale Y también está Darius Y Trinamer O sea que es tanqueo Y daño Por doquier ¿Vale? La habéis visto Pero no me ha salido Ni Darius Ni Trinamer Ni brown Y eso que está brown ¿Vale? Pero no Han salido Por lo demás Las full Cosas Random estas Y no me ha salido Lo que quería macho Enseñanos a Darius Y a Trinamer Podemos A ver No se De macho A ver Vamos a jugar Con un jugador Y ¿Cuál Os puedo poner Macho? Mira esta La que hemos jugado ¿No? Vamos a jugar esta Hola Este juego Aún no No ha salido ¿No? No ha salido Pero Zayo Si te quedas Puedes jugar Como aquello Ahora mismo En la beta Por cierto Zayo Hace tiempo Que no te pasas Por el canal Compañero ¿Cómo estás? Hace mil Que no te veo Después de jugar Al pug Y toda esa historia Podemos jugar Al pug Y ahora también Está el pug Light Pero hoy toca Cartas Y así Para que la gente Consiga el juego Así que Welcome Y siéntate Pia sitio Ojo Tenemos a Brown Por fin Let's go A ver Vamos a quitar este Y creo que ya está ¿No? He tenido Cambio de vida Mudanza Etcétera No pasa nada Zayo Tú aquí Siempre sabes Que tienes tu asiento Para sentarte Y disfrutar El directo Y si quieres jugar Si se puede jugar Pues jugamos He comentado antes Que Si miras Estás en el PC Pues abajo Justamente el directo Pone Dixpert Puedo abrir una aplicación Y podemos jugar Los dos al mismo juego La cosa es Que Puedes usar mando O no sé Como en la historia Yo tengo el mando De la Xbox Si la tengo por aquí ¿Dónde está el mando? Bueno, de igual Tengo un mando Para ello Que tal equipo Para PC Pero no sé Donde está ahora mismo Macho ¿Dónde lo he metido? Que eso Con la aplicación De Dixpert Pues puedes coger Con el Justin Y puedes mover Mi ratón Si podemos jugar Claro O cualquiera del chat Y eso Mover lo que es esto Y jugar la carta Que queráis Pero ahora mismo Nada Vamos a pasar Y os lo explico Otro día Porque es que ahora mismo No sé dónde está el mando Macho ¿Dónde tengo el mando Del Xbox Macho? Para PC Lo tenía por aquí A ver ¿Es esto? Sí Habemos mando Pues eso En este hermoso mando Ojo Se ha ido la camp Creo En este hermoso mando Para PC Pues Si tenéis esto En el Dixpert Podemos jugar Y me toca jugar Te mato la araña Y ya está F Pues con el mando Este podemos jugar Si lo tienes Con el Dixpert Con la aplicación Pero Ahora mismo No lo tengo conectado Pues podemos jugar ¿Sabes? El detalle está ahí Wow Que cosa más rara Pues sí Es un detallito Así De De una cosa nueva Que ha salido ahora Que se llama Dixpert Y la tengo que Vendérosla Así En este modo Así de gratis Que si queréis disfrutar De un juego conmigo Y solo puedo jugar Yo solo Y queréis jugar Vosotros también Podemos jugar Los dos En el mismo juego Ya sea este O el cooking este De los muñecos Estos que se hacen De cocinitas y tal De cooperativo Y todo eso Puedes jugar también Me ha sacado esta tipa Estupendo Tanqueemos con Brown Será divertido Me atacas Con esto Compañero Le ponemos ahí Que está pensando Acaba la ronda A ver O sea Tenemos a Darius Ya Ojo Se viene Se viene lo gordo Dos de daño A todas las unidades No me gusta Lo que puedo hacer es Esto Y esto El cazador De Hunter En inglés Let's go Bueno Pues le quito una de vida A la tipa esto Y ahora lo que voy a hacer Como me toca atacar Coger a Brown Y a esta Y me van a pegar a mi Tres Dos de daño Dos de la pasiva Vale Recibo dos de daño Y tengo que comer Diez de daño Para que se transforme El calvito este Que se llama Brown Es uno de mis support favoritos Del 2 Todos los que sean support Los tengo ahí Con maestría 7 La mayoría Si no tengo maestría 7 Ya las tengo en 6 O en 5 Es según El uso que le doy No en las cartas Sino en el LOL normal Podemos matar el bicho ese Con estas Pero paso Ahora he vuelto al LOL Al Pug Hace tiempo Que no juego ya Yo también Y hace poco me enteré Que salía el Pug Light Y lo tengo El Pug Light este Vale Que es Menos lag Y no está el mapa De hielo De nieve ese Pero Va mejor No pega tanto Los tirones Como en el otro juego Te cargan las cosas ¿Qué es eso? ¿Vas a matarme a Brown? ¿En serio? ¿Me quieres matar a Brown? Pues mátamelo Me has matado a Brown Estupendo ¿Puedo coger esto? No Pasé Y también es Multiplataforma Ahora el Pug Creo Creo que sí Puedo jugar con Con el Xbox Y la PSQ La PlayStation Esa Yo la PlayStation no La que tuve fue la primera Pero luego ya La segunda La PlayStation 2 La 3 Y la 4 Me las he perdido ya Y la Xbox también Me quedé con el PC Y dije PC No voy a gastarme 300 pavos Por cada consola Y luego que al Dos años Se pase enseguida La moda Me toca bloquear O sacar a un bicho Vale Pasamos Me ataca a un bicho Bueno Te mato a ese Directamente Porque puedo En deble Solo tienes por esta ronda Me vas a sacar Con 4 de vida Pues atácame Con 4 de vida Compañero No me voy a comerme 4 de daño Y gratis ¿Sabes? Eso es Ya Pues yo cuando tenía La PlayStation 1 Tenía El Tombi El ¿Cómo era este tío? El Dero La Libe El Batman El No sé si era el primero De Batman ¿Y qué juegos más tenía De la Play, tío? Tenía otros 4 juegos Contados El Medieval 1 Y poco más Y en la Play tenía Pocos juegos Originales ¿Vale? Luego hablamos ya de PC Y cuando me compré el PC Pues No sé El primer PC que tuve En 2005 Pues me compré este Original Los demás son dos piratas Lo que hay Me gusta el juego del FIFA Luego me pasa el Pro Y ya está Nos curamos vida No tenemos para jugar Pasemos Tengo más juegos Tengo más juegos de PC Pero son de estos Que me han regalado ¿Vale? Directamente Tengo el Imperium Civitas No sé si lo veis Es un juegazo Os lo recomiendo Si queréis Estaba gratis No sé En un sitio Daban gratis Y este juego Que estaba de alquiler No sé También me lo regalaron Y dije Pues bueno Me lo jugué Y me lo disfruté Tengo ahí los juegos Originales Para PC ¿Qué hacemos? Sacamos a Dario Tengo varios juegos Pero Los que tengo ya Antiguos Que son originales Me los he jugado ya Y los tengo ya Viciosados Y los demás Los tengo ya Pues de esto De software No de CD Como estáis pidiendo ¡Ataquemos al Noxu! Vamos a Darius Si se quedan 10 de vida Se transforma El Darius ¿Vale? Así que va a estar Nice Vais a ver La animación De Noxus Vale Uno de daño A la estructura Me gusta Estupendo Por mí estupendo Te mata Elise Adiós Elise Nos vemos Me encanta ¿Qué es eso? Ah, hostia La detienes ¡Ojo! Es como Cabrón Estupendo Tengo que haber hecho esto Y el Nexo Pero paso Ojo Esta también es buena El guardián del hogar Está buena Dañito al Nexo Eso, eso Tengo que hacer dañito al Nexo Macho Para que se transforme En el Darius Pero es que Esperas un momento Está todavía el turno Del rival ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo ¿Qué es eso? ¿Me quieren matar Al Darius? ¿En serio? No matar al Darius No Me mata al Darius Gente Me mata al Darius Me la pela Tengo a este Ya está Os quería enseñar La animación de Darius Pero no Quiero dejar El compañero este El señor Ipluton Ipluton Te diría yo Por las jajas Decimos Ipluton Es que cada nombre Que tienen aquí Las personas Es XD ¿Sabes? Te hacemos dañito Así de gratis Creo que tengo Todo Darius En la manga ¿No? Sí Una de dañito Así de gratis A la araña Así tan que a menos Un atacado Vale Perfecto Si tienes Es un aliado Con 5 Más de poder Y mira Todas las unidades Estupendo O sea Esa araña Se va a morir Si hago esto Me voy a esperar A que saque más cartas Y así pues Sufre más Me encanta Bufeamos cartas Eso es importante Es el que se convenza Que diga Hostia Tengo Elise Tengo un hermoso campeón Le he matado A Darius Y yo Tengo esta carta En la manga No ¿Qué es eso? Reduce la mitad O 10 No me jodas Macho Me ha quitado La mitad Macho ¿Esto qué es? Vale Pues la araña Se le muere La araña Se muere Adiós Adiós araña Y me toca atacar A ver Si se muere Vuelve a la mano Y me volveré a quitar La mitad O sea Me quedaría en 5 Si me lo invoco de nuevo Que es como hay esta carta Macho El tío este Es chetísimo Como se invoca Invoca un jet Y enfurecido en el mazo Perfecto Me gusta eso Todo el año A todas unidades Quiero sacar a este Para curar mi vida Macho ¿Qué pones ahí? Me Neño ¿Qué es eso? No entiendo El emote ese compañero No Calista Macho ¿Tiene a Calista? Madre mía Me lo muevo Hermoso Todo te daño A todas las unidades Pues Como que Vamos a hacerle daño A todos Está morir la Calista Así que No tienes el limpiar O si ¿Tienes un limpiar? ¿En serio? Que hijo de Su madre Macho Tiene un limpiar Tiene dos limpiar Macho Me hagan su estampa Macho Pues F Hemos muerto Está bien Derrota Continuamos Podemos jugar Otras barajas Podemos jugar Ase Brown O Full Arañas O Darius Vamos a jugar Darius Con el botario Ya está ¿Para qué pensamos Jugar Darius? Nos hemos quedado con las ganas De enseñaros yo La Bueno La cinemática De Darius Que está Chulísima Vale Os la voy a enseñar En esta ronda Ahí se me sale Macho ¿Has jugado al TFT? Si Zayo Si He jugado al TFT2 Cuando estaba en el En el PVE Y en el normal Vale Ahora Si eso Le echamos unas partidillas Si quieres al Al TFT2 No sé si me tiene Creo que si no En el LOL Si no Pues Magrega directamente Y Arata Asegur Es igual que aquí El Nick Lo da uno Darius Ojo Nos toca a primeras Darius Me gusta Esto Vale Me las cojo Ojo Y esta campeona También me gusta La Shizara Le pega El doble de daño O sea Atacaré con 6 Y se la buffo más todavía Vale Podemos sacar a este ¿Dónde habré metido el hacha? ¿Dónde habré metido el hacha? Vale Ataquemos 3 de daño Así de gratis ¡Pum! En la boquita Y me he quedado ya sin Bebida energética Estupendo ¡Ojo! Vladimir Aquí tenemos a Vladimir Y a Darius ¿Me va a sacar Endeables en serio? Sí Me va a sacar Endeables Katarina 3 Pavo ese macho A ver El trifariano O me saco el retaguardia 5 O 3 2 No pueden bloquear los dos ¿Vale? No pueden bloquear Pero bueno El daño Son 8 Si se atacan los dos ¿Y qué va a hacer el compañero? Nada ¿Comes daño? ¿Va a comer daño? Ah no Tanquea Vale Pues te comes Te daño Otro con el liado Más temas 3 Estupendo Pues se muere Se ha comido 3 de daño Estupendo Ahora me quiere matar a este Por mi estupendo Por mi estupendo Y me hace O Vale No me gusta esa carta Macho Has conseguido Salir No podrán conmigo Me voy a atacar con esto No puedo bloquearlo Vale Se muere Fin Muy listo compañero Podemos sacar otro de estos O la tipa Sacamos la tipa No tiene cartas Ahora se muere Se muere ¿No sacas cartas? Ah Saca 3 Me sacas a 3 Pues toma Tanqueame eso Crack Me bloquea bien a este Vale Adiós 3 Nos vemos Crack A no ser que tenga Lo de limpiar Nos vemos 3 Ya está Excelente Voy a sentar bien Por favor Que estoy aquí Incomodísimo ya En la silla Ojo Darius Vale Está amarillo Lo estáis viendo Darius que está amarillo Pues se va a transformar En sí o sí Animación de Darius Guapísimo Me encanta A la 10-5 Así de gratis Let's go Ya está Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Pasamos De bloqueo ¿No? Pasamos Hemos ganado Gente Lo sé Calculando Vale Se muere 3 No Me vas a matar A Darius No No Me vas a matar A Darius En serio ¿Pero qué cojones pasa, macho? Me han matado a dos veces A Darius Qué hijos de fruta, ¿no? ¿Cómo que a Dios? Te vas a morir tú, cabrón Ese ya no ataca O defiende En ese orden Vale Vale Hecarim Le toca atacar Ahora Poder 4 Este poder 5 Un 2 Vamos a sacar a Vladimir Nada Estamos Estamos F Es que me ha sacado Hecarim Macho ya Ha sacado Dos caballos más Ya está Bien Calculando Qué crack El tío este Mucho al lado Estamos F Directamente Le ha tocado buena carta Y ya está Me ha matado el Darius Pues es lo que hay Se mata el Darius No puedo hacer nada Las cartas estas son Full Darius Y para bufiar al Darius Pero si me matan al Darius Ya está Vamos a jugar otra Para que no se pierde nada Ya ves esto Son partidas normales Voy a comerme unos nevaditos Con vuestro permiso Estáis escuchando el ASMR de bolsa Disfrutadlo Ojo Disculpadme si se escucha mucho Pero Tengo el micro al lado de la bolsa Esto es un nevadito No sé si lo sabéis O se ve No sé si se aprecia El nevadito Es una cosa Deliciosa De chocolate Que me encanta Cuando se dan estas fechas Así que Me voy a degustar A degustar ahora mismo Vale Me cago con esas cartas A ver si lo veis Pero es como un polvorón Envuelto en chocolate Me encanta Me voy a poner corto Pasamos No te metas en mi camino Tiene a Lucien Sacamos esto No, no puedo sacarlo Macho Le matamos a Lucien Ya está Easy Ahí va Lucien Easy Ya no tienes a Lucien Compañero Pero tienes Darius Katarina Karen Lux Qué cojones Cuando se le lleva El daño Enfrijo Dos Daño en ese enemigo Vale No podemos sacar nada Por eso los tuneo Como me toca atacar Si lo tienes tuneando Puedo atacar Así que Bien por mi No me gusta que tenga Muchos campeones Macho Yo solo tengo A Vladimir Y a Darius A ver como sale la cosa Y sale la cosa Y la mano de Os imagináis Las familiadas La mano esa Pues eso La cosa Si hablamos también De la cosa Podemos hablar también De los cuatro fantásticos El de roca El de piedra También se llama la cosa A eso Qué cojones Vaya hombre Por mi estupendo Puedo hacerle Un daño más Nada Nada Mejor no La aturdimos A este Y ya está Le hacemos un cruce Para que se quede Visco Y ya está A ese le quito daño A ese le trastuneo Y ahora como Solo tengo este Pues te ataco con este Se muere A ver Ojo Me gustan estas cartas Estos que son así De poco coste Esto es el turno Al rival Esperemos ¿He cerrado esto Al final? Sí Un poquito más De SMR De bolsa Disculpadme Si no os gusta El sonido Pero lo siento Tengo un micro Aquí al lado En este aparte ¿Vale? ¿Dónde tengo la bolsa? Ojo Una carta Que no sé Lo que es ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es? ¿Qué quiere hacer El compañero este? El señor Bingo ¿Qué es eso? Jurar Curación y duplica El de esto Macho Tú le mío Con CMA2 Esta ronda Otro Los tuneo No vas a atacar Compañero Si ya está Lo sabes Tarabufea este Estupendo Por ti Que de coste Ojo Matanidad De Tres en poder Pero es que este Tiene ocho De poder Macho Saquemos Creo que sobrevive A darle Más daño Macho Macho Aguento Macho No tengo un Heart No me ha salido Darius Ni bichos De estos Pequeñicos Más o menos Solo están dos Bueno Y esta Vale Se lo Buffa más Me lo he buffado Yo también Hombre Vale Ya me toca Atacar Se supone No me jodas Macho A ver Malatina S Da igual Lo jugamos todo Estamos aquí Para jugar Va a matar A este Y sobrevive Al daño Se está buffando Mucho A esto Macho Llevo ya Más ocho Y más tres Y yo no tengo cartas En la mesa Macho F Que flipas Que no va a ser Darius Macho Ahora te imaginas Me sale el Darius Y no puedo jugarlo Directamente Otra tipa De esto Macho Esto es Derte daño No Si Bueno no Espérate Vamos a Matarte Esto Directamente No sobrevivies Al daño Sin que se muere ¿Qué es esto? ¿Una poción o algo? De más vida Puede ser Prepara el ataque Vale Ataca Con 10 Una F Por si las moscas Lo veo chungo Gente Esta ronda La veo chunguísima Bueno A mi toca esta carta Buena eso Me pone el Darius ahí Ya sabe que ha ganado El compañero este Macho Los muertos Estarán más muertos Y Senna Me saca Senna Pues Ok Tanqueas con Senna O tanqueas con este Retírate Pues Senna se muere Se le ha muerto Senna ¿Otra Senna? Nada Como bien jugado Ya está Lo he hecho sin No me ha tocado la carta Macho Directamente No me han tocado Ninguna carta Que es posible Si tuviera Las cartas Que tengo aquí Buenas Como por ejemplo La de Barrier Team Oh Mira Vamos a jugar La de Brownhase Oh Espérate Treasure Si vamos a jugar Esta Brownhase Y así la enseño ¿Cuántos somos en el directillo Por cierto? 4 personicas Pues muchas gracias Aunque seáis más No sé por qué Twitch me pone que sois 4 Pero a veces Sois 7-8 personas Y ahora mismo me pone Que sois 4 Espero que no Que se troleando Ahí de Twitch Como siempre Y que estoy disfrutando Y que os caiga el drop Pronto gente Y voy a enseñaros Las cartas que tengo Es que Tengo que desbloquearlas Con puntos Y no puedo desbloquearlas Porque me queda sin puntos Ojo Esta no me gusta Esta Es una No sé Si quedarme alguna de estas Macho Buenas Chatkill ¿Cómo estás Compañero? ¿Cómo estás pasando? Enorme Vamos a poner esto Más uno Salgo de aquí Y tiramos Para adelante Ataquemos Con el pollo Bueno el halcón Tiramos pollo Es un pájaro ¿Cómo es uno de daño? ¿Qué tienen este compañero? Elisek Darius Katarina Kalista Mal combo Yo voy ahí Araña Estupendo Arañitas Pasemos Es cuando con cartas Full Freyor ¿Vale? Ah si Brown Es un buen combo Se muere este Y saca una araña Pues Saca la araña Que gustas Pero no vas a hacerme Uno de daño Le aparece una araña Y pasamos Se me han gastado Las bebidas Estoy aquí Efe Se me han acabado Las bebidas Gente Así que Voy a dejarlas por aquí En un la que no moleste Ahí Y luego las llevo ¿Qué tenemos por aquí? Voy a sacar Ojo Matamos una araña La matamos ¿Qué es eso? Cancelar Ah no Mató a un aliado Para robar dos cartas Se lo mata al directo Pues estupendo Bueno ¿Y esto? ¿Qué es eso? Señor de la muerto Ronda Dos arañas De cría Más arañas Este tío Me está Desquiciando Con las arañas Macho Ahí también Tengo cartas De full arañas Pero Tan guarro Como este No Es que no sé Qué combo Lleva más raro Macho Elisedarius Catarina Y Calista Me está rompiendo La cabeza Y yo que tengo aquí Solo AC Brown No me sale ni AC Ni Brown Macho Ojo Me ha salido AC Con 6-4 Podemos Quitarle alguna De en medio Va a suelar a esta seguro Para que haya alguna araña O coméis daño De 3 Me la saca esa Directamente Vale Se muere Se muere el mío Le sale una araña Que es lo que quiere El sacar las arañas Madre mía Madre mía Cuántos Hechizos Macho Aquí más hechizos Que los cojones De mi Asesina A todos Que tienen Cero daño Calista Y una araña Se ha puesto Una araña Macho Ojo El mundo En una flecha Ah se Nos vemos Calista Al daño Vale Pues me va a comerme Unos cuantos daños Me han dicho ¿No? O sea 7 8 9 9 daño Estupendo Nos comemos daño Que podía haberle hecho esto Y quitarle el daño Bueno ¿Cómo que a Dios? ¿Te quieres ir Prontico a casa? Tenemos esta carta en la mesa ¿Vale? Más uno Más uno a todos los que hay aquí ¿No sin que? Está bien Va a salir como hace Así más unos En cada lado Y tenemos aquí full carta de hechizos No me gusta Pero es lo que hay Más tres de vida A otros aliados O sea Cuando tenga Ronda Voy a ponérselo A estos dos Avanzamos Avanzamos al compás De noctus Vale Dos Cuatro Pasamos Podría haber atacado Sí Libro paso Que se muera No me jodas Ese si muere Lo estáis leyendo Cuando se muere Aparece con uno más uno O sea Sería un 3-3 La siguiente Macho Fuck Estamos en la mierda Porque no puedo hacer nada A ver si ataco Le voy a bajar La taquea Qué asco De full araña Macho Cuando uno se hace Full cartas arañas Y calista Es que no sé Como más raro Lleva el pavo De que han puesto Ahora puedes ponerte Más temática De esto De campeones Tío Pago un montón De campeones Estupendo Antes solo te dejaban Dos campeones Por eso tengo A Brawn y Ase Pero bueno Vale Tenemos este Que cura Me va a venir bien Los full guardos Macho Lleva los full guardos Lo mata Y ahora lo revive Y tiene más daño A ver Vamos a hacer A ver Sí Más aguante Y curamos Qué va tío Está perdidísima Tiene las arañas Y los muertos Es que es un combo raro Lo que lleva el pavo Esto Nos saca el galista Qué raro Que nos saca el galista A ver Dos Tres Cinco Ocho Ocho Nueve Diez Once 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 Vale Vamos a hacer el tanqueo eso Y Ahí está Se transforma galista Vale Ya está Guau La relación de galista Vale No, tío No, tío Lleva un combo raro de cartas Macho El tipo este Y se da Y se da rey El tío Otorga más uno A ver Donde está Que lista Se queda sin daño Esta va a morir Esta va a morir Sí o sí No sabemos Qué hora de hacer Mira una rabia esto Te sacan hechizo y no puedo verlo Macho Por favor Por favor Tengo contacto Vale Si se muere Le saco una araña Esa araña se muere No, matarás a ese Pues bien Nos ha matado a ese Gente No nos hemos quedado sin ase Macho Y tengo full hechizos Tu mierda Eso Mirad a esas las cartas El Ise Pero él le mata a la calista Tiene esto ¿No? Sí A ver Pero que como más guarro Tiene el pavo este Muertes Y arañas Y eso antes No se podía Macho Buffer Vamos No es tomar Yo que sé Estamos rey No sabemos Este tipo Es un cabrón Con todas las palabras Y bien grande Cabrón Porque no puedo hacer nada Macho Pasamos He perdido ya Si es que mira Todas las cartas Que lleva Macho Que sí Se ha gastado Todas las cartas Crack No debería Jugar este compañero Con tantas cartas De campeones Macho Es que no No se puede La primera beta Solo dejaban Dos héroes Y este tenía Un montón de héroes Directamente Mira Lo voy a enseñar Vale En esta de Zen Puedes tener Bueno Cuando juegue la primera beta Que eso Pues tengo a Zen Vale Y de campeones No tengo más campeones Se puede coger Un campeón O no Vale Aquí Me pone tres De seis campeones Eso significa Eso Que puedes coger dos No Coger Tropecin dos campeones Macho Pero esto lo han cambiado Ahora De tres a seis campeones Antes eran dos campeones Ya sean Dos copias De Por ejemplo De Lucian Y dos de Por ejemplo De Otro campeón Por deciros Otro Que por aquí Bueno Si hubiera otro campeón Por aquí Pues eso Eh Esta 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 por aquí Senna Ah O ya subo Por ejemplo Pero no Ya le han cambiado Eso Tío No sé De Dreime Me faltan cartas El poro cariñoso La salvoteadora Este Me faltan un montón De cartas Tío Pero tenía Adrevin y Katarina Ya está No dejaban más campeones Ahora Pues si Dejan más campeones No entiendo por qué Rito Ha hecho esto Macho De que ahora Puedes coger más campeones En la baraja Pero Ole por él ¿Jueguemos otra vez La de Brown y Ace? Espérate Espérate Vamos a editar esto Eliminar Vamos a hacer Una nueva Nuevo mazo Y ponemos Brown Y poros Brown y poros Brown y calista Vamos a hacer Brown y calista Vamos a hacer Brown y calista ¿Vale? Brown Y calista Vale Vamos a hacer Frayor Y calista Este Sombras Estas Vale Vamos a calista Y a tres Esto Escarcha Que nos falte Esto Los poros Esta tipa Este Robo una carta Este dos Esto dos Este Tenemos 26 cartas Este Este Esto Este Uno Creo Esto dos El poro fuerte Este dos Esto tres ¿Ya está? Macho Si hay un montón De cartas Que puedo usar Poros Quitamos poros Macho F poros Poros Una de estas Menos Dos de estos Es que Hay muchas Cosas buenas Los poros Me han dicho Que no Poros Esto Y otro De esto Tres Tres de estos Dos de estos Calista Brown Si es calista Brown No puedo poner Este Macho Es uno De estos Más No Esperate Estoy Pensándome Las cartas Macho Uno Uno de estos Más Y Esto Listo Jugamos Con Brown Calista A ver Cómo salen Las cartas Espero que me salga Bien Tío Porque así Pongo a tanquear A Brown Y A Calista Vale Va a estar Nice Ahí se me salen Bien las cartas Macho Si no Pues EF Me toca Uno Que tiene Draven Ojo A ver Si me sale Una carta Va Me sale El cazador Este Macho Le saludamos Al tío Cordialmente Brown Perfecto Tenemos a Brown En las primeras cartas Una araña Aturta la siguiente unidad Al enemigo Que invoque En esta ronda Me atacas Con dos Bien Parapapapam Ojo Me sale este Otra araña Que saca Más arañas Estupendo Que tienes Full arañas Otro que tiene Un combo Muy raro Tío Tres Hecarim Darius Y Lise Lo flipo Carmen Bienvenidos Todo el canal De Carmen Ojo Me están haciendo Un zas En toda la boca 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 Buenas John Y toda la gente Que venís Del canal De Carmen Sigo con el zas En toda la boca Directamente Muchas gracias por el follow Le forcer No se que sacar Gente Me inspiro aquí Con el zas En toda la boca Y no se que sacar No puedo Me estoy poniendo nervioso Oliroy Muchas gracias por el follow Va a ser genial Bienvenidos todos Porque voy a ponerme promo Macho Que antes no he puesto promo Ni Laka Ni a macho Ni a nadie Promo A ver Macho Se me pasa esto 6 Y El otro hosteo También era de De la casita A ver Promo Laka Con dos barra bajas Que antes también Se ha pasado Vale Y tenéis dos promos Si quieren salir Vamos a ver ¿Qué es esto? Aturde Aturde Melbraun Espero que lo pase genial Ojo Que está aquí también Zoel ¿Qué tal? Zoel Sama Vale Tenemos aquí El cazador Pues matemos Una araña Estoy jugando Las cartas De Calista Brown Vale Ahí se me sale bien El combo Comache Que este me está jugando Full arañas No sé por qué Tiene aquí Muertos y arañas Juntos Pero Está bien Un aliado Más dos Esta ronda Vale Voy a coger Cinco de daño Directamente Así que La pasiva son diez Se supone Que si mis calculas Salen bien Voy a sufrir Cinco de daño A no ser Que se bufe Y me joda Brown Vale La araña Matará a este Estupendo Estupendo Que no tenga cartas Vale Cuando se muera Pues puedo matarle Uno Puedo matarte A este Tres de daño Aquí le puedo meter Tres de daño Tres de daño A este Por ejemplo Te mato a ese Y ya está Y le hacemos El señal Así como Bien jugado Vale Pues tenemos ya Cinco de diez Tanqueados Estupendo Vale ¿Qué podemos hacer ahora? Pues tanqueamos Listo Tanqueemos Pues Siete de daño ¿Y esto qué es? No Se la ha hecho Se la ha hecho Gente Se la ha hecho Brown Let's go Transformado Gracias Calculando ahí El tío con Jaime Buena esa Me encanta hacer cálculos De Brown Ahora se cura Ahí estamos Más diez ¿Sabéis lo que es más diez? Más diez Así de gratis Vale Pues podemos coger Esto Y quitarle uno de vida a uno ¿Pero cuál? ¿Este? O curarnos Vamos a curarnos Gente El nexo Vale Nueve No hemos tocado ni el nexo Es que tiene un combo muy raro El pavo este Macho Pues Darius Muy bonito Luego yo intento Hacerme las cartas de Darius Y no me sale esa Pero bien Esto es correcto Y yo que me alegro A ver ¿Qué podemos hacer? Le toca bloquear a él Así que Podemos sacar a este Y Este Ahí está Y quitamos uno de daño a ese Por ejemplo Y ahora cuando me ataque Pues le uso Este Y daría una taca A ver Le sacamos todo Ya me tiene que tanquear con alguno de ellos Si o si Vale pues te vas a comerte de daño Con Darius Un porito Vale Vale No sale un porito Ojo Kalista Se viene Se viene Kalista Gente Se viene Vale Tienes Este que es 10 Pues te tanqueo con este aquí Este aquí Te mueres Y este te tanquea Este Ponte detrás de Brown Se muere Darius Me salió un poro Y este se muere Calculate gente Ya sacamos a Kalista Y decimos Brown Tanquealo Y ya está Lo tenemos Tenemos Lo tenemos Gente Lo tenemos Ahora el tío este Está en la B Aunque yo tengo 2 de vida Pero Si tuviera más vida Estaría más F todavía Pero ahora estoy yo F porque no tengo vida En el Nexo Más o menos tarde Kalista y Brown F Vamos a curarnos 5 de vida El Nexo Vale Me toca atacar la siguiente Si Estupendo Se puede curar ya Brown Por favor ¿Qué es eso? Te he ponido Siendo De Noxus Puede ser que me mate 4 de Noxus Noxus Ah Que cabrón Tiene a full Cartas guarras Pues estamos F gente Me ha salido muy tarde El Kalista Os quería enseñar El combo de Kalista Brown Pero No me sale No me ha salido Vale Más una Todos los que salgan De las cartas Arañas Lo que puedo hacer Ahora es A ver Puedo sacar a esta Que es lo que voy a hacer Sacamos a esta Y Le te voy a tapar A la araña A esta macho Bueno Vale Como no pueden bloquear Hostia Bloquea eso Ese ya no tiene daño Vale Y ahora me toca Esto Aquí está la puerta Bueno Sacamos todo ya De paso No la jugamos No la jugamos Me da Caca El brown Pues si Es un Es un tanqueador Excelente Por eso me lo he puesto Con Kalista Porque todos los daños Que van a Kalista Se las come brown Así que si brown Se las puede tanquear Pues mejor Todavía me saca poros Está rotísimo Macho Me saca poros Por doquier Me saca poros Te imaginas Me saca un poro Ahí No El poro Te lo monigotes Te imaginas Vale Pues tiene a 3 Estupendo ¿Me puedo azucar a este? Gracias Me quiero azucar a ese Así tengo más vida Bien Vida, vida Vida, vida Soquemos vidas Pero es que me ha salido tarde Tío Es que mira Lo que puedo hacer Macho Es una burrada Vale Vamos a tanquearte Cosas Mira Este no va a tocarme Este A ver 5 Este va a sobrevive Espérate Ojo Espérate Sobrevive al daño Este aquí A ver Va a tanquear 3 3 y 5 8 Vale Tranquea tranquilamente Brown Vale Porque Van a ser Eso 3 8 8 3 De daño Me mata a Kalista En serio El daño Tiene que haber ido Al Brown ¿No? ¿Cómo es la cosa? ¿No me ha salido Como es la cosa? Se supone que El daño Que le hacen a Kalista Se lo come el Brown Pero bueno El bigotudo Es que Karim Algo más No sé Me toca a mi Pues este No va a atacar Ahora mismo 4 5 5 5 5 Si hago esto Las arranco Todas Ya está Hacemos eso Tanqueame lo que quieras Con eso Me he cogido Que tiene más daño Vale Se muere 3 Lo sabes Saca el 3 Ah Te lo vas a poner aquí Al 3 Contra este Está pensándoselo El tío No quiere perder Al 3 Vale Me quedan Dos de vida Al Sun Exo Ojo Por mi estupendo Sabes que tenga Dos de vida Al Sun Exo Salgo ganando ¿Qué es eso? ¿Me mata Al Brown? ¿En serio? ¿Me quiere matar Al Brown? F Da igual Pues le sigo ganando Igual Vale Ahí le hice Que bien Que rico ¿No? A ver Tiene 5 No salen los cálculos Me tengo que comer 3 de daño O 2 Espérate Me voy a comer Solo 2 de daño F Está bien Ah, está bien He perdido Con honores Pero he perdido No somos unos Pros, vale Somos Unos mancos Vale Jugamos otra vez De Brown, macho Os quiero enseñar El combo, macho Os quiero enseñar El combito Pero me sale tarde Si me sale bien Pues bien Si no, pues Otra jugamos Y os enseño Otro mazo, macho Me gustaría enseñaros Más cartas Me tengo que encontrar El señor Que es 12 No sé quién es Pero vamos a saludarlo Cordialmente Vale Me gustan estas cartas El tío no saluda O como la historia Vale Tenemos a Kalista Falta a Brown Sacamos esto A ver si me saca una carta No Vale, pasamos El tabernero Bonachón Vale, sacamos esta No puedes hacer eso Estamos bloqueando Vale, esta es buenísima Vale Si tengo un herido Pues le se pone Más tres Ojo Vale Sacamos a Kalista Y ya Espérate Me pongo a este De tanqueo Nada Será mejor Para Brown Macho Espérate Espérate Nada Atacamos Ataquemos Esto no va a hacer nada Vale Porque es Es una tontería Hacer eso Pero bueno Igual Lo hacemos igual Me aburro Quiero que saque cartas Coño No saca cartas El compañero Que le pasa Si saco a Kalista Va a sacarlo Otro macho No quiero Meter a Kalista Con uno de estos dos Quiero sacar a Brown Para que tanquee Yasurdo Osea que tienes cartas Yasurdo y Darius Interesante Me parece interesante Pues te hago uno de daño Ahí está Ahí está Ya subo Se queda en 4-2 Vale Afronté mi destino Ahora te toca Vale Mato a este Brown Ya tenemos Kalista Brown Vale A ver si puedo sacarlo En la siguiente No En la siguiente No puedo Puedo sacar a uno De los dos O Brown O Kalista Voy a sacar a Brown Primero Así le tanquee Esos 4 de daño Matamos a este Adiós Yasuo Que gratis ¿No? Adiós Yasuo Señor Iketon Boludo ¿Qué tenéis? Limpiar Retirada Hijo de su fruta Madre macho Que hijo de fruta Pues muy bien Vale El invocado del Yeti Vamos a sacar a Brown Vale Tenemos a Brown Ahora sacaré a Kalista Lo invocaré con Brown Y ya está Y Brown A que tanquee Como un puto pro Venga Yasurdo Tienes 4 de De daño ¿No? Voy a sacarte a este Y voy a tanquear 4 de vida A no ser Que se lo bufee Me joda a Brown Vale Aturdir Pues por mi Estupendo Me la voy a bufear Y ya está Este tío no es muy listo ¿No? Bueno si Espada La pasiva Más daño ¿Más stuns? ¿Vas a matar al Brown En serio? Hijo de fruta Que asco me da eso Para el que preguntaba Que hacer contra Brown Eso es lo que hay Stunts Coges a Yasur Y ya está Acártate De stuns Me quedo sin Brown Gente Stunt a este Me lo mata No, 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 no Espérate Pues tunamelo Me lo stunea Ahora sale Yasuo Me lo mata Pim, pam Ya me es el combo este Yasuo, macho Es una M Me ha subido a todas las cartas Nada, estamos perdidos gente Ojo Kaki Bienvenido al canal Aquí un fundador del canal ¿Cómo estás Kaki Compañero? ¿Qué era eso? No sé qué era eso Que ha sacado ¿Cómo estás Kaki? Ojo Tenemos que matarle uno Vamos a sacar este Hay que sacar Yeti Es una opción A ver Turro del rival Genial ¿Y tú cómo vas con el juego? Pues he perdido Las expediciones Y me están partiendo La boca fuertemente Con Yasuo Pero bien Ahí vamos A ver Vamos a sacar esto 8-8 Le va a quedar 2 de vida 8-2 Y este Se muere Y si a mí se me mueren las 2 Directamente Pero bueno El coño ahí riéndose Buenísimo El icono No salió O sí Sí que sale el icono ¿No? Del que lo que es ¿No? Ah F Gente Ojo Me culo O sea que a Galista Tres de daño A la nueva enemiga Pues Yasuo Nos vemos Ahora sí Adiós Yasuo Adiós Yasuo O tienes que retirar O te vas Yasuo Y si Una por otra Las gallinas que entran Por las que salen Me ha matado a Brown Pues tú te mueres Y eso Mira Tenemos un Yeti enfurecido Perfecto Darius Vale Vamos a sacar El Yeti Es que no tengo Brown Macho Es que lo que me jode es eso El combo sería eso Que El ataque este Vale Han cambiado esto Me vinculo Y obtiene más 2 Mientras estamos vinculados Antes era La pasiva Que Le pegaba a Sacalista Y se lo fuía el daño El Brown Que F No Pues F Antes era eso Que sufría el daño A la Calista Lo que Le atacabas a Calista Y se lo comía el Brown O viceversa Pero bien A ver si El tío este Se lo piensa bien Y juega cartas Macho Es que no sé Tiene ya solidarios Stun No tiene sal Vale No lo curamos Y ya está Vale Vale Me mató esta Tiene fear Esto es verdad Es verdad Pues me como esto Lo que se ha hecho Se va a transformar El Darius Me va a quitar 8 Barrera Que guarro No no Pues bien Uno de tres De mis helados Está muerto Sacamos un Yeti 8-6 Y 10-5 Macho Estamos en la F Estamos en la F Confirmamos Vale Me toca atacar Ese Darius No va a atacar Directamente Bueno O defender Si es que quiere defender algo Macho Vale Ahora solo puede Defenderme con este O con ese Recibir daño Nuestro espantar Me abrirá el camino Directamente Sí Oguo Si pones Ugu 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 Te contesta el Naivor No Ugu Pero Ugu Es maravilloso De verdad Prueba a locarme Te lo recomiendo No ¿En serio? ¿Me has asustado en algo? ¿En serio? Vaya tela Vale Tenemos dos Ugu ¿Veis? Lo tengo duca Al Naivor ¿Qué cojones macho? Tiene cartas For stuns El pavo Pues estupendo Cuando se muere un aliado Puedo matarle a uno Bueno Con tres de daño ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aturdir Venga Aturdir Perfecto Me aturde a todos Y ya está Me ha matado Directamente Gracias Te puedo dar A sorprendedor Gracias Venga Hasta luego Chafa No me sale El combo macho De Kalista Brown O me matan Al Brown O me matan A Kalista Así que Vamos a cambiar De mazo Y diréis ¿Qué mazo Vas a jugar? Pues ahora lo vemos No puedo jugar El Shen Tengo las cartas Ahí Pero me faltan Cartas Brown Kalista De lo que estoy jugando Ahora Podemos hacer Otra cosa Podemos ir Ojo Sería mal visto Pero sería Eh No O sí No Si Kalista Brown Lo probé también Con Con Trinamer Y no funciona Igual Pero bueno Podemos jugar Las arañas Es que También tengo Las cartas Que tiene el pavo Este de stuns Pero no las tengo Macho Colección Os lo voy a enseñar Vale Me faltan cartas Que son muy importantes Como este Vale Cuando aturdes O retiras Pues este Se bufa Más dos daños No lo tengo Que serían Esas dos Son están Dos Tiene que estar Por aquí Dos Estos son de uno Este No puedo comprar Las tío No tengo esencias De estas Cristalitos de estas Si no Pues jugaría Esa Y os enseñaría La de Yasuo Y full stones Es sorry Que tan boludo Vamos a jugar Otra Pero es que Macho No No tengo Las que me gustan Como la Esta De las Hombres Es Calista 3 Bueno Tengo a 3 Tengo a Calista Y de Nosos tengo A Darius Vamos a jugar Esta De Darius Así A ver como sale Y luego jugamos Las arañas Si queréis Yo la enseño Porque las expediciones Las he perdido Directamente Las he perdido No les he perdido Mucho Let's go Esperemos Esperemos que saca Darius Ahora me lo matan ¿Te imaginas? Sería ya Alto el despipote Vale Tenemos Pladimirino Y Darius Ojo Me sale Darius De primeras Pues No sé Que hacer Esto fuera Y esta También Fuera No sé Vamos a saludar Al Master Sniper Y juguemos Vale Saquemos esta carta En apoyo Da ataque rápido Al aliado No tengo aliado todavía Para subirle Eso Esto que es Master de daño En esta ronda Ojo Puedo hacerle Un 6 de daño En esta ronda Interesante Interesante Y fresco A la vez ¿Sabes? Esto es full Noxus Esto es full Daño Ya está Gente Cuando escucháis Noxus Es daño Full Basto Así que ¿Qué voy a hacer? Pues full Daño Pum Ya está 6 de daño Zas en toda la boca Pues eso Lo que me ha hecho aquí Carmen con la Rai Que ahí venían todos Los bonitis del chat O sea Ahora se cura 3 de vida Estupendo Este sabe que Si le hago daño Al Noxus Pues este se transforma Super Saiyan Ojo Tengo para hacer otra vez El truco del Rifirrafe Pero me voy a guardar esta De más 3 de daño Para Darius Va a ser bonito 3 de vida Mata Unidad Con 3 o menos De poder Vale Pues te mato Esa Si, si Así Gratis No Creo que se le queda 1 de vida Se le queda 1 de vida O se le muere entero No me acuerdo 3 de vida Más Vale Se le quedan 20 Ah Se la mato de entera Y ese 20 Perfecto Lo saluda El Es Spamario Ojo Pony Bienvenidos todos Del canal De Pony Estamos aquí jugando A las cartas Espero que lo estéis pasando Genial En el canal De Pony Con el Spamario Y esto Presentando las carticas Si os gusta Mi canal Juego variado Vale No solo Cartas de LOL LOL Y ya está Juego más juegos Si pasáis por los Por los clips O directamente Si queréis pasarse Este es vuestro canal Hay muchos juegos variados Juego también A los Seat of Tiebes Al Pug Al Fornite He jugado un par de veces Y más juegos de PC Vale Así que Con mucha dilación Va a jugar otra carta Por ejemplo Esta Y eso Si queréis pasarse Y dejar un foro Es gratuito Se agradece mucho El apoyo Y si queréis El juego este Pues eso Estáis en el canal Indicado Por si queréis Que os caiga el drop Vale Y muchas gracias Pony Por el Spamario Y estar todos por aquí Que cookie Si Los emotes de Pony Son muy chulos Me encantan Y siempre Bueno Ella sabe que llevo Casi dos años O más de dos años En su canal Apoyándole Que es esto Dos de año A todas las unidades Perfecto Por mi estupendo Me las matas Bien A ver Le puedo hacer cuatro daños Al nexo Así de gratis Te la comes Si te la comes Se viene Se viene Vale Pues lo que estoy diciendo Ahora Es hacerle daño Al compañero este En el nexo Para que este Darius O sea Este campeón Hermoso Cuando quede en 10 Y que está por 16 Se transforme Que es lo que quiero Porque es full cartas De Darius De Noxus Vamos a ver Ojo No me tengo cartas No, en serio Y le sale al Tryndamere Le sale un Fucking Tryndamere No me gusta Es que si se muere Luego se transforma En Super Saiyan No me gusta Es Tryndamere Le quitamos Uno de daño Más Nada Vamos a sacar a Darius Sé que esto huele mal Huele fatal Esto de que saque a Tryndamere Tiendo un Brownie Tryndamere Pero allá Allá voy ¿Sabes? Vale Me hace Rocho de daño Más Comemos ese daño Sin problemas Es que cuando sacas Tryndamere Eso ya está Te la comes Y ya está Si lo matas Se transforma En un bicho enorme De vida Claro Tanqueos Que flipas A ver Si tienes Le matamos A Tryndamere Es que va a tanquear Ahora que flipas Macho Le matamos A Tryndamere Yo que sé Luego puedo hacerle Otra cosa No he hecho nada Macho Pensaba que iba a matarlo What Que fail He hecho un fail Que flipas Confirmamos Pensaba que iba a morirse Macho Se le ha quedado loco El tío este Que ha hecho Que es eso Se mueren todos Vale Pero el tuyo Se queda ahí Yo te quito Un alnexo Ya está Me quedo tan contento Lo que quiero Pégale alnexo Él Consigue su Tryndamere Super cheto Mata a Darius Perfecto Ahora estamos F No tenemos a eso Ya este va a tanquear Que flipas Todo correcto No tenemos cartas Macho Ese matarme Dario Ya está Ya ni cartas A ver Pobre esto Pero esto Nos bloquean No de daño Y gratis Macho Vale Sacamos este también Si es posible ¿Cuántos somos En el directillo? 18 personas What Nunca he tenido tanta gente Bueno si Tuve un par de veces Mucha gente Pero Fue por hosteos Grandes Vale Pero os agradece mucho Que estéis por aquí A ver si os cae El juevesito Y lo disfrutáis Igual que yo Yo lo tengo desde la beta primera Vale Me saca el brown Ya está Físimo Estoy F gente Me ha quitado el Darius Macho Lo que me queda solo Es Vladimir En el mazo Macho Puedo ver la frontera Demasiada Uff Lucho por Noxu 4-4 Está chungo eh gente Es que Trinamer ya está a F ¿Sabes? Se ha transformado Trinamer ya estoy a F No se puede Contra ese ¿Qué es esto? Vale Me va a quitar uno encima En serio Desinstalamos el juego por favor Gracias Nada Hemos perdido gente Estamos perdiendo Pero son partidas normales Jugador contra jugador Las expediciones las he perdido ya Porque me faltan cartas Y las que me salían de seleccionar No me hacían mucha gracia Pero eran las mejores que habían No me ha dado el combo No me salían las cartas Pero bueno Ojo Roman 4 mesazos Let's go Muchas gracias Roman Por la resu F Ahora saldrá Muchas gracias Roman Ahí está con el 3 ahí Pues he jugado antes 3 macho Me faltaba Kalista Pero me falta el 3 Así que estoy F Como ha dicho aquí Roman De lugar Tiene el cofresillo Momento Que tiene el cofresillo Ahora si le hacen resub Y sub Pues le di cofresillo De stream Momento Roman Ahí está Un cofresillo Por la resu Y seguimos con el Direstado A ver Más 3 serían 8 Que va me la tanque Que flipas este Estamos efísimos Lo sabemos Tengo 3 de vida Él tiene un Trinamer Un Brown Un bicho de estos Estos tíos Los tres Si estoy aquí Escuchando Mientras juego Arranques Ahí estamos Perfecto Por cierto Roman Ahí cuando juegas Al Al Me for speed Al Me for speed Macho Que me encantan Los me for speed Pero es que Ojalá tuya El juego Para jugarlo yo también Así Vemos como juegas Otro día Macho Me tengo que pasar Otro día Cuando juegues Vale Si se muere Tanqueas Ahí No ha sacado A Trinamer Que raro Oh si Me ha sacado A Trinamer Creo que si Porque ha tanqueado Que flipas Me ha tanqueado Uno de aquí De los flojitos Se recupera más vida Perfecto Que asco De cómo lleva Macho Ahora Me extraen Mis fans Ahora Que son Pocos Nada Estoy ya Fíjense Lo sé Deportidad Dios Santo Macho Vale Llevas 4 de 10 Y ese Trinamer Es inmatable Es que es inmatable Macho Lo paso Lo siento Pero F Lo sabíamos ya Desde Primero Que me ha matado Darius Macho Estas cartas Son full Darius Si me matan A Darius F Ya está No más Vamos a quitarla Espérate Así no me jodo Siempre Colección ¿Dónde está? Esta Editar Podemos ir Draven y Darius Me gusta Esa combinación No sé por qué Tengo Vladimir Macho Vamos a coger Draven Espérate Mi hermano está En el otro cuarto Me está pegando Unos cantoritos Voy a pegarle Una Una calvota O algo Seguro Para que baje Los humos Tengo aquí A ver Justamente en tal lado Así que No Te imaginas Me levanto Y le pego Un grabador Sin tomar Y te calles No Tengo que coger Otra campeón De esto De Noxus Solo tengo A Draven Y Vladimir A no ser Que me compre A Katarina Pero no tengo Comodines Ni puntos Así que estamos EF Cuando se invoca Draven Se coloca En la primera parte Del mazo Cosa que me gustaría Pero no Lo ponemos Draven Gente Esto es Katarina Vamos a quitar esto Solo tengo un Draven Macho Que EF No Pillamos una De estas O tal vez Dos No tengo El tipo este No Bueno Vamos a comprarnos Uno de estos No está mal Metemos al niño Este Que nos saca Draven Y ya está Y tenemos Draven Darius Tenemos dos Ajuste de cuentas Ponemos Los hermanos Noxus En verdad Draven Si os sabéis El lore Draven Y Darius Son hermanos Guardamos así Las cartas Y las probamos Por ejemplo Vladimir No se que pecaba Ahí No se que pecaba Ahí En ese medio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Hermanos De Noxus A ver si me sale El combo Macho Esperemos que sí Me toca contra Ahí Jaim Njoksu Le salvamos Igual A todos los que pasamos Siempre le salvamos Vale Tenemos Ojo Tenemos a Draven Y a este Estupendo No se para Que me he puesto Este Si es para invocar A Draven Ya lo tengo Aquí Nada Está bien Tío Este Como yo Que sé Muchas gracias Por el follow Jara Te va a parecer Genial por el canal Compañero O compañera Es que Jara Puede ser chico Chico Bienvenido Ya está aquí El alma De la fiesta Como tengo Driver en la mano Pues F Estoy jugando La de Darius Y Draven O sea Los hermanos Noxus Espero que os guste Este combo De cartas Compañeros A ver Me toca atacar Me va a defender Con el viejo Se muere Estupendo Tenemos a Draven Falta Darius Por el medio Si nos matan a Draven No tenemos otro Draven Así que Esperemos que no me maten A Draven Vale Pues ese no vive Directamente en mi casa Ni en su casa Tampoco Ni en esta mesa Tampoco No podemos Ya saco a este Porque puedo Que más cosas Mi turno Vale Me toca atacar Perfecto Ojo Que tenemos ya Los hermanos Let's go Tenemos los hermanicos Aquí De Donxus Que puedo sacar De momento Pues Draven El arma De la fiesta Vale He notado un hacha Estupendo Y ahora atacamos Como unos Frost No sacas cartas Compañero Pues vas a llevar Un 6 de daño Ah Quieres tanquear Perfecto Aturote los enemigos Mejor Cuarto poder No tengo Para eso Podemos hacer Un 2 de daño Ah Que tanquee ese Mincho Yo creo que si Tiene que haberlo sacado Macho Al driven Porque Ataco rápido Me he pensado Es que si me la juego Con driven Y luego se queda Arido Puede ser que tenga Una carta esta De matarme Macho Que tiene Zed Yasuo Katarina Como de cartas Más rara Lleva Macho A ver Que juega El Compañero Este de la Toca turno Y solo tiene El bichito Este Yasurdo Ojo Ojo Que está Yasurdo Tiene 3 De poder No Pero puedo Matarle A este Bicho Matemos La esa Esto es Vale Si aturdo Pues Más daño Tiene este No No 5 de daño Me como No voy a matar A driven Gente No Hemos pensado eso Me voy a matar a driven La cosa es Que salga Darius Y driven A la ronda Aturde A todos los enemigos Con 4 O sea Si aturdo Vale Aturdimos A Yasuo Y ataco Y ataco Es la idea Vale Ahora Si me quita El bloqueo Pues F Se stonea Bueno Se stonea Que cojones Igual Pues saco Draven Y ya está Atacamos Con esto Atacamos Con Draven Con un par Esto es ataque Rápido No es defensa Rápida De bloqueo Esto es ataque O sea que Si me saca esta Se la mato Y él no me ataca Una cheetah Tenemos dos hachas Giratorias Perfecto Pasamos Quiero sacar a Darius Por favor No me gustan Las cartas Que tiene Si te daño No se que sea urgente Nada Esperamos Cinco de año Ya tengo los hermanos A ver si No me los matan Macho Bueno Ya hablan pronto ¿Sabes? Puedo ponerle Nada Pasamos Pasamos La siguiente La siguiente Ahora me toca atacar Ahora va a estar bonito Ojo Perfecto Esta La guillotina Me gusta A ver Que puedo hacer Esto Esto No quiero gastar mucho La fuerza por encima de todo Un hacha de Draven Le ponemos un más 1 En esta ronda Y ahora atacamos Oh Espérate Espérate Sacamos este Vamos a sacarnos Cartas buenas Que no creo que me maten A uno de estos dos Con Yasuo Me mata a este Si quiere el tío Pero esperemos que no Nada Me stunea a dos Tío En serio Que hijo de fruta Que asco Macho Me va a matar al Draven En serio En serio Me voy a sacar a Darius Por favor Me lo mata Con este A ver si me salen No tienen daño a macha Estoy de AC No puedo atacar Estamos Estamos Efísimos Estamos Ef Gente Tienen las cartas Full asquerosas Que yo quería Con Yasuo Pero no las tengo De bloqueas Efísimos Lo he intentado Me mataba Todas las cartas Y luego me quedaba Sin Darius Y Draven Ay os iba a jugar La de las arañas Para enseñaros La La siguiente Entonces Que quiero enseñaros Esto macho A ver si puedo Buffar al Draven Y a Darius Pero habéis visto Que me han bloqueado Y me han hecho El El Bueno El counter Vale Me han stuneado Y ya está De la mano De las cartas Que tengo Si me stunean Me voy A la F Y él ha tocado Pues eso Este tiene Full muertos Y Jinx Ojo Pues 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 Le colocamos Esta Vaya mierda De cartas Macho Si empezamos así Le salvamos Igual Cualquier región Que cueste Tenemos Lanzo Menos Vamos Le hemos sacado Una de coste 3 En su mano Estación de tren Se llama el tío este Ision Sale Ision El nombre Estación de tren Que grande ¿No el tío este? Vaya No tengo cartas buenas A ver Ahora tengo 3 De esto Si Puedo sacar esta Bueno Me ataca con las 2 Estamos pensando A ver Si el compañero Va a sacar estas 2 Y me va a pegar con 5 Ah pues no Roba 1 Y mata a ese No ataca No ataca Ah vale Qué raro que no ataque 6 de daño Que gratis Draven Ojo Le pongo Le pongo matar Esas 2 Vamos a esperarnos Un poco Nos esperamos Un poco Y saco Más cartas Espérate Que así me hago Es judicial Un combate de poder Ah Me quedo sin Draven Si hago eso Así que Voy a hacerla Ahora mismo Se le mueren Esas 2 Esto que es? Dos Fuera Le he limpiado La mesa Directamente Una araña Estupendo Bloqueame esta Crack Te comes 5 de daño O Elise se muere 5 de daño Ha pensado bien Seguimos A ver A ver ¿Qué es eso? Un poco Una copia exacta Más uno Más uno Ojo ¿Sabes qué? Esa se muere Y ya está Adiós Elise Ya ni copia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto ¿Qué ha pasado? No, no En serio ¿Qué ha pasado? Se está llorando El tío Se me ha muerto Elise Por fin Me he tocado Algo de suerte Macho Vamos a hacerlo Como bien jugado Vale ¿No atacas? Qué raro Ah, vale Sí que ataca Sí 3 de daño Pues tanquealo Cohete Tanquealo Estamos bien Como la canción De Baboon Estamos bien Vale Tenemos unos hermanos Aquí ya Perfecto ¿Sacamos ya Cartitas o qué? ¿No tiene cartas? Espero que no Me saque alguna De estas Bastas Que tiene muerte Macho Y Piltover No sé por qué Tiene a Jins Macho Es un poco extraño Vale Ataquemos Ojo Otra hacha Let's go Le quedan 4 de vida A su nexo Si me sale Darius Ya directamente Se transforma Esta 4 de vida Vale Se muere esa Y revive Y le salen 3-3 ¿No? 3-3 No puedo hacer más nada Pasamos Ahora revive El bicho ese de antes ¿No? Sí Un 3-3 Le sale Y ahora mismo Me falta solo sacar a Darius Y ya está De mojona la partida Gente A no ser Que será que más bichos De estos feos Y revivan Y revivan Y revivan Y me joda la vida Macho Porque esto De las cartas que tiene Él es eso Full revivir Bichos de estos De muerte Yo tengo full daño ¿Sinke? ¿Eso qué es? Revive 6 unidades Estupendo Por mí Estupendo No 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 ¿Qué es esto? Saquemos a Darius Que aparta nueces Con la mano Aparta Tengo trabajo Que hacer Estupendo A ver ¿Qué bloqueamos aquí? Tres de daño Cuatro Cuatro de daño Por ahí Este no bloquea Y este tampoco O sea Tres Nueve Diez Once Doce Trece Doce Quince Ojo Alguien se muere Se muere Draven Se muere Draven Gente Muere Draven Pero yo no muero Le queda solo uno Así que Puedo sacar esta Y ya estaría No sé Que saque más Campeones El bicho Este Vale Me queda dos Debido al nexo Y así que Este se queda Stuneado Y he ganado Ya he ganado Gente Lo que hay Se stunea ese Y lo tenemos Si nos saca cartas Lo tenemos Lo tenemos No 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 me jodas Macho Da igual Seguimos igual Ganamos Ganamos Gente Ganamos Da igual No puedes tanquear Tanto He ganado Este es el combo De Darius Y Draven Gente Si me stunean Me jodo Pero si no Pues comen daño Que flipas Chichi Creo que queréis Enseñaros Antes Esto era ¿Os ha gustado? A mi también A ver Os voy a enseñar ahora Otras cartas Macho ¿Cuáles queréis Que os enseñe? Las de Sien No las tengo Me faltan por comprarme Un par de cartas De ellas Macho La de Jeans Hostia la de Jeans Macho Pensé en la de Jeans Es Jeans Y Echo ¿Vale? No No hay mucho Que decir Solo imaginarse A Jeans Y a Echo Ya está Destroce A ver Todas las cartas Que tengo Se supone Que son de ellos Y no me he fijado En ninguna página Es cuando tenía Todas las cartas Desbloqueadas De la beta primera Pues Directamente Las iba leyendo De una en una Y digo Pues esta me gusta La metía En la colección esta Y ya las tengo ahí Tengo que desbloquear Unas cuantas Macho Así que Eso Henry1989 Ojo Este tiene un año más que yo Le saludamos Vale Vamos a cambiar esta Nos saluda el compañero Tenemos a Echo Ahí está El que matará Este es Spunky Este es Echo Aquí me digan lo que quieran Pero este es Echo ¿Sabes? Es Echo For real El señor Henry Tiene Anivia Y Trindamer Que bonito Vale Pues podemos sacar Este Vale Este Vamos a sacar este Ataquemos Date de daño Pum La boquita Piltover Es todas las cartas Que yo macho Es Jinx Jinx y Echo Como hemos dicho Vale Sacamos ¿Qué sacamos? Este para tanquear O Espérate Ah Sacamos a tanquear Por si acaso El machacabot dorado Me suena esto A las ideas Futurama Me recuerda a eso Machacabot O los Simpsons También Las peleas de robots No me da igual Me entendéis ¿No? Los Simpsons Futurama Va por ahí El lore Lo vimos dibujantes Era una serie Buenísima De la Futurama Macho No sé por qué No siguen Haciendo más A ver Hicieron más Pero no por la tele Macho Era que tenías que Buscarlas por internet O a un Canal de pago Y mirarlas No sé si la gente Aquí Que tenga Netflix Puede verlo Pero es que Yo no tengo Netflix No sé si está todavía Para ver eso Esas series Me toca atacar ¿No? Sí Podemos hacer esto Podemos sacar esto También Para Vamos a sacar esto Y puedo sacar otra ¿No? Sí Este Vaya Puedo sacar otra carta Así Bueno Hacer una moto Aguantarse Me ha hecho mucho escándalo Esta Atacamos Con todo Te las comes Estas A ver Seis Vale Voy a pegar con 12 Violación Anal Tienes que ponerte ahí No me Violación Anal Se ha quedado con 5 de vida En un momento Mi compañero Ojo Jugar esta Descarta una de la mano Perfecto Y le quito 3 de vida A yo que sé A lo que pille Por ejemplo A Nexo Esto es una pasiva de Jinx Esta es a tope El tío está pensando Diciendo Me retiro ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Vale Voy a quitarme a este Y te quito 3 de vida A ese Vale Me matas a ese ¿Y eso qué es? Ah 3 de vida Ojo Vale Vale Se saca una araña Perfecto Yo por eso Estupendo Estupendo Vale Vale Me quedo sin cartas Estupendo Pero a este le queda una de vida Atentos eh Le queda una de vida Ahora sacaré al Eco Y le quito uno de vida a este Y otra Estupendo Se la va a ese fuera Y a este le quito una de vida Se queda en 0-3 Bueno Vale Estupendo ¿Algo más? ¿Puedo sacar esta? ¿Está guardado? Sí No te preocupes Lo sé todo sobre esto Gracias ¿Qué es eso? No te daño a todas las unidades ¿Va a matar a Eco y a esta? ¿En serio? Vaya Mi cabrito Me ha matado a Eco Gente Es lo que ¿Qué es eso? Invoca una unidad Más arriba El mazo Anivia Funciona Casi siempre Desato la tempestad Esto no es zona de vuelo Un mundo en perfecta calma Pues bien Nos ha matado ahí A Eco Gente Uff No me sale Jinx Macho El tiene dos anivias Wtf Nada tío Me ha hecho el combo De las fucking cartas Hemos perdido gente Tiene dos anivias Pero usemos cartas Ya está No vamos a rendir Así tan fácil Vale Se me lo mata Y comes uno De daño Nomás es lo de Jinx Macho ¿Esto qué es? ¿Otra anivia? ¿No sale? ¿O qué? ¿Cómo le estoy? ¿Qué es esto? El caminante Robamos cartas Pues ¿Me lo quieres matar? Perfecto ¿Y eso qué es? Venga ya Vete a cagar Macho Qué asco de cartas Tiene el compañero Macho El tío es un asqueroso Así que todas las palabras Nada No hemos ganado gente Se han hecho las cartas De anivia Yo no tengo las cartas De anivia Quería jugar esta de Jinx Porque me parece divertido Está en las clasificatorias Pero no están puestas Lo estáis viendo ¿No? Aquí Está a jugar normal Y luego clasics Vamos a jugar otra vez Con Jinx Tío A ver si me salen las cartas Y no me sale otra persona Que tenga Frayor Macho Es que Frayor Con L.A. Que flipas Un montón de cartas Mías Que tengo Ya sea Noxus O esta de De Jinx Macho A ver Me toca contra I'm not Kimmy Tiene Frayor Otra vez Macho Otro con Frayor Tenemos a Echo La de robar cartas No las quiero Y me saca Tanquecito A estos robots Le saludamos Al señor Oponente Otro guantelete WTF Dos guanteletes Me sale Jinx Ahora Ya tenemos aquí el combo Jinx y Echo Jinx solo evoluciona Si tengo la mano vacía O sea No tengo cartas Y solo Jinx la mano Pero bueno Puedo sacar a este Va a atacar Con el viejo Está seguro Que quieres atacar Pilture es eso Full Bichillos Echo Y ya está Jinx No hay más A ver Se ha sacado esto Que le da uno de azul De estos más extras Hasta que Se han ido Pues 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 Ataquemos Vas a comer Un montón de daño Vale Tanqueas con ese Estupendo Se muere el viejo Este se queda en Uno, dos Y te comes Cuatro de daño Si A ver Se me sale Tío Ojo Otra carta de estas Estupendo Vamos a ver A Gemini Tienes que ir pensando Quiero sacar Todo esto Vale Lo que estoy viendo aquí Si es posible Una karma Ojo Tenemos una karma En contra Cinco Vamos a esperarnos Pues A no ser No quiero sacar a Jinx Por si acaso Tiene una carta de estas Como esto De hechizos De estos Si me mata a Jinx Si no quiero A ver Que saca El compañero Pero nada No ataca No se que ha hecho No entiendo No se que ha hecho Ataquemos con Echo Uno de daño Y uno de daño Y uno de daño Está bien Me queda sacar Solo Jinx ¿Esto que es? Roba un campeón ¿Qué tienes? Brown Y Karma Brown y Karma ¿Vale? ¿Vale? Pasamos Vale Esto buenísimo Para controlar al Brown ¿Vale? Y esto Otra piedra Otra piedra De esas A ver Tenemos 6 de energía De estos De maná ¿Vale? Podemos coger 2 de daño A Karma 2 de daño A Karma Y aceptamos ¿Se lo comió el compañero? Sí Se lo comiera Vale Se ha buffado Al Brown Ya en el Karma Pues estupendo No pongo a Celena A la macho Porque Jinx Más 3 Serían 7 Este tiene 8 De vida Vamos a sacar Eso para tanquear Va a atacar Él Me va a pillar Por ejemplo A Echo Ah no Qué raro Qué raro Toma esa Va a comer 3 de daño De su pasiva De 10 Va a tener 3 de 10 5 de vida Pasamos Se recupera la vida Brown No sé Qué pasiva Tiene esto De la Karma Macho Fin de ronda Que era un hechizo Aleatorio En la mano Tiene un montón De hechizos Ya en la mano El tío Este entonces Es que no quiero Sacar a Jinx Macho No sé Qué tiene en la mano El pago este Sacamos a Jinx No va Me va a jugar La Jinx Vale Atacamos con todo Si no Va a defenderme La Jinx Va a comer 12 de daño Gratis Estupendo Vale Estupendo Brown Brown tanquea eso Perfecto Pero te vas a comer 14 17 18 19 20 Se muere No me tanquea Le queda una de vida Al Nexo Se viene Se me dan Los buffos Estos 4 8 Otro Hechizo Macho Bueno Otra forma Karma Cuando lanzas Hechizos Vuelve a lanzar Los What Con los mismos Objetos Vaya What Cuantas cartas Tiene el pago Este ¿No? ¿Y esto? Pociones Por doquier ¿No? Me han dicho Vale Que guarro ¿No? Las cartas Que lleva ¿Y esto que es? Cero de poder Me la mata Todas Perfecto Bien GG Es lo que hay Es que Freyjo eres eso Es un asco De congelar Macho Que por cierto Tenemos Brown y Asse Brown Calista Vamos a jugar Brown Calista Si no lo han visto ¿Vale? Si no lo han visto Vamos a jugar Brown Calista Luego jugaremos Asse y Brown A eso Es que no tengo No tengo más cartas Macho Las demás Están Eso Me faltan Por desbloquearlas No tengo Esencia de esas Para desbloquearlas ¿Qué hora es? Por cierto Son las 9 y 35 Llego de las 5 de la tarde Haciendo directillos Bueno De cartas Estaba ahí Mirando Como jugaba Tassel ¿Vale? Camensica Que ha hecho Antes Hosteto Y eso Se ha tirado Unas 24 O brazas Haciendo Directo De este Hermoso Juego De cartas Y yo pues Bueno He hecho Las Estas Las misiones Estas De Que eran al principio Y las he perdido Pero bueno Ahora estamos Jugando Normales Con gente Lo que pasa es que En el modo este No puedes agregar amigos Tío Me gustaría agregar amigos Y jugar Normales Así Amigables Tío Decir Mira vamos a probar Estas cartas Y las probas con un amigo Y juegas con él Pero no Rito No deja de esa opción Macho Eh Nos guardamos estas Así ¿Cómo está? Mismo El compañero se llama Unlux ¿Vale? Les saludamos Al señor Unlux Somos buena gente Un saludo Ah vale Estupendo Sacamos esta Vaya ¿Te atacas con el Pajarraco? No Puedo ver la frontera Demaciana Calista Brown Let's go A ver Si me matas a esta Robo una O te pillas Donde daña Vale Pues Mátamelo Y robo una Vale Escarcha Muy buena carta La escarcha Por cierto Le dejas el ataque A cero Con eso Y ahora No tengo ataque Bien Este que tiene Karma Garen y Lux No me gusta esto Lo de Karma Garen y Lux Con ese Ya no atacas Directamente Le quitamos Una de vida A ese Y se quedan 5-1 Perfecto Si le mato A ese Le va a salir Una de coste 6 en su mano Miremos A ver Pasamos Pasamos Es que si no Va a sacarle Una de carta De valor 6 Bueno El Demaciano Por Demacia No tienes Para sacarle A ver Sacas El Demaciano O sacas A esta Perfecto Sabia que iba a sacar Esa Para sacarle Una más 6 de estas Bueno Tenemos un montón De hechizos De estos Y Garen Si saca Garen Le saco A este Y ya está Vale Me sacas Al Diplodocus A ese Pues te Voy a bloquear A este Por ejemplo Son 8 De daño Me lo como Directamente Directamente A ver si me salen Más campeones Macho Vale Perfecto Vamos a coger Esto Y me curo 3 De vida Podemos Con 15 No me gusta Garen Tío Me he golpeado Dos veces Bueno Otro Diplodocus Macho Me va a sacar A este Seguramente Me va a quitar 5 Ah Si me he golpeado Otra vez Garen Se transforma Que asco De carta Macho No me sale En carta Macho Ojo Pero tengo Esto Demasi Sube Deja 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 El Garen ya no ataca en esta. Se me muere este. Y este también. Voy a cambiar solo 5 de daño. Nada, hemos perdido gente. 8-9, ojo. Pues es que aguantemos. No, no me ha salido ni Brawn ni Kalista, macho. Es que si no sale Brawn Kalista, no es igual a estas cartas, macho. Ataquemos. A ver que me saca. Se muere. ¿Y eso qué es? Retirada. Pues no la voy a atacar directamente. Lo retira y la hago. Y ya está. Fin. Lo cae en pista. Otra vez la invoca. Y es otro Demacia. Flipando. Un porete. Demacia. Vaya asco de como que tiene el pavo, macho. Vaya asquete. ¿Por qué no me saltan estas? ¿Por qué no me saltan estas? Con esto. Vale, estamos F. Hemos perdido esto también, gente. No ha salido ni Brawn ni Kalista. La gracia está que me toque Brawn y tanquear un poco, pero es que no me da tiempo. Me bucea a los demás, pero no a Brawn ni a Kalista, que es lo importante. Qué asco de tío, macho. Puta madre. En bikini. Y en bicicleta. Andando por la calle. Has encontrado el permiso. Nada. Podré... Probaré esta. Espérate. Editar esto, macho. Es que si no. Editar. A ver. Es que no sé qué pintan poros, macho. Kalista. Poro. Fuera. Es que no puedo poner más de estas. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. Coraje. Vale. Carra inmortal. Yo creo que sí. Ya está. Jugamos. Hemos dicho. Brawn As, ¿eh? O como era Kalista, ¿no? A ver ahora. Es que me salía el poro, macho. No quiero poner poros. A no sé que tenga a Brawn hecho. Moldis Rambo. Se llama... Se llama... Con el que vamos a jugar ahora. Y lleva... ¿Qué lleva? Frasor y Islas de la Sombra. No me sale... Las cosas que tiene. Eso lo damos igual. Y... El tío también lo saluda. No sé qué cartas lleva, macho. Frasor y Islas de la Sombra. A ver. Nada. No me pone campeones. Qué raro. No tendrá campeones. Directamente. No entiendo. ¿No tiene campeones este? Puede ser, ¿eh? Que tenga full cartas de mierda y no tenga héroes. Como campeones, como ya sean... Kalista o Brawn y esas cosas. Pues vaya asquito de cartas lleva. Arañas y muertes. Vamos a estar bien. Me voy a comer esos tres de daño así de gratis. Vamos a ver. Él también tiene el mismo. ¿No me saca la araña? Qué raro. Ah, sacas ese. Perfecto. Tenemos a Kalista. Vizco. Ahora nos falta Brawn. Nos falta Brawn. Otra Kalista. Bien. Cuando necesitamos a Brawn no es el de Brawn, macho. Bienvenido al búho achistado. Me falta solo Brawn, gente. Bueno. C muere. Dan dos. Y el halcón. Saquemos al halcón. Espero que me salga Brawn, macho. Va a matar a este. Va a sacar otra araña. Lo sabía. Me voy a sacar a Kalista. Atacamos con esta. ¿Me sacas una araña? Perfecto. Estupendo lo que quería. Quitarle cartas de encima. Qué más cosas. No voy a sacar a Kalista. Tiene que estar Brawn presente. Ojo. Vale. Cinco. Tanquea cinco. Está bien. Se la matamos. Si saca algo. Defendemos con esto y ya está. Si, eso. Es Karchar. Perfecto. Me quiero esperar, macho. Tres atros aliados. Kalista. Le puedo quitar uno de la mano. Le puedo quitar a la gordita esa. Una de esas afuera. Y... No sé, macho. Y esto es que tanquen más. Por ejemplo. Se la suco bien fuerte a ese. La vida, claro. Le quito tres de vida. Se muere. Vale. Me sacas una araña contra ese. Estupendo. No me sacas a esta aquí. Ahora, como lo va a atacar él, le voy a poner esto para que no me ataque. El Skarchar está aquí. El Skarchar está. Bueno. Espero que salga bravo, macho. ¿Eso qué es? Una copia en su mano. Pues bueno. ¡Guau! ¡Ah, vale! Le sale bien la jugada. ¡Qué cabrito! Escarchación. Ahora no puedo atacar con éste, puedo atacar con éstos tres, o bueno, esos cuatro, directamente. Se acaba la lista. Es que me la van a matar, tío, con todas estas cosas. Directamente. Me falta un brown, macho. Es que cuando tengo a Kalista no me sale brown, cuando tengo brown no me sale a Kalista. Ya tengo a Kalista aquí. Y estamos F. Voy a sacar los dos bichos éstos. Sácamelos todos ya de paso. Te lo tanqueo. Levantate con la espalda. Este es nuestro hogar. ¿Esto qué es? ¿Te vas a curar también? Si no te has hecho daño, pero bueno. Porque puede. Sacamos otra de éstas. Tenemos otra que tanquea. Voy a ponerle a Kalista un bicho de éstos, macho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no me sale brown, macho. Nooo, en serio. Me va a dejar esto en nueve. Con esa mierda, macho. Debería sacar a Kalista, macho. Es que ya fue el guarro esto, tío. ¿A quién se lo pongo? ¿A éste? Directamente. Es que no está brown, macho. Ataquemos. Tiene temible. No me pueden defender. Me muere Kalista, no? Se muere Kalista. Bien. Tenemos a Kalista por aquí. Bueno. Venga, hasta luego. Gente, tiene unas cartas asquerosas. ¿Qué quieres que haga? No tengo las cartas de los muertos esos. Os puedo enseñar las que tengo. De las muertes esas. Aprender. Las que tengo yo son estas. Me faltan cartas. El poro siniestro. Esta. El carcelero que no tengo. Kalista la tengo una vez ahí. A3. La caja de 3. El portador este no lo tengo. Tengo un montón de cartas que me faltan. Pero aquí es de esas. Es un poco meh. Jugamos de... Demacia. Bueno, esperte. Vamos a jugar brown ase, creo. Vamos a jugar brown ase. Hemos jugado la de brown Kalista. No me ha salido... Brown. Va a salir Kalista. Pero bueno. Espero a ver si sale en esta, macho. Contra Cg. Ricoyou. O así se llama. El compañero. Le saludamos igual. Eh... Mazo. Esto. Esto. Vale. A3. Todo en primer lugar. Voy a sentarme. Que tengo las piernas cruzadas, macho. Ya tengo... Cruzadme las piernas. Joder. Ahora. Lo tenemos. No puedo sacar cartas. El tampoco. Que lleva... Kalista y Hecarim. Bien. Todo correcto. Yo teniendo a Frasior. Me sale brown. No estoy en la F. Tú no atacas, compañero. Lo siento. Pero se te va. Adiós, carta. Y se va. Adiós, carta. He dicho. He dicho. Adiós. 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 ¿Y eso qué es? Cuando tengo un aliado, máster, máster Endel. What? Que tú no atacas hoy, compañero. Que soy Frasior y ya está. Tú hoy no atacas. Porque me van a ser las cartas. Si no... F. Tengo un porete triste. ¿Sacamos el poro triste? Saquemos el poro triste. Me sale otro poro. Me encanta. Full poretes. A ver. Pasamos. ¿No puedo sacar esta? ¿En serio? Qué raro. Me siento estafado, macho. Quería sacar este poro. Para que se ponga feliz. Este poro ahora mismo. Sería yo. Bueno. Más o menos ahora jugando. Saquemos al poro. Se pongan feliz, macho. Ahí está. Y sacamos también a esta. Por ejemplo. Nargar con esta. Nargar con esta. No. 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 Bloqueamos con eso mismo. Yo que sé. Por ejemplo. Buffeamos a la chica. Y ya está. 6-5. Esto estaría bien para Braum. Pero es que no me he celebrado. Chafa. Tengo cartas buenas para Braum. No me sale Braum y a ese, macho. Se muere ese y me saca una iluminación profunda. Es una puerta enfadada. Eso. Qué asquito de cartas tiene el pavo este, macho. Efísimo. Tenemos esto. Para curarnos. Deja tus cosas en la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Calista con eso. Más daño. Pues todo correcto, macho. No puedo hacer nada ahora mismo. Vale. Le salen todas las cartas. Vale. Ha salido campeón. Y bichillo de estos. A tope. Estos guarros. Que se mató este. Sale otro de estos, macho. Ya está. Lo va a hacer. Lo mata. Saca otro de estos. Y le está sacando la pasiva. Calista directamente. Así un poco. Ay, qué mal tío. Podemos quitarle el daño. Que ataque y ahora cuando ataque le pongo esto. ¿Pero qué asco con eso? Vaya. No puedo quitarle el daño a este. Pose ese. Se muere ese. Es otra zona calista. Vaya. Qué sorpresa. Y no tenemos ni a Brown ni a Ace. Nice. Tengo que quitar las cartas, macho. Están saliendo full cosas. De otra cosa, macho. Le toca todavía al otro juego del macho. Vale, enemigo. Vamos a sacar a este. Todos, ¿no? Sácalos todos y te de paso. Va a estar bien. No puedo tanquearle a Claysta, macho. F. Si sumamos todo da... Que me mata, macho. Dale, salen las cartas y a mí, ¿no? Bien. Voy a tener que editar las cartas esas. ¿Dónde está? Era esta. Editamos. Quitamos. Quitamos poros. Ender Yeti. Creo que con uno del Yeti sobra. La hace dos veces. Esto. El Yeti y esto. Vale, pues. Aquí podemos coger... Un brown más. Una hace. No sé. Esto. No sé si tengo alguna cosa más. De estas buenas. Que ponerme... No. Voy a ponerme otro de estos. Espérate. Uno de estas. Ahora sí. Espero que esté bien la carta, macho. No me fijo en ninguna carta de... Bueno, ninguna página. De cada... Yo solo la leo y digo, pues... Esto estaría bien. Y las meto ahí, para probarlas. A veces funciona. Porque te salen las cartas y otras veces no. Pero están ahí. Y a ver si voy desbloqueando cartas. Y las voy enseñando poco a poco, tío. Porque... El último día de la primera beta... Pues te desbloquean todas el último día. Y me hice todas las parajas que veis. Pero no se pueden... Jugar sin las cines. Pero me hice las cartas bien. En el último eso. Vale, están bien. Damos el visto bueno. Y le deshalamos al señorito. Se llama Dead Panda. Es un panda muerto. O por lo menos ese es su nombre. Dead Panda. Me ha saludado. Perfecto. Es buena gente. Sacamos a la señorita esta. Sacadora de cicatrices. Y pasamos. Tenemos al cazador. No saldrá ahora un... Lo veremos. Si me sale la primera Brown... Es un 10. Pero no. No me sale. Sacamos a pasear al Yeti. Sacamos a pasear al Yeti. Lo sacamos. El tío no saca cartas. Qué raro. A ver Panda. ¿Dónde salen cartas, compañero? ¿Cómo es la cosa? A lo mejor le han salido todo hechizos estos, vale. Directamente que puede ser. Vale, mira, hechizos. Ya está. ¿Qué tiene? Tiene full barreras. Full barreras de diamacia, macho. Va a estar bien la partida esta, gente. Va a estar bien... Vale, esa barrera se te va. Pero estará haciendo pasiva de lo del Zen. Me parece correcto. Ahora tengo al Yeti enfurecido. Ahí tenemos al Zen. Lo que queríamos. Lo que él no sabe es que tengo el arquero y le puedo hacer esto. Hay un rastro en el aire. Uno de daño. Y no solo uno. Tengo dos de estos. En la mano, en la baraja tengo tres. Le pone una barrera a este. Estupendo. Pues este ya no ataca. ¿Cómo lo ves? Disparos de advertencia. Ah, sí está bien. Nos sacamos al Yeti. Vale, ahora me toca atacar a mí. ¿Me sale Brown? No. No me sale Brown. Me sale la niñita, macho. Pues sacamos otro y le hacemos lo mismo. Otra flechazo al Zen. Me encanta. A ver, este lo tengo por si alguien tiene Teemo. Pues esto es perfecto para matar a Teemo. Como tiene uno de vida, pues con el cazador este matas a Teemo. Cuando tienes Zen o Brown, pues esto es lo que toca. Tocar esto. Irlo quemando poco a poco. Si puede ser. O haciéndole esto. A la jarcha. Bueno, el señor Karen. ¿Podemos ponerme daño? Sí, ojo. Pero sacamos otro, ¿no? A ver, sería un 6. Un 6-4. Golpear. A ver. Ahí estamos. Pero lo que hace estos dos fortísimos. Garen muere. O directamente. F. Bueno, si pone a Zen aquí y Garen, pues es que le ponga barrera. Pero el compañero no... No se va a detener directamente, ¿no? Vale, se muere. Confirmamos que se muere Garen. Se muere. ¿Que se muere esta también? También. Pero Garen se muere. Se muere Garen. Estupendo. Se ha muerto Garen. Tendrá otro en la mano seguro. Tiene Demacia. ¿Por qué no usa Demacia? Que raro. Es el compañero este, macho. Me toca atacar a él y tiene a Zen y al sargento. Vale, una ilusión. No puedo bloquearlo. Pero puedo hacer esto. Sacar otra chica de estas que tanquen. Le pongo una barrera a este. Vale, pues tu Zen se va a morir. Este va a bloquear... Y no puedo hacer más cosas. Me caer puesta esta aquí. Pero es que no puedo. Porque si el lusión no puedo bloquearlo. Es un lusión. Más 3 de daño. O Zen se muere. Con mucho daño que le pongas a Zen. Ha perdido a Garen y a Zen. Que te queda luz. Bienvenido al búho. Ya no tienes ni a Garen ni a Zen. Yo que tengo aquí. Pues de momento tengo a Brawn y a Zen. Que están perdidos ahí en el mazo. Ya saldrán. Para tanquear. Y me sale otra carta de tanqueos. Buena esa. Pues... Vámonos. De perdidos al río. Perfecto. Tiramos todas. Esta le tira por... Por eso si tanquea, pues... Se lleva daño. Y se pone más daño en... Más 3. Ah, pues me la mata. Perfecto. Le vamos a poner esta con este. Vamos a ponerle a Gemier Donger. Pensando. Que se lo piense bien. Vale, me matas al cazador pero te comes... Cuatro de daño. Vale. Pues esa se muere. Esta... Se queda... También muerta creo. Si. Se mueren sus dos cartas. Mmm... Vale. Vale. Pues de tanqueo. Y me da daño. Y ya está. Más se le viene la jugada. Y ahora... Me encanta, tío. Cuando me salen las cartas. Ojo. ¿Esto qué es? Una barrera. Qué cabrito. Vale. Ya ves tú. Una barrera. Wow. Y esto es una barrera también a esa. Vale. Pues a eso lo veo más normal. Vale. Te quedas ocho de vida. Es como una ronda. Perfecto. Cuando se invoca consigo más uno, más uno por cada aliado que haya muerto. O sea. Sería... Más tres. Sería siete siete. Siete siete. Vámonos. Pero ya. Es un siete siete, ¿no? Gente. Ah, no. Directamente no. Están sumados. Joder, macho. O sea que sería un siete siete. Pero no. Por... ¿Qué es esto? Temible a estos dos. Perfecto. Te voy a quitar daño ese. Gracias. Y a este no puedo tanquearlos. Porque a este sí puedo atacarle y a este no. Ojo. Con nada. Ah, vale. Porque esta es ilusión. Vale. Me puede salir ya Brown, por favor. Me salga Brown. Me sale el hielo. Esto es el mazo, macho. Ataquemos. Si me ataca con este, con seis. Le quito el daño con esto. Vale, estupendo. Ya es tarde para ti. Nada. Creo que voy a pasar de usar esta. Esta se muere. O sea, se mueren todas. Tiene barrera. Tiene barrera. Possock. El tío de las full barreras. Buena esa. No tengo cartas. Silenciosa como la muerte. Bueno, saco otra de estos invisibles. Pasamos. Bueno. Esta carta, si un aliado le sale una barrera, ¿vale? Pues esta suma dos de daño. Está bien. Pasamos. No me sale Brown, macho. ¿Pero esto qué es? Otro Zen. Otro Zen, macho. Pasamos. Frescamente. Que no me sale el Brown, macho. Que no me sale el fucking Brown. Bueno. Ahora barrera a todos. Porque a la otra gente le salen las cartas, macho. Ahora me sale y hace. Ahora me sale jodidamente y hace, macho. Mira, pues ese no ataca. Directamente. Espera esto. Uno que le he podido quitarle el daño, macho. Pues EF. Venga, hasta luego. Bien. Qué divertido. Cuando no tienes todas las cartas para tanquear, ojo. Te bloquea algo, ¿no? Sí. Una cosa de estas. Miramos esto, a ver. En botinera. Una carta épica. Fulgor sombrío. Otorga endeble a todos los adeptos en combate. Perfecto. Una carta que tengo en mi colección. Menos que comprar. Me saldrá ya. Brown Asset. Gracias. Vamos a jugarla de nuevo, gente. Ahí se me sale, tío. Si no, me toca editar las cartas. Y solo poner Brown Asset. Y cartas de bufeo. Ya está, no más. Los bichos esos tengo que quitarlos entonces. Es lo que hay. Tendré que pensarme de qué bichos quitarme. Escarchar la bicha. Fuera. El jet y fuera. Y creo que ya, ¿no? Me sale Asset. Perfecto. Me gusta más empezar con Brown, pero bueno. Si me da Asset. Vale. Le ponemos a esta. Para que tanquee un poco. ¿Qué tiene? Katarina y Yasuo. Vale. Va a tener full stuns y Katarina para atacar rápido. Va a estar bien. A Tommy. Es verdad, no he saludado. Se me olvida. Saludarle. Pasamos. Podemos sacar este. Y... Pues... Vamos a este. Tengo dos Ases. Y Brown. ¿Dónde está Brown? Es que el problema es... ¿Dónde sale Brown? Quiero primero a Brown. Para tanquear con estos pequeñitos. Me viene bien. Pero no. A ver si no va a atacar. Por lo menos en esta ronda. Esta ronda en atacas. Con este. Pues estupendo. Tenemos otro cazador. Pues atacamos a ese. A ver gente. Estoy todo focus. Vale. Si queréis hablar, hablar. Estoy aquí todo tenso. Con las cartas. Pero... Me gustaría que... Si queréis comentar algo. Os puedo leer aquí. Vale. No cortarse. Si os cae el drop. Pues... Enhorabuena. Ojo Katarina. Ahora no puedo hacer el truquis. ¿Me tanqueas? A ver si me tanquea. Si saca a Katarina con esto. Está bien. Vale. Pues... Este todavía se queda vivo. Me deja con uno. Ha hecho bien. Ha hecho bien. Ha hecho bien. Tiene que atacar rápido. Cuando golpeo me retiro. Va a estar bien. Es que si no me pega 3 de daño gente. Vamos a bloquear con esto por ejemplo. Es que era eso gente. Soy imparable. Si. Katarina y a SnoopChamp. En el LOL. Aquí las cartas más todavía. Ahora vuelve. Ataca. Y vuelve a la mano. Es así. Ahí está la campeona. Es maravilloso. Este videojuego. Ehm... A ver. Tengo que sacar a ese. Tal vez. Me la voy a jugar. Vale gente. Quiero ver. Que está sacando. Que está sacando. Me bufó a la asia. Pues acaso me la matan. Pues la tengo aquí. Vale. Buffeada. Se supone. Me la ataca. El compañero. Me lo retira. Perfecto. ¿Quién tiene ahora ventaja? Tiene que dar por ahí a Yasuo, seguramente. Cargándolo con las stuns y retiradas, macho. Ya no tengo buff de alas, macho. A ver, atacar aplica Scarcha al amigo más fuerte. O sea, le bloqueo al daño de esta. Pero muere a Yasuo. Me la estoy jugando. No sé, gente. Pues nada, podemos pasar fuertemente. Ahora atacan ellos, perfecto. ¿Le puedo dar su render? Sí, gracias. No me sale brown, gente. Es que la gracia está que me saca la brown y me ponga a tanquear, macho. No sé por qué no me sale. Tendré que quitar de nuevo las cartas. Lo miraré. Me tiene que quitar el Yetis. Vale, me queda un hueco más. Ahora coge otra cosa. Pero es que no tengo todas las cartas buenas. Las cartas buenas están por aquí. Por comprar algunas, creo. El compañero este, cuando sobrevive el daño. ¿Ves? Esta. Esta es buena. Pero no la tengo. ¿Qué más? El Yeti de hielo. Tampoco la tengo. Y esta tampoco puedo conseguirla, macho. Tampoco. Es que no puedo conseguirla, macho. Vamos a ver si este puedo. Vale, pues tenemos a este. No sé, macho. Pues no sé, macho. Vamos con otra cosa. Turo, turo. No veis ahí. Las que quiero poner. La poción esa, por ejemplo. Y las jugamos, a ver. Las jugamos. No se gente si saldrán las cartas No se que cambios hacer Para que salga el brown Tengo 3 peces en el mazo Tengo 2 peces a As Me sale 2 peces a As antes que brown El azar De que salgan las cartas Ahí si buscamos Partida La tenemos Contra Sipoy No, Sipopi Sipopi con dosos Le saludamos Tenemos a As Y la chamana del colmillo Nos salude igualmente Es buena gente Tenemos a brown Tenemos a brown gente Ya está Bien Tenemos a brown Tenemos a brown Perfecto Vale El que tiene Draven Vale Tiene las cartas de Draven Va a estar bien Con las cartas que llevo Draven ¿Tienes cartas en serio? Yo tampoco Bueno Tengo ahí esto Lo voy a sacar primero Antes que cazador Me encanta mi trabajo Draven A ver He golpeado 2 peces Con una hecha giratoria Sacamos a brown Para ir pillando ya pasiva A no ser Que en las cartas Que tenga de nosos Hay una Que si estoy herido Con brown Pues me lo jode Lo tanqueamos Lo tanqueamos Pues ponte detrás de brown A no ser que Te buffe Te daño Pues ya estoy fuera De brown Macho No sabía Yo este Tiene que tener Unas cartas Para buffarse Al Draven De mierda Macho Y más que se lo va a buffar 6-3 Ojo Me encanta tu daño Vale Te leo con 0 ¿Cómo te quedas? Me encanta Tanto buffeo ¿Para qué? Para comerte un nepe Así de gordo ¿Te ha gustado? Bueno Vemo Draven Ahí Chao Se la ha hecho Venga No No vale No vale Eso es trampa Se la bufeo Macho Que asco Calculando Que asquito Macho Sacamos a ese Y ya está Fin Tenemos al tubo Ya está Lo que tenemos Ojo ¿Eso qué es? Ojo Tanquemos Me ha matado Me ha matado Así que creo Vale Vamos a pillar 3 de daño Vale Tenemos 3 de daño De 10 Ahora he tocado Atacar a él Tengo esto Estupendo Ataca otra vez Que quiera Draven Vale Todo correcto Espérate Se va a bufear Más todavía Perfecto Ojo Que te ha bufeado Ojo Y ya está No Espérate 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 Este no va a hacer nada Pero este Me ataque con 6 Yo creo que Atacarme con 6 Yo creo que sí Ahí Me llevo así de daño Y ahora con esto Pues adiós Draven Ahora sí Adiós Draven A no ser que tengas una poción De esas Efectivo Wonder Adiós Draven Bueno El que faltaba Otro Brown Y matamos a este Me da 2 de daño Al Nexo Fuck Vale Quiero que tanquee El Brown Este 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 que ataque Vale Le bloquea el daño a ese Y ahora que vas a usarme Este Para así Me vas a dejar a 5-1 Pues luego le pongo esto Y ya está A ver Se viene ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué hijo de fruta ¿No? Vamos a La Brown Aquí Vale Así que Nice Tenemos un Ase De 8-4 Por la 6 Vale Vale Sacamos a Brown De nuevo Que asquito Tengo esto Para ponerse la Ase Pero si hay que poner a Brown Pasamos Que ataque Dios Los daños Chaval ¿Puedo tanquearla a este? Estupendo A ver Tiene 6 Bloqueemos De cuando veis Una Ase Tanquear Ya lo estoy viendo Esta vez viendo Una Ase Tanquear Vamos a sacar este Esperemos What the fuck ¿En serio? Pues saquemos esto Macho Mi escudo Es mi espada ¿No nos ves a mi escudo? Sacamos esto Sacamos esto Y ahora si Este aquí Ahora si Esta famosa Ase Y ya está Ese no puede bloquear Pues tan 0 No Me ha matado Ase Macho Adiós Ase Vaya Me ha matado Toda esa gente Voy a cachar a un enemigo Después Los enemigos Con 3 o menos de vida Roban ¿Qué vas a hacer? Estupendo Pero aún se va a la mierda Gente ¿Qué es lo que hay? No puedo usar esto Macho Da Ripeamos Ripeamos Fuertemente Espérate Con 3 o menos de vida Y roba una carta No Pero es cacha Estos Ya no me sirve Es el final De la mierda Esto Pasamos No se ha matado Ah ese ya Braum Ya está Ojo Nuestra fuerza Es tuya Ya está Aquí El alma De la cierta ¿Cómo dar su render Ya directamente? No hay mierda Y cartas Macho A ver A ver Ese Ya no Ataca Estoy jugando Catas por jugar Estoy perdiendo Ya He perdido Ya Macho Te vas a comer 7 de daño O bloqueas eso Vale Me gusta Esta Ves que tiene Un montón de ataque No Pues con esto Se lo quitamos Tienes un hacha Y tienes Una No se Que carta es esa ¿Te crees que me vas a ganar? Estupendo Bien por ti Sí, sí Sácame todas las cartas Que quieras A ver Puedo durar Una ronda más Con esto Macho Ya espera A que saque otra vez cartas Si quieres sacar cartas Vale Saca Saca cartas Perfecto Me parece estupendo Este con esta Perfecto Y ahora si me deja esto Le dejo todo en cero De nuevo Ah no No me deja esta vez Qué raro Qué raro No me ha dejado bloquearle el ataque Qué raro gente Antes sí que me dejaba Qué extraño Pues Efe Vamos a jugar Otra pues Y si hago una solo de brown Espérate Voy a hacerme una de solo brown De full tanqueos Freyjo Espérate Es que es esta de Freyjo A ver Qué me faltan estas cartas La chamana Este Ah vale Chetadísimo Podemos editar alguna Sí Brownase Es que tío Macho Este brown calista Ya no funciona No me Eh No vamos a hacer otra Macho Solo brown Brown Sin que pil Sin que pil Ahí está Está mal escrito Pero yo me entiendo Browns De Freyjo Esto Cae seguro Esto Esto A ver Qué más Qué más Este Esto Esto Que nos falte Esto Tampoco Este También Tengo ya 30 Asesina Todos con Escarcha Vamos a tener Dos de estos Por ejemplo Esto Para recuperar Vida Qué más Qué más Gente Este Que nos cura Uno de estos También Más Por ejemplo No Ya tengo De esos Demasiados Esta Que tanqué Y ya está Hecho Vamos a jugar La de Brown Brown Sin que pil Jugar partida Si me sale Si me sale bien Bien Si no Pues F Si no Edito las cartas Y pongo unas De De Noxus Que dan daño Va a estar Interesante El Brown Atacante Contra Bashi Tiene Freyjor Y No me he enterado Vale Tiene Ace Anivia Y Trinamer Buena eso Saludamos Tenemos a Brown Vale Perfecto Hemos empezado Bien con las cartas Ahora que el cabrito No tenga lo de Lo de joderme A Brown Mucho Saquemos cartas Pues Perfecto ¿Cuántos somos En el directillo? 23 personicas Muchas gracias Por estar ahí Espero que Estéis pasando Lo genial Como estoy perdiendo Manqueando Y enseñando Un poco Las cartas Debe pasar Porque no puedo Atacar con este Este es defensivo Vale Vamos a ver Ojo Está buenísima Si la saco Le doy más uno A todos los que salen De aquí De las Voy a sacando Uff Macho Quiero sacar a Brown Esperemos Vale Sacas full poros Perfecto Me parece Correcto Vamos a atacar Con los tres Yo lo haría Si fuera él Atacaría con los tres Tres de vida Menos aquí A no ser Que esté pensando Ahora si saco este Le pongo más tres A ese También Ojo Sacamos a Brown Sacamos a Brown Bueno A ver Le matamos a esto No me apetece Para que tenga Un cuadradito Más azul Macho Ya está Se acabó Uno de daño Uno de diez De pasiva Ojo Tenemos dos de estas Ya macho Esto ya se elimina El último Macho De la partida Pero bueno Voy a ir limpiando Y vamos a ir sacando A este Cuando podamos Que es la siguiente Ronda Otro de estos What the fuck Bueno Vamos a sacar a este Ah no tengo Fuck Pues 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 Nada Le podemos quitar Nada macho No Nada Directamente Pasamos Si ataca Le tanqueo con Brown Y esta Ya está Eso lo tenemos ahí Esas cartas Que más Que más cosas Gente A ver Ahora si Sacamos a este Y bufamos a todos Los que salgan Ahora de aquí Vale De las Siguientes Vale Anivia Tienes Anivia Ace y Trinamer Es un poco Asquito Pero El shock Pasamos No Pillemos pasiva Me tanqueas Con algo Con Anivia Ataco con Anivia Por favor Ah no Verdad Que no puede tanquear Es una carta Que no puede bloquear Pero atacar No puede ser así Vale 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 Ya tengo esto Dos de daño Tanqueados Vale Y esto viene perfecto Para este O para este O para Brown Claro Para tanquearlos Poner más daño A ver el compañero ¿Qué es eso? Se va a poner más daño Anivia No renuncia No renuncia No a mi hogar Me parece correcto No puedo bloquearle Macho Qué mierda ¿No? Qué F Más grande Gente Pues tanqueamos Espérate Me gusta Esa Bueno Esa mierda De Anivia Se va a la mierda Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Calculado O eso espero Bueno La pasiva Que ataca A todos Vale Vale Se muere Anivia Le sale un huevo Ahí Perfecto Y La cosa es Ah Me he quedado sin mana Macho Esto es buenísima Para matarle a Anivia No Macho Cuidamos a esta Voy a matarle a esas dos Macho No tengo Manases Para sacar esto Macho O si Por nada Anivia 5-4 2 de daño A todos los enemigos Bien Va a estar Naisu Saquemos Para tanquear Yo que sé En nombre En nombre De la comandante Buah Trinamer Ya está Trinamer Toro 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 No puedo sacar Más cosas A ver Puedo hacer esto Pues este Ataquemos Si es listo Va a coger a Trinamer Y lo voy a poner ahí Directamente Para que se transforme Trinamer Pues bien Vais a ver Como se transforma Trinamer Va a ser un asco Se va a poner 8-8 O 9-9 No me acuerdo Pero si le pone Con Con esto Con el Braumar ese Abrumar 1-9 Bien Bien Acabamos Tenemos ya 5 de 10 De daño Curados Quisiera Quisiera buff Para un Mach Pero va a ser Que ya no Tiene la Nibia Y Y Trinamer Mach Y ya sé Porque no la salió Imaginaos Que se me saca También A Y ya está F Ni puedo atacar Porque ya sé La pasiva La pasiva Es quitarme El que más daño Tengo Así que Le toca atacar A él Perfecto Te puedo joder Una ronda Vale Gracias Te puedo joder Una ronda Hoy No atacas Puedo menos Esta ronda Se van todos A cero Vale Si tuviera Las cartas Estas De Que todos Que tienen cero Puedo matarlo A uno De ellos Mataría A este Directamente Se podría Pero no Retrasamos El ataque Suyo Ahora ¿Qué podemos hacer? Pues esto Más uno A todas las copias Que tenga De Brown Y ahora ¿Qué hacemos? Pues con Brown Como tiene Seis Puedo quedarle Este Sin problema Tres O sea Cinco Esto Bueno Vamos a ver Si me sale bien En la partida De jugada Vale Este va a matar A este Se va a quedar A uno de vida Este Vale Tenemos a Brown Perfecto Perfecto Vale Tenemos a Brown Perfecto Ahora se cura Si no me va a usar Una carta Vale Un poro Ya está Se cura Me saca Más poros Vale 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 LoL Madre mosa Vamos a ver Que me ha sacado Ahora macho Esto lo que iría yo macho Esto Como tienen cero Pues se le va La vida Bueno Más poros Qué asco de poros Macho A ver Vamos a hacer La guarrada Del siglo Que es decir Te voy a agarchar a todos Agarchar a todos Y ese Nautamer Sabes que lo que más me gusta Que ese Trinamer se va Y se va Y se va Trinamer Adiós Trinamer No No se va Es verdad Porque es tanque A F Voy a ver Matar todos los poros Macho Voy a ver Matar todos los poros Te tanqueo con este Te tanqueo con eso Compañero Me saco un poro De la nariz Así Y saco un porete Vale Ase Para mi Si le ataco Con uno de dos De vida Trinamer Muere Buah Los poros Esos Macho No sabía yo Como este Tío Cuando sacas poros Se unen En daño Luego voy a hacerme Un mazo de eso Macho Full poros A ver Si gusta Macho Tiene que estar Chulo Hacer una carta Ahí super Chetrísima De poros Macho ¿Puedo usar esto? Me quiero Chetar a Brown Vale 4-6 Que se va a curar Ahora mismo Si no saco una carta De estas No Vale Pues tenemos una 4-11 De Brown Y ahora nos Chetamos más Todavía ¿Por qué? Porque puedo ¿Me puedo chetar? Gracias Me puedo chetar a esto Que esos 13 de daño Ya me los como Vale Ase se muere A ver 5 14 Me voy a quedar a poco Aquí Va a valer la pena Nada Se muere Brown Se muere Brown Gente F Ah Está bien la partida Gente A ver Sabía yo Que estaba ya Perdidísima Pero bueno Os lo he dicho Cuando ha salido El Trinamer Y Anivia Bueno Vamos a hacer una De poros Macho Tiene que estar Chula Vamos a hacer otra Colección Nuevo mazo Brown Vale Para tanquear Espérate Espérate Vamos a poner la de Frasor Directamente Macho Inoxo Por ejemplo Vale ¿Dónde están Los poros? Los poretes Esto también Esto de daño También me gustaría Estos también Dos Estos también Esto me gustaría Por si me sale Un Timo Macho Esto El porete ¿Esto cuántas tengo? Ligado ¿Dónde está esto? Ligado Tengo dos Esto que no falte Dos de daño A todas las unidades Bien Esto También Esto Uno Esto que no falte Con los poros ¿Y dónde están los poritos? Aquí está Esto Y le ponemos Poro Brown Poros y Brown Poros And Brown Ya está Hecho Y la jugamos A ver Jesus Christ ¿Dónde está? Poros y Brown La jugamos La jugamos La jugamos Gente A ver A ver cómo sale la cosa Tiene que estar interesante Le he puesto con Con pociones Como antes Pero ahora le he puesto Más daño De estas de pociones Utilizables De más daño Y más vida Tiene que estar interesante Ahora solo falta eso Que me salgan los poros Y La carta esa Está chulísima De poner todos los poros en uno Que frío que hace Macho Bien No me sale ninguna Que la he querido ¿Algún poro? Ojo Un porete Le saludamos al señor Que se llama RTS 5 6 5 8 Tiene nombre de robot Pero bueno Le saludamos Él nos saluda igual Así que Todo correcto Vamos a Brown Perfecto Me encanta Tenemos a Brown ¿Él qué tiene? Tiene a Israel y Ase Perfecto Cuando golpea una liga Con cero de poder Muere Perfecto Así que Brown No voy a sacarlo Si se saca a Brown Y este le ataca Pues muero Me parece correcto ¿Te parece que si hago esto Te mueres? También ¿Cómo te parece la cosa? A mí también Me correcto Atácame Y mi porro te ataca Ojo No vale Eso es trampa No vale Eso es trampa Eso es trampa No vale No pasa nada Pensaba que lo mataba Gente Tío Por la pasiva Que me lo mataba Está bien Tenemos otro poro Lo usamos Tiene mi counter de Brown Macho Es que cuando tengo cero de poder Me mata con este Que tío Con el lobito ese No puedo sacar a Brown Me lo mata Porque tenía cero de ataque No me saca otro Tío Pero esto que es Que es esto Que invento ese Este Por favor Te puedo atacar con esto Gracias Vale Tanqueame Tanqueame Ojo Va a matar al poro Me lo mata Confirmamos Confirmamos Adiós poro Te echaremos de menos Ojalá estas pociones sean para toda la No solo una ronda para siempre Macho Ponele más dos Está chetísimo Eres más veloz que mi flecha Bueno me sacas Bien Tenemos que defender Pues pasamos No voy a sacar a Brown Tío Me lo matará al poro Tío Que asco de combo Macho Que asco de combo Tengo Brown Y Brown me hace counter Con todas estas cosas Bien ¿Podemos rendirnos? Es cosa que tiene el tío Esto Mierda Esta macho No puedo sacarle a Brown Directamente Es que no tengo No puedo hacer Una macho No me voy F Tiene los lobos macho No puedo sacar al Brown Me lo mata Es que sería tontamente Seguir ahí todo el rato Pues a ver Solo tengo a Brown Vamos a jugar otro Ahora Os tengo que enseñar Los poros y Brown Macho Pero si me sale Un counter de mi carta Pues no puedo enseñarnos Lo macho Ya me lo han hecho ahí Con el lobo Eso no Con ese lobo Y ya está No podéis sacar a Brown Y luego tiene Ace Para quitarme el daño De Brown Pues XD De cartas Luego si queréis Os pongo ahora A Darius Y lo veis Son full daño Las cartas No sé si las habéis visto O las puedo enseñar Se llama Hacker Brosky Este compañero Y que tienes De Joder Los muertos Macho Les saludamos Quitamos esto Y ponen La cara de Vaya mierda ¿Qué haces aquí compañero? Vale Tienes Gekarin y Elise Me voy a esperar lo que sale Van a sacar un montón De muertos Y arañas Me hace el combo este Muertes y arañas Pasamos ¿Me atacas cuando te daño? Me atacame cuando te daño No Qué raro Yo hubiera atacado cuando te daño Poros Vale Tenemos slack de poros Perfecto Tenemos dos poros Vale Sacas Jinetes Vale Pues mis poros Ya se convierten en Más uno Todos los poros Este no me esté Me vas a atacar Con todo eso Perfecto Te puedo usar Esto Pero solo a uno Macho Fuck Estamos en la shit Te puedo tanquear a uno Te puedo tanquear a uno Entonces nos vas a quitar solo 6 de daño Pues 6 de daño Pero esto se va en esta ronda No me jodas Vaya Me voy a esperar un poco ¿No? Pues me he comido unos ricos daños Ahí Puedo sacar poros Gracias Ojo Sacamos poros Es que no me gustan las cartas que tiene el tío este De isla de las sombras Otra que perdemos gente A no ser que me saca brown Pero va a ser que no No me va a salir brown Vale Le puedo poner 3 de daño A esta Atacamos con el Por Por ejemplo Me voy a ascender con algo Me voy a quitar una bebida Me voy a sacar full Eso Full bichos y arañas Así que Con calma Bueno El bicharraco Que va a sacarme ahora El azote de las aguas oscuras Sí, sí Pon la cara de De que eres un Flammer Porque tiene las cartas ahí Guays Eh, vale Podemos matarte No sé Un poco a este Dejamos en 3-1 ¿Y esto qué es? Más jinetes espectrales Perfecto Saca más Va a estar torrado Pegándome así Pegándome fantasmas Y arañas Qué asco de cartas Lleva el pavo Bien Vale Ponemos esto como Vaya mierda En serio Venga Hasta luego Bien Qué diversión Rito Rito ¿Me das todas las cartas Para desbloquearlas? Por favor Gracias Es que no tengo todas las cartas Gente Si no jugaría Pues las cartas Que me gustan Porque a ver ¿Dónde está esto? Cartas ¿Vale? No en propiedad Mira El real no lo tengo Tengo un montón de cartas Que no tengo aquí Directamente Me gustaría jugar Las de real O Katarina O Zen Yo enseño otra de Zen O Heimerdinger O Karma O 3 Ojo de Karim Pero es que me faltan Un fucking Un montón de cartas Un montón No os hacéis ni la idea Porque esta poción Macho Esta poción ¿La puedo comprar? Nope Nada igual tío Seguiremos jugando La de Brown y Poros ¿Dónde está? Brown y Poros Hostia Se voy a enseñar la de Darius Mierda Me cae ahora mismo Gente Adultahan Host Drop Yes Están hispanis Sorry Si sois 6 milas Sergente Se lo puedo traducir Al compañero Pero es que Habéis dicho No sé Estoy como sale He perdido Muchas partidas Gente I'm so sad ¿Nos quedamos estas? ¿Dónde está afuera? No está bien Le saludamos al Nick Noby Y saludo también Perfecto Es buena gente ¿Qué tienes? Katarina y Yasuo Vale Va a tener Full stuns Estupendo Pasamos Te quitamos El daño ¿Cómo lo ves? Pasamos Palabra A ver No tenemos Ahora no me salen Ni los poros Macho Yo sé que tengo Poros pequeños Bueno Me salen Las gordas Bien Vale Podemos sacar Este Y este Fuera Ahí está Una araña menos Me puede salir Brown Por favor Vale Me estunea eso Estupendo Qué raro No me ha atacado Ojo Brown Tenemos a Brown Let's go Sin mirar Sacamos a Brown Directamente Sin pensarlo Para eso estamos aquí Para usar a Brown Y los poros No No me puedo meter a Brown No puedes matarlo Es inmatable Me ha matado a Brown ¿En serio? Fuck Qué hijo de fruta Macho Nada pues F Aquí la cosa era Sacar a Brown Y los poros Macho Pero estamos F No tengo Las cartas Que sacar Excepto esta Vale Pues se muere Eso Gira Mira Acabemos la ronda Me toca sacar Poro Entonces Snap de poros Está A ver Puedo curarme Tres al nexo O Más uno A todos Los poros Nos curamos Y ahora Puedo sacar Esto Me las trunea Bien Eso es por Yasuo Directamente Me está haciendo eso Para Yasuo Vale Comida para poros Comida para poros Y pasamos ¿Esto qué es? ¿Atordí de nuevo? Vaya No me lo esperaba No me lo esperaba Pues estupendo Ya ves Full stuns Que lleva El chico Bien Tengo un montón De hechizos Y no tengo cartas Para sacar Bien Jugar a turdo del enemigo Me aturdirá este Ah no Eso es jugar Cuando Lo va a matar En serio Una de daño Pues correcto Correctísimo Puede salir Otra ahí Brown O unos poros Que tengo Full De esto Pero esta no Buena Bueno Cuando tenga Nueve Puedo hacerle Ese fuera Directamente Con esto Los pongo Todos a ceros De daño Y con esto Pues Los puedo matar Pero Ese Ahora ataca A él ¿No? Vale Pues Ese Ahora no ataca Directamente Se lo puedo matar Si Pues adiós Uno fuera Se le muere Me tiene que haber esperado Pero bueno Igual Sacamos eso Tienes algo más Por ahí No te sale ni Katarina Ni Yasuo Que raro Cuando tú de eso Retiras Más daño Tiene el tío Pues perfecto Necesito Un objetivo Si me te canquea Con eso No Que raro Bien No me salen cartas Me salen Cosas de estas Me los tuneas Perfecto Pues pasando Aunque puedo usar esto Para que no matarias Pero ya está 10 de daño Perfecto Si lo he dicho al principio Estaba ya perdido Si no me sale otra vez Brown Para tanquear algo Pero paso No tenemos a Brown Gente Bueno Más full mierda De esta noche Me lo va a stonear Se está bufeando Este macho Le puedo dar El tiraje No me salen cartas No me salen Las cartas Macho Me salen Las full hechizo Espérate Un momento Un momento ¿Podemos editar esto? Creo que si Espérate Editar Vamos a poner Más poros Por favor De uno Eran Vale Y Mostrar en propiedad Vamos a quitar Unas cuantas cartas Macho Poros Esto Espérate De momento Voy a hacer un descanso Gente Y ahora Vengo Voy al aseo Y vengo Más por seguro Más por Vengo 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 Gracias por ver el video. 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 Ok, ya estoy por aquí, gente. Voy a poner esto para aquí porque hace frío. Hace demasiado fresco. Voy a buscar poro. No tengo más, en serio. No, ya están en todas, creo. El poro este, macho. ¿Cómo lo hacemos? Solo puede tener cartas de dos acciones diferentes. Qué bien. Puse esto. No hay propiedad. Ojo, que tengo más poros. No, no tenemos esencias. Macho. No puedo hacer la de los poros, macho. Me faltan poros. Le dice yo, hostia, si hay un montón de poros. Están todos aquí. Poro ágil. Tres. 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 Que no me sale tampoco esta. Vale, poro fuerte. Vale. Tenemos esta. Vale. Creo que ya. Espero. Borramos esto Considero que si uno no ha liado en esta ronda A ver, el lobo está guay El lobo está muy bien Que puedo quitar, me echo una de estos y meter un lobo, por ejemplo Snap de poros, que digo, si quito un esto Hemos metido un lobo, el lobo es de 3 Voy a dejar solo un lobo y meter a este, por ejemplo Oh, esperate Oh, ahí está, concede esto A ver si ahora funciona mejor ¿Dónde está? Vale Let's try ¿Cuánto llevo directo? Espérate 6 horas Ojo Hacemos las 8 horas, gente Está bien Vale, tenemos poros Bien Está buena Está buena Le saludamos al compañero, que se llama Nota Con H al final Y sacamos un Porete Este que tiene Zen y Fiora Va a sacar full barreras Va a estar bien Atacamos Fiora y Zen, macho Saquemos al Porete, pues Saquemos al Porete, pues Bien Va a atacar con 3, pues Un Pora muerto Vale ¿Podemos sacar a Brown? Podemos sacar a Brown Sacamos a Brown Nadamos por las corrientes de la magia Mi escudo es... . . . . ¿Conocés a mi escudo? . . . . Corrientes, ahogadlos. ¿Qué forma adquirirán las aguas? ¿Es funding, ves? Busco un digno polémico. Come, come y hazte fuerte. No daré un paso en guardia. Un corazón herado solo necesita una sonrisa cálida. Me parece correcto. Se queda una de vida. Perfecto. Hemos conseguido lo mismo, macho. Está bien, macho. ¿Qué hacemos? Sacamos un poro gordo. Ande no ande. Me encanta. Tenemos 9 de 10. Tanqueamos uno y se transforma. Oh, vamos a sacar un poro. No te pongas triste. Nice. Ataquemos. Bloquea y ataca. Bien. Nos ha jodido Brown, gente. Me pone adiós. Directamente. Dos mundos, un equilibrio. Vamos. Vale. Maviar seguramente al bicho este se ataca. Maviar a este solo. Lo sabía. Cosa que él no sabe que puedo hacer esto. Y quitarle el daño. Me parece estupendo. Me parece estupendo. No puedo sacar esto para joderle, macho. Nada, pues se transforma aquí ahora. Demasiado fácil. Pasamos. Klinge 2 atrás, urinidades. Tres, hermosos, hermosos. Tres, hermosos! Un par de nieve. Tres, hermosos. Uy, uy. No, no, no. Más 3 de daño. Qué asco de tío. Llevar barreras y fioras, lo he dicho antes, gente. Ah, no puedo hacerle nada más. Venga, hazlo luego. Me van a dejar cuando me toca gente así, macho. Tío, que hay que enseñarles los poros, tío. Me salen gilipollas con barreras. Bueno, eso. Ah, seguimos jugando, gente. Lo jugamos de nuevo. Es que ya directamente el tipo ya estaba spameando como a Dios, ya gana la partida. Por mí estupendo ya esto. Como si ganas un premio por ello. Yo solo quiero enseñar cartas y diversión. Pero eso está mal. Enseñar cartas y diversión, gente. Que podéis conseguir también el juego. También. También. Que os puedo enseñar cosas que a lo mejor os podéis decir. Hostia, pues esto no se puede usar. O sea. También. Eh, nos quedamos los poros estos. Venga, va. Nos los quedamos. Bueno, me sale esta mierda. Le saludamos al compañero. Al nota de nuevo. ¿Otra vez el tío? El mismo tío. Ah, hijo de puta. Directamente. Es el mismo tío de antes. Qué mierda es esto, macho. Me ha tocado con el mismo tío dos veces. Me ha tocado con el mismo tío dos veces. ¿Pero esto qué es? Gente. Qué probabilidad hay de que me toque con el mismo tío dos veces, macho. Con el señor nota ese, macho. No. Estoy flipando. No se puede poner una pestaña que pone que reportar o algo. De tocarme dos personas. Bueno, a la misma persona dos veces. Quiero enseñar cartas, por favor. Un poquito de por favor, gente. Luego probaremos la de Darius. Por favor. Pero quiero enseñarnos primero esta. Quiero transformar a los poros. Me está costando encontrar el partido, macho. Vale. Rokanza. Esta es otra persona. Tiene Noxus y Piltover. A ver qué tiene. Jinx, Draven y Real. Uff. Vale. Me las quedo. Me saludamos. bien. Vamos. Bien. Me toca el turno al compañero. Va a sacar alguna carta. Vale pues Dribble la tiene ahí al principio Va a tener una Dribble ahí macho Postre lo que es, no vas a dar miedo de daño macho No, 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 no No, 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 no Hora del espectáculo principal Dribble No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no A él no me bloquea Porque si no Tengo pasiva Con él A ver si lo veis La pasiva Vale Si he golpeado peces Con un hacha Pues F Se transforma En un bicho macho ¿De qué estás esperando? ¿De qué estás esperando? O sea A ver si tiene que flipar Porque no tiene Draven ahora A lo mejor tendría un Draven solo No sé Que todas estas hachas No me van a servir De nada A no ser Ok James Perfecto No tenemos a Brawn Macho para tanquear Ojalá tuviera Brawn Pues no lo tenemos Tenemos foros Brawn? No El arquero Yo nunca fallo ¿En serio? Yo fallo siempre Me dais un rastro En el aire Te tengo No es panfarroneo Si puedes demostrarlo Voy Sincronización Entonces No es muy bien No es UCL Vol's Tengo Bueno, pues ahora tiene Ereal y Jinx, como estáis viendo gente, uff, y yo sin Brawn. Se ha rendido, se ha rendido, pues ok, ha visto que estoy sacando un montón de poros, ha dicho, este tiene en full poros, y ya está, pues ok, vale, todos los cofres son de oro ahora, lo estoy viendo. Así que este domingo me tocará coger las cartas esas, vamos a jugar otra, pero con Brother Noxus no, ¿dónde está la de...? Ah, no, pues era esta entonces, vamos a jugar Draven y Darius, gente, espero que os guste, y salgan las cartas, porque si no, F, que está Físimo. Black Spark, tiene, uff, macho, eso lo damos igual, eso lo damos igualmente. ¿Se prendió la wea? ¿Se viene o no, gente? Está pensando demasiado al compañero. Es quebrado una Nivea y caeré en macho. Ya puedes tener dos de cada. Me gusta. Me gusta haber FK o... Como la historia. Yo creo que no está el compañero, eh. Black Spark, macho. Ah, pues sí, sí que está. Estaba haciéndose la FK, macho. Sí, está haciendo la FK. Directamente. Palomo al hoyo. Pues... No podrán conmigo. No, no, no. ¡Nos acercamos al frente! Vale, listo. El acero de Maciano me protege. No me arrepiento. Destroza sus espíritus y sus espadas. ¡Por la mano! Puedo ponerle más emoces, pero pasa. ¡Avanzamos al compás de Noctus! ¡Por el honor de mi casa! ¡A ver si lo entiendes! Yo invito tú. ¡Mmm, mhm, mhm! ¡A la carga! Esto no me llevará mucho. ¡Oh, por favor! ¡Mantened la formación! ¡Yo te protegeré! ¡Mmm, mhm, mhm! ¡Mmm, mhm! Nueva recluta presente Escucha los sonidos de la naturaleza Segunda espera, adelante Este prometido Tío, qué alegría verte ¡Hora de la matanza! ¡Noxus! ¡Que vean el poder de Noxus! ¡Ahora sí que sí! ¡Noxus! ¡Noxus! ¡Eso es mi rival! ¡Ah, qué lástima! ¡Un Loran acabará contigo! ¡Y es full tank, qué macho! ¡Y barreras! ¡Bueno! ¡Y por qué no ha salido Brown! ¡Si no, estaríamos F! ¡Madre mía! ¡Bueno, hasta luego! ¡No podemos! ¡No tenemos cartas, gente! ¡No me han salido los principales! ¡No me han salido los principales! ¡Espérate un momento! ¡Un momento! ¡Sí, no! ¿Puedo tener que stunear esto, macho? ¡No! 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 ¡Ah, era por este entonces, ¿no? ¡Cinco! ¡No, no! ¡Tengo el general! ¡Ah, sí! ¡Tengo el general, sí! ¡No! ¡No! ¡Ah, Juanos West! ¡Ah! El reaper log se va a acompañar. Madre mía, ¿un 12 horas? Pues se viene, se viene 12 horas. ¿Llevaré 8? No, 7. Llevaré 7. O casi 7. Podría darle la cosa. ¿Cómo va eso, Roman? Bienvenido. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Hostia, era 12 menos 5. Buena esa. ¿Se ha rendido? Nice. Se ha rendido. Puntos gratis. Vamos a jugar otra. ¿Qué estabas haciendo, Roman? Creo que antes lo he dicho, ¿no? Hace... Estaba jugando a Rankeds. Estaba jugando a Rankeds. Estaba jugando a Rankeds. Estaba jugando a Rankeds. Aprender un poco las cartas. Pero si no me salen las cartas. Estoy aquí como pensativo. Y bueno, es lo que hay. Han ganado la última. Por lo menos... Ahí voy, subo y bajo puntos. Está bien. No sé. En lo normal. Otra vez de Reaper. Este es el que ha pasado antes. Se va a retirar, ¿verdad? Se va a retirar. Se retira de nuevo, macho. Pues nada. F. Otra de GG. No sé. Es el mismo tío. Me ha tocado este tipo dos veces. Esto está mal. Esto del match. Me ha salido antes también otra persona dos veces. Pero bueno. Quiero enseñar cartas. Aquí la cosa es enseñaros cartas. Y quiero enseñaros eso. Eh... Darius y... Treiber. Principalmente, claro. Si me salen bien. Si no, pues... F. Seguimos jugando. Esto es como los ras que ganan. Puedes rascar y comprar, ¿vale? Pero... Te toca, pues... Esa es otra cosa. Te pone ahí. Sigue rascando. Sigue buscando y tal. Y tú vas a ir. A ello. De Reaper en Pur... Mira, este es otro. Este no es el mismo que antes. O sí. No. Este es turco. Este es Reaper Turk. El turco... Reaper. Asesino. No sé. Como es turco y asesino. Vamos a dejarnos estas cartas. Te tiene miedo. Ya te conocen. Puede ser. Te imaginas que ha visto otros directos anteriores o... O de todas las cosas. Se le he matado antes. Se habrá acordado. Hostia. El tío de los Darius. O sea, es ese mismo. Como que pasamos, ¿no? Directamente. ¿Qué tiene ese compañero? A ver. Brown, Elise, Anivia, Trinamer, Ace. Nice. Tienen buenas cartas. Ojo. Pues mira, esa... Esa cosa no va a atacarme. Directamente. Adiós. Un pájaro a menos. Vale. Tenemos a este. Darius. Lo has dado. Perfecto. Vale. Le podemos quitar 4 de daño o poner un bicho. Poner un bicho, ¿no? Poner un bicho. Siempre. Siempre. Siempre ponen un bicho de atacar. Atacarnos. 5 de daño. De gratis ahí. Perfecto. Pongo a hacer más daño también. Con esto. La siguiente ronda. Ojo. Se va a retirar en breves. Si no saca carta... Se ha retirado el agotiezmar. El agotiezmar. Bien rico. Un diempan bien rico ahí. Un rico nudo. Que rico. 11 de de nexo. Y él no ha sacado ya carta. Se viene. Se viene, se viene. Seguimos sacando cartas. Saca cartas, compañero. Tienes ahí un montón. Tienes brown. Tienes Elise. Anivia. Ojo. Va a sacar un tanque. Bien. Mato una unidad con 3 menos de poder. Vale. No puedo matarlo. Perfecto. Lo que puedo hacer es... Atacar a lo burro. Somos un burro. Somos Noxus. Atacamos ahí. Al nexo. Vámonos. Tanqueas. Vela. Vale. Vale. Se muere. 8. Vale. Si saco ahora Darius. Estaré tan formado. Se viene. Se viene. Pero me tengo que esperar a que tenga 6. Vale. Ya. Ahora. Puedo usar a Darius. Darius. Darius-chan. Darius-kun. Darius-chan. No se me puede saciar. Ojo. No se te puede saciar. Pues saciarme esta. Crack. Lol. Jajaja. Mi hacha está lista. 10-5. Jajaja. Y no lo tengo chetado. Espérate que me lo chete. Cuando tenga más cartas de chetar macho. Va a estar bonito. Es un cuadro para enmarcar. Ojo. Ya está. Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Lo sacamos? Lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos. Darius. Se rinde. O muere. Es que es una brutalidad macho. ¿Qué es eso? No. 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 No macho. Me ha quitado a Darius. No. No. Me ha matado a Darius. Lo tenemos esto como... Vaya mierda, tío. Vas jodeo a Darius. O acaso lo crea y ya está. Pues tengo a este. No sé cómo lo voy a hacer. Pero yo... Atacamos. Esto es Noxus. Se queda una de vida. Que solo me falta eso, un daño más. Y no va a salir todavía el Draven, imagínate que se ha sacado Draven. ¡Trindamierda! ¡Ojo! ¡Trindamierda! La salió Trindamere, ¡ojo! Ya está, ya puede defender. Con eso ya defiende. Te voy a atacar con esto. Vale, no te quiero matar a ese. Quiero jugar un poco contigo. Para no poder defenderme directamente. Te queda una de vida. Y esto sería, si me sale una carta... ¡Ojo! ¡Se viene! ¿Qué es eso? No sé qué es eso. ¿Qué cojones es eso, gente? ¿Qué quiere sacar de nuevo? Me da miedo esta persona ya. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene por su mente el señor Tupper Turk? Este Reaper Turk. El Reaper Turco. Estupendo. Perfecto. Por mi estupendo. Sácate todas las copias que quieras. Estaban ahí fuera. Directamente, has gastado esto para nada. Yo se lo usaría para atacar. Pero no para defender, macho. Se te van a ir a la mierda. Son endebles. Se van. Esto es como el capítulo este de los Simpsons. Cuando está Nelson. Que hace una... Bueno. Una empresa. De arreglar bicis. Y le pone pegamento. Y le dice al director Skinner. ¿Hay pegamento de Moja? ¿Se queda, se queda? No. Han puesto lo mismo. Estos se van. Estos Mojas se van, se van. Han puesto un lobo, macho. Con tres de poder, fuck. Pasamos. Se le va a quedar el lobo. Y el Trinamer. Directamente. Un ojo. Se viene. Se rinde o... Como es la historia. ¿Qué es eso? ¿Qué intenta, macho? ¿Qué es eso? Con un aliado. Más tres, más tres. Abruman en esta ronda. Perfecto. Me va a atacar con esto y esto a la vez. Con 19. Una vez. Perfecto. Te voy a parar con... Esto. No es para tanto. Nada. Creo que muero ya. Porque el abrumar es atacar... Aparte de las armaduras. Nada. Me voy a caer bien. Pero por poco, gente. Me tengo que poner otro de... De esto. De darle al Nexo, macho. Que no sé cuántas tengo. ¿Dónde está...? Un momento. Cuánto. ¿Cuántas tengo de... Diez más? Dos. ¿Puedo coger otra? Ahora sí. Vale. Me falta un Diez más ahí, gente. Estamos bien. Estamos bien de salud. Se puede decir. Porque el frío... No se puede aguantar, macho. Pongo esas capas que lleves. Vale. Stunear esto. Perfecto. Se llama Foxy One Star. Le saludamos. Al Foxy. Hacemos la de antes. ¿No sacas? Pues ataco. Sencillo. ¿Qué tienes? Zedic Hecarim. Buena esa. Vamos a ver. Tenemos Stunear. Así que no vas a atacar en esta. Ronda por lo menos. Están dando atacas. Están dando atacas. Vale. Estupendo. Vamos a sacar este. Por la mano. Vale. Vale. Lo retiras. Perfecto. Formito correcto. Tenemos 10 mar. Ojo. Tenemos 10 mar. Esto es... 3 de poder. Ah, fuck. Mierda, no puedo. Pues sacamos a este. Vale. Nos ponemos bien jugado. En esa ronda. Eh... Bien, vamos. No tiene que limpiar, ¿no? Esperemos. ¿Tiene limpiar? Ah, no. Me mata ese. Perfecto. Va, hasta la llevas igual. Directamente. Directamente. ¿Presente? Vale. Vamos a sacar este, el siguiente. Silenciosa como la muerte. Pues se mueren. No temas al sendero. Vale. Tenemos a hacer. Miren al maestro equivocado. Mi destreza no tiene nada. Hmm. ¿Ha venido a presenciar el baño de sangre? ¿Ha venido a presenciar el baño de sangre? ¿Ha venido a presenciar el baño de sangre? Eh. ¿Qué? ¡No ha venido a presenciar el baño de sangre en el baño de sangre? ...no sin tiempo para descansar. ¡Solo ensayar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Dejarte una carta Espera, espera, espera Dragador, ¿dónde está? Dejarte una carta Bueno, sí, está bien Ilusión no ha liado Descarta las 5 cartas de más arriba del mazo Para fingir un daño a todos los enemigos Por que ha hechizo descartado Descarta de tu mano, roba 3 Cuando se me selecciona como objetivo Se roba 1 Ahí está Cuando se invoca consigo 4 y ataque rápido Si le ha lanzado un hechizo A ver He creado un mapa de silencio en la mano Cuesta 0 en la ronda Vamos a hacer uno de estos Todos los hechizos y habilidades Se infligen un daño adicional Me falta uno, gente Me falta uno Que ponemos ¿Una de esto? ¿Dónde está? Juguemos timo Con las que tengo Es que no tengo toda la del timo, macho Tenemos unas pocas El compañero se llama Crazy Noob Y le saludamos Bueno, está bien Está bien Es empezamiento ¿Qué tienes? Timo Vale, timo contra timo Va a estar bien Pero su timo es mejor, creo Sí Su timo es mejor Escoge una carta a la mano Y haces copias Hago copias de esto Para meterle más boletus Está bien Soy un hijo de fruta Haciendo eso Guas Guas Se viene Ataquemos Porco Dos de dañito Así de gratis Ojo Boletus No me jodas Dos de daño Cualquier estructura Boletus Dicen que un pequeñín Preguntaba por mí Tengo que matarle eso Gente Directamente Si no me pone boletus A mí Hay que matarse Se ha rendido Eso se ha rendido Bien Se ha rendido Victoria Se ha dicho Ese lleva Full timo Bien Os quiero enseñar a timo Con este modo Promote de nuevo Probemos ¿Te imaginas que me sale Primero el timo? Ya está Chichi Quiero enseñarnos cartas Para eso estamos Y bueno Si el móvil Estoy y se ha cargado Pues lo podría leer Tranquilamente ¿Cuántos somos? Cuatro cito personas Muchas gracias Por estar ahí ¿Por qué no me carga esto? No me cargaba esto Vale Ahora sí que me carga El móvil Ahora sí me está Cargando el móvil Gente El compañero Se llama Ike Knock Kimmy Creo que me suena El compañero este Pero le saludamos Igual Le queremos Igualmente Seamos su amigo Copiamos al panda De roedores Si no Súper gracioso Compañero que tiene No me da cuenta Tiene Yasui karma Ostias Estamos arremblando Estupendo Va a tener Stunts Y Un montón de Buffos A Yasui Se viene Pasamos Voy a jugar esta Pero voy a descartar Esta Creo O no No voy a sacar Una de esta La podredumbre del semidero Me ha ido bien Que tendrá el compañero En la mano Macho Vale Tenemos de nuevo a este La orden recompensa A los fieles Vale Full mierdas Tenemos Full mierdas Lo podemos bloquear Exactamente Full casi casa Aquí Como esto es el monopoli Tenemos full casas Que pase por aquí Va a cobrar Un poquito Barato Ojo Se viene Estupendo Setas Nos vamos a hinchar A poner de estos Poner setas Voy donde me lleve El camino Que absurdo Tanqueame esto Crack Ojo ¿Qué es eso? Stun No puedes escapar Estuvo en retirada Me mata a uno Perfecto Estupendo Estupendo Tengo esto Full setas Ojo Tenemos más setas Se viene Madre mía Jugaré en mi papel Menuda cosecha Menuda cosecha Todas full setas El tío estará pensando El chetío Tienen full setas Me falta timo ¿Dónde está timo? Quiero a timo Ya macho ¿Cuántas setas tiene? Diez champiñones No Tiene ya su karma Ya macho Tiene ya su karma Ojo Boletus Se viene Se viene Boletus Se viene Se vienen setas Cada vez que uso una de estas Setas Se vienen setas Ojo 26 setas Este tío Este ya Roba carta Una setas Seguro Bueno De momento Casi Me queda poquito ya Atacamos Atacamos Ataquemos con todo Debería guardarme esta Pero bueno Igual Ataquemos con todo Vale Me matas a este Perfecto Si te quedaste en 6-3 Eso se muere Perfecto Te voy a atacar con 6 8-8 Te quedan 8 de vida Y un montón de setas Tienes un montón de setas Bien Y empiezan a hacer efecto Las setas Lo que quiero ¿Vas a atacar con algo? Venga Ya surdo No cuestiones Nuestra determinación Te perdono No, te matas a la karma Directamente Ah, quiero usar la karma Pues va a morir karma Es lo que hay A no ser A no ser que te buffes Esa arma Ahora mismo Con eso O de la Te retiras Directamente Bueno, pues el gordo Se ha muerto Madre mía Full setas Va a tener pesadillas Esto con las setas Se viene No puedo leeros Me gustaría leeros Pero está cargándose el móvil Full setas Full setas Se viene ¿Cuántas setas tiene? 35 champiñones Va a comer A Tutiplen Arricasetas Arricasetas Señora ¿Vas a atacar? No Madre no ataca Qué raro ¡Ojo! Tenemos al Timo Timo Tenemos a Timo Bien Tenemos a Timo Me encanta ¿Podemos usar esto? Por favor Quiero usar esto Quiero hacerle la guarrada De cogerme más cartas Por favor Me la aturdes Perfecto Me la vas a matar ¿No? Bien Ojo Timo Let's go Mátame a Timo Por favor Mátalo Mátalo Mátame a Timo Por favor Me ha matado Me ha matado a Timo Se ha matado a Timo Se ha matado a Timo Yo las recojo Y tú las plantas El tío está diciendo Hostia Se le ha matado a un Timo ¿Cómo sale otro? Ojo Está bien Ojo La tuna también a este Vale Mátame a Timo No, no la ves a quien quiera macho. Mmm... vale. Otro timo. Ya está. ¿Ganamos? El tío se ha rendido ya, por favor. ¿Puedes rendirte? Tienes un montón de seguidas ahí. Vas a explotar. Directamente. Siguiente ronda voy a robar más cartas todavía. ¿Estún? ¿Qué es eso? ¡Ojo! Me ha subido uno. Champiñones por dos. 68 champiñones. Ojito. Ojito que para la cosa no va a bromas, eh. 68 chimio. ¿Lo que es eso? Mira. Uno, dos. Directamente al saco. Ya tengo esto, gente. Ya hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado, gente. Hemos ganado. Se viene. Se viene. Hemos ganado. Me da igual. Mata a Matimo. No. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Mate a Matimo! Ya te mato a ti directamente. ¿Qué te parece? Por favor, que te mueras. No. No. No vale. Esas trampas. Esas trampas. Esas trampas. Esas trampas. ¿No puedes hacer esto? Macho, lo tenía hecho Vale, hicimos la mierda Perfecto Tendrás un montón de stuns, sí Todo lo que quieras Joder, lo tenía hecho, gente Si no tenían limpiar ese, se iba a la mierda Directamente, lo tenía calculado Así que como bárbaro de nuevo Va a ser su última ronda Así que va a echarme todo Como un guarro Y como vas a hacer un guarriete Pues te voy a quitar lo más gordo Lo más gordo ¿Qué es eso? Estupendo A la roba, roba, roba A ver ni las risas ahora Roba, roba Se ha rendido He ganado, gente Let's go Ha comido champiñones ahí Ricos Ricos, ricos Y con fundamentos Más se le ve en la partida al final Me ha matado a tres timos Vale Pero no te ha transformado Ah, ya subo, macho No te ha transformado a tu querido Ya subo ¿Jugamos otra de timo? Jugamos otra de timo Voy a ver cuánto tengo El móvil cargado O sea Un 10% ha subido De lo que he cargado ¿En cuánto llevamos? Nada Un par de minutos Vamos a dejarlo un poco más Y ahora lo pondréis Para leeros después, macho Si queréis poner algo Y así no lo leo después Bueno, no sé Cuando pueda Porque ahora mismo no puedo leer el móvil A no ser que quite la luz Y ponga el móvil a cargar Ojo A primera Esto Perfecto Ay Eh, sacamos a timo Sacamos a timo ¿Te imaginas que tiene? Espérate Que no me he fijado Darius Ojo Ojo Me saluda a la media hora Ataquemos Vale, cinco setas Adiós, adiós Me dice Vale El tío te va a rato Spameándome Como a día de adiós Tendrá que Algunas cosas de matarme A timo seguro Una arañita Wow Puesto las tanqueo Y ya está ¿Qué dirías? Voy a tanquearte con un timo Estás pronto perdido Si querías que te la tanquee con un timo Vuelvete a Bronzelandia O a Hierrolandia Voy a atacar con timo Para tanquear, macho Lo que sí que puedo hacer es Meterte esto a la estructura Porque puedo Y no puedes tanquearme Porque sí, timo Soy ilusionista Yo estoy pensando Tengo una carta para matar a timo Que es un asqueroso No De momento no Yo sepa Si la tiene Ojo Ojo que la ha chetado Ojo Adiós Venga, adiós Este tipo es gilipollas, macho Un poco Con el spam de Adiós ¿Puedo quitarle los emotes? Ya está Ya no tiene emotes Bien Vaya, un poro No me lo esperaba Voy a sacar esto Vaya Esta vez lo haré mejor Vale Voy a caerme 5 de daño ¿Sabes? Y al timo no voy a matarlo Directamente Vas a comer nepe Si se cree que voy a sacar a timo Para tanquear Va a comer nepe 16-16 Tenemos Seguramente estará sacando desmotes Por doquier el pavo Un pequeño ajuste para una gran potencia ¿Esto qué es? ¿Matarme a timo? Lo sabía Yo ya estaba Estaba tardando Estaba tardando ¿Sabes? Pasamos Pasamos Tiene full nox Un macho Tiene aquí freillo Parece extraño Como van a ser Rico nudo Bueno Se ha chetado más todavía la gente Lleva un combo muy raro macho No sé qué cartas Cojones lleva macho Lleva freillo Noxos Arañas Puros Y combinación de cartas Extrañas son estas macho Menuda cosecha El spam es por eso le ha quitado la mierda a las motes macho Se pone pesadito con el labios Ojo setas Por dos Vale Cuando se invoca consigo Vale Estamos a F Tiene full ataque Macho Créete tan rápido Lleva freillo Casi Pré ¿Das es Noicy Ahora saca todo y ya está. F. Pues F. No me ha salido las cartas esta vez, gente. Vale. Voy a enseñar la de expediciones, macho. No se puede jugar expediciones. Estoy F y no puedo jugar expediciones. Sino jugar expediciones. Estoy jugando contra jugadores. Así que... Vamos a jugar... Esto mismo. Otra de Teemo. Tengo que ganar otra con Teemo, gente. Si gano otra con Teemo... Hacemos un sorteito, ¿vale? Para los que estamos en el canal. Aparte del drop, un sorteito bueno. Podemos sortear case de Steam. ¿Qué os parece la idea? Si os parece bien, ponen más uno y ya lo leo. Si no, pues F. Si no me ahorro las case de Steam. Ya está. Yo puedo darle emoción a la cosa. Ojo. ¿Qué tiene Anivia y Trinamer? ¡Ojo! Se viene. No me la juego. No me la juego. Si puedo usarle setas, pues setas. Ya tiene cinco en el bolsillo. Cinco en el bolsillo. Ojo. Ataquemos. Mientras podamos, claro. Si saca ya Anivia y Trinamer. Va a ser una F. Con todo lo que lleva. Vamos a hacer. Bien. El tesoro está pensando. Vale. Tengo chizos aquí. Vale. Puedo usar una seta. En esta ronda, gente. Ojo. Se ha chetado los bichos. Vale. Ahí está bien. Vale. Vale. Lo tenemos justo. Este y esto. Hoy lucharemos como uno solo. Vale. Te tengo que ver con el cangrejo mismo. Señor Cantel. ¿Cuántas setas tienen ya? 19. Ojo. Se está haciendo mayor. Están creciendo libremente. Setas en su heart damage. Se viene. Se viene. Yo pensaba que iba a quedarle con este. Estás tú. Van a quedar con este. Se va a morir lentamente eso. Te va a saltar de setas, compañero. Ojo. Vale. Cuídate la vida. Perfecto. Vamos. Accurridizos y le pongo setas. O ambas cosas. O todo. Voy a ponerle todo creo. Voy a poner setas. Y ya está Eso está pensando Tiene solo 19 setas Se viene Enojo Vale, pues se viene, se viene gente Se viene Se viene full setas Y setas Y más setas Y más setas ¿Cuántas setas tiene ya? 35 Ya estaría Vale Full setas, everywhere El turno del rival diciendo ¿Cuántas setas tengo ya en el stock? 35 Pues otras 3 más, pues acaso 38 Va a estar bien Full setillas Un juego que tiene Trinamer ya Ojo, ojo, ojito Descarta una Vale, la cosa está en no matarle a Trinamer No, espera, espera, este no está No matarle a Trinamer Directamente no voy a matarle a Trinamer Me da el color flojo Me tanqueas algo Te comes ahí 3 de daño Vale Ese se muere Vale Te queda entretenida, perfecto Voy a intentar no matarle al Trinamer Si muere Trinamer Es que ya está Ojo Ojo ¿Cuántas setas le quedan? 37 en 29 cartas Bueno Estrés Los guerreros van a donde los necesiten ¿Qué? Vaya Vamos a sacar otros hechizos Ya ves Un daño No hay Si no Cambio un arma y la repudencia de fuego Pues con este te voy a atacar a eso Y con esta es Sobra ¿Sedas? Tres setas Pues vas a comer un poco más Tan ricas Ojo ¿Cuántas tiene ya? 41 setas Vamos Vamos ¿Qué es eso? No Me quiere matar a este Vaya Ya no tengo lo de Mater más setas He multiplicado de setas Ay me dolen las piernas Macho Uff Pasamos de atacar Y defender Pues ya veremos si defendemos Cojones macho Tres de daño a cualquier unidad Tratura Destruye Me destruye Todas Vale 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 Estoy ya feria Gente Estoy efísimo Estoy efísimo Adiós Has ganado Compañero Directamente No va a salir el timón Esta gente A ver ¿Habéis puesto algo? No Directamente Un compañero ha puesto drop Es lana Welcome 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 Es lana Es bit lana Welcome to my channel Voy a dejar esto Lo que hay Soy, yo, ¿Habéis? Yo, ¿Habéis? Vamos a jugar pura arañas Vamos a jugar pura arañas Full elixe Elixe para todos Calice pues igual Tengo aquí unos cales macho Del mando del equipos Están dando aquí el coñazo Filos 4 Y saludamos Ojo Tenemos el ato de hierro Eh puede estar bien 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 jugado Casi un pajarito Que tienes? Pero y nada menos de ver en 2 Llegamos Buenas Vale ¿Quién no conoce la casa? Madre mía No 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 Un pajarito No 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 ¡Suscríbete! ¡Un soldado demasiado! ¡Vale por diez! Voy a parar. Voy a esperar. ¡Pasa, pasa! ¡Suscríbete! ¡Se viene gente! ¡Más arañas! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡A manos sanos! ¡Manteneos unidos! Al menos tengo para tanquear. Me voy a comer siete de daño porque puedo. Tres para este. Dos para este. Ahí está. Ahí está. Y a ver, podemos poner tres. Te voy a matar a la ES. Directamente. Empieza de cartas. Se me han ido todas. Pasar a la M. ¡Ojo! Se viene. Se viene. Esta es la mía. Le barro aquí todo esto, creo. Se viene. Se viene. ¿Puedo usar otra? Me toca. Me toca. Quiero limpiarte toda la mesa. No habéis oído eso. Te limpio toda la mesa. Lo limpiamos. Está bien. Muy fresco. Vaya. Con tres o menos de poder. Perfecto. No, se va a chetar, mancha. Esto es rápido, ¿no? Si. Se muere. Te voy a tanquear con esto. Ojo. Vale. F. Estamos F. Sacándome ya esto, macho. Tienes que mía que tiene. Estamos F. Quiero enseñaros esta de cartas de arañas. Pero me han matado primero las arañas, macho. Quiero sacar a Elisa. No ha sido tarde. Y esto puede sacar una araña más gorda. Que tiene que estar bonito. Que lo veáis. Pero no he podido. Ojo. Bueno, pues ya tenemos dos. Y parieron las arañas, macho. Mi corazón y mi espada pertenecen a Demacia. Venga, nos vemos. Una Bruzo. Una Bruzo. ¿Cómo la gente tiene esas cartas, macho? No entiendo. ¿Cómo tiene la gente? Todas esas cartas desbloqueadas. En... Bueno, el primer día así. ¿No? No, el segundo día. Es el segundo día. ¿Que se las han comprado? ¿Cómo es la historia, macho? Vamos a dejar a Florangente nuevo. No, mierda. En verdad. Iba a hacerme una de... De fantasmas, ¿no? De los muertos, macho. Pero no tengo a... No tengo a Kalista ni tres, macho. Pero creo que tengo full muertos, no sé. Vale, miramos. Si puedo hacer una de esas. Ojo, el número este del compañero. 1-4-0-7. Ni idea. Tiene un número extraño. A esa le damos igual. Vale. Nos quedamos con esto. Que tiene... 3 y Kalista. Me estás jodiendo, Rito. Aquí la gente se deja pasta, como en la historia. Yo creo que sí. Atentos, las cartas se las han dejado dinero. Es que no es posible, tío. Que todos tengan las cartas. Todos. Todos tengan las fackin cartas, macho. Jueguemos cartas, macho. Flipando, estoy. ¿Sacas algo? ¿Qué es eso? Espíritus. Vale. Me parece estupendo. Se van a ir a la mierda esos espíritus. Se van a ir a la mierda, directamente. Ese se va a la mierda, directamente. A por ahí. A por ahí. Guadalco. Asad Fuori. Hora de jugar. Ilegac. En fin. Como eso. ¡Hora de jugar! Ese se le muere, bien, ¿qué es eso? ¿Me matas a ese? Perfecto. Espérate que asisto. Colpar en eso crea una copia de mi en la mano. No va a ser posible eso. Va a ser que no, compañero. Directamente hoy no, mañana. Me vas a golpear el nexo. Me lo vas a borrar. Esto es veloz y esto es veloz. ¿Si pongo esto lo mato? Esa es mi pregunta. Una sombra de mi poder. Está bien. Un endeble. Te los tuneo y no atacas. Crook. Hala, ya está, ya se ha atacado. Guau. Maravilloso. Maravilloso. Maravillosa videojuegación. ¿Se va a salirse? ¿Hay tres o más arañas? Tantos. Qué bonito. Arañas. Full arañicas, gente. ¿Se viene? Jinetes espectrales. Perfecto. Vale. Saco más arañas. Saco más arañas. No sé. ¿Quieres más? Te puedo sacar más arañas si quieres. Vale. Perfecto. ¿Te crees que vas a tanquear con eso? Ahí es. Oye, quiero que se transforme. Ahí está. Lo que quería. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, gente. Este es lo que yo quería. Kalista. Estupendo. Vale. Vale. He visto morir a tres o más aliados. Pues vas a morir tú sola, creo. ¿Qué es eso? Se retira. Pues orco. Pues se muere. Y ya está. ¿Qué te parece la idea? ¿Y esto qué es? Vale. Lo matas tú directamente. Perfecto. Lo matas tú directamente. Todos los cartas. Mira que bien. Me toca atacar. Perfecto. Ataquemos. ¿Puedo sacar otra? Vale. Gracias. Pum, 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 pum. Cuarta pum. Cuatro de vida en tu nexo, compañero. ¿Te pongo una tirita o algo? ¿Quieres que hablemos? ¿Qué es eso? ¿Se viene? Más endebles. Perfecto. Sácame todo lo que quieres. ¿Vas a atacar con los endebles? Y Calixtra. Vale. Por mi estupendo. Se está a morir eso. ¿Vas a salvarme dos cartas más? ¿En serio? Vale. Están muertos dos aliados. Imagen se va a morir. En esta ronda muere Calixtra. Vale. Me toca atacar. ¿Te imaginas? No, no. Mierda. Estoy haciendo tiempo. Más arañas que se mueren. Bien. No, pero bufeo esta. Vale. Directamente. ¿Esto qué es? Hace dos copias exactas. Vale. Estupendo. ¡Hasta la copia! Estupendo. Tienes cinco... Seis. Vale. 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 Si tanqueo estas. Si tanqueo estas, que son las importantes. Las demás son seis. Nueve. ¡Váeme la pala! Mueve. ¡Mueve! Vale. 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 Osea que la copia tambien, si me pega, se transforma, buena esa, ya que le bloquea tambien esa. ¿Puedo sacar esto? Gracias. Osea que hemos habilemao. Es una araña muy bonita. Ahí la tenemos. Que veneno parece. Vale. ¿Esto que es? Que se supone que es eso, compañero. Vale, tengo que hacerle una copia. Vale. Cuatro. Aunque con esta puedo matarle. Seis. Y ya estaría. Naizu. Ya esta. Chichi. Se saca. Y esta bien. Le juega bien la partida. Vale, gente. Me ha salido a pedir de boca. Ah, esta bien. Naizu. Ay. Estoy super incómodo, macho. Vamos a hacer una de... De lo que hemos dicho. De fantasmas. A ver si puedo saber. La de las sombras. La de las sombras. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. A ver. Vale. Vale. Ah, no puedo comprar. Fuck. Vale. Tengo a Calista. Tengo a Calista. Tengo a Calista. Dos Calistas. Estas. Este. No falta. Este también. Este. Este. Se recarga el manado de hechizos. Este. Esto. Ay. Me falta esta, macho. De la ruina. Vale. Vale. Es hueón. No es. No es nada así. Si me falta esto y esto y esto, va así. Sí. Me faltaría Billi, madre St. 3, 4, 3, 2, 1. ¿Qué puedo poner en genente, macho? Estoy pensando en quién quitar. Quito uno de estos. Y no sé. Una lanza, no lo he tratado. Quito otro de estos. Y ya está. Quito uno de estos. Y ya está. Le ponemos... Calista. Quito uno de estos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juguémosla, pues. Ehm... Dejad que mire el móvil. 69%. Me voy a jugar. Me voy a jugar así los leo, por favor. Hacedme ese favor. Hay 13 personicas ahí. Me gusta. Que estéis por ahí. Y ahí si os toca en el juego, por favor. Si queréis hablar, pues eso. Podéis hablarlo por el chat. Y si sois... De hablar inglesa, pues... Me decís algo en el chat en inglés. Y os contesto en inglés, ¿vale? Que os... No entiendo igual, ¿vale? You can write in English and... And can talk... In it. In English. So. Ehm... Vale, voy a quitar esto por aquí. Hablo más español, porque soy español, ¿vale? Pero... Si me hablas en inglés os puedo traducir cosas. O hablaros en inglés. Cosa que a lo mejor los ingleses dirán. Hostia, ¿qué está diciendo esta persona? No entiendo. Pero si me hablan en inglés... Yo le hablo en inglés. O eso, intentaré. Y contestarle. Mi inglés no es muy... Ojo. Me taca, taca. Vale. Vamos a hacer esto. Vale, turno de rival. Vale. El primer turno y da 5 de daño. Vale. ¿Qué lleva? Vladimir y Brown. Ojo. Me puedo hacer la... La envolvente, ¿sabes? Buena esa. Vaya. Se nos demora esta ronda, 3 de daño a la unidad enemiga. Me gusta. Me gusta. Va a coger a este, ¿no? Vamos a ser amigos. Vaya. Va a coger a este. Vale, tío. Porque a la gente que tiene estas cartas de Brown, le sale a Brown, macho. Ahora se lo buffa. Es que es lo que quería hacer yo en mis cartas cuando estaba Brown, macho. A este le está saliendo. Vaya. Maravilloso. Vale, que mora ese. Totalmente has con Brown, ¿no? Que raro. Vale. Me va a matar a esta. Vale. Directamente. Adiós, Brown. No puedo, mierda. Me falta una rondita más. Me falta una ronda más y puedo hacer esto y mandarle a Brown. 3 de daño. No, me voy a esperar. Vale. Revivo. El comienzo de la ronda. Espero que salga bien, gente. Voy a hacer barrida y a ver si reviven estos dos, macho. Si reviven esos dos. Es un GG. Brown. Porón. 13 de vida. Otro poro. Ese se muere, directamente. Vale. Va a morir el Brown y este, bonito. Y todos mis bichos. Que para mí me parece estupendo. Se mueran dos. Con esto. Cosa que veo súper estupendo. Estupendo. La trabajo con todo. Que la venga lo vinguiera. De ayuda va en camino. Vale. No hay que hacer esperar a los invitados. Pasemos. Vale. Vale. Si, si. Chítatelo. Cuando use esto. Va a estar EF. En ti. ¿Puede usártelo ya? Por favor. Se ve bien. Vale. Pasamos. Vale. Y ahora se mueren esos dos. Nice. Adiós. Vladimir. Adiós. Adiós. Me encanta. Me encanta Entonces ha quedado como Hostia, me ha amarrado toda la mesa Pero aquí tengo mis cartas Vale Ah, no tiene cartas el compañero Ha dicho, hostia, me ha quitado a brown y vladimir Y ya está F El tío se ha ido Ah, tiene otro brown Bien, tienes otro brown Me encanta Me encanta que tengas otro brown, macho Estupendo Te vas a tanquear a uno Tres de daño Dos, cinco Y pensamos en grande, vale Pensamos que brown se va a morir si me tanquea alguno de estos Vale, brown se muere Brown se muere Sabemos que se muere, ¿no? Te lo pones ahí, bien No sé Se muere, se muere Se muere Se muere Vale Ahora aparecerá nuevo por aquí, ¿no? Sí Ahora aparecerá por aquí con un 4-4 Se supone Se supone Vale, saca a un poro Ay, no me sale el tío Lo voy a extenderle Bueno, eso Pues puede ser por eso Vale, he puesto el tío Ah, no, pues está aquí Ojo Se viene Vale, poro Ah, te quedan full poros Bien Perfecto Ah, salgo tanto los poros, ¿no? A ver Un 7-7 Perfecto Invoca Un amor Vale, me ha quitado ya sé Perfecto Bien que lo veo Ah, no puedes tanquearte ninguno de estos Macho Pues me sale gordo este Esto que es un campeón La de Vale Pues ya está Tanqueame 2 Y te comes 2 Vale Pues te comes 6 Si las matemáticas no me cuesta Muy bien Vladimir Oh, Vladimir Mira, 3 de daño Y otros daños por aquí Y se acabó la partida Se acabó Victoria Bien Ojo Casi llegamos a esto La jugamos de nuevo ¿Os ha gustado? A mí también La jugamos Lo jugamos de nuevo Me faltan cartas Pero Lo jugamos de nuevo En verdad está más cheto Con más cartas Que me faltan, macho Pero bueno, lo que hay Se viene La videojuegación Ojo Esto lo cambiamos Y esto No sé Si quiero darme o no, macho Vale, está bien Vale, le saludamos al compañero Que se llama Wizard 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 Pero la A es una X, macho Está bien Ojo Vale, va de daño Vamos a finirle A jugar ¿Qué tiene? Es real, Heimerdinger y Karma. Interesante. Vale. Voy a sacar a esta. No me verán llegar. Ese se muere. He's gone to die. A no ser que lo retire. Muy hambre. Qué mala suerte. Venga, ataca, vamos. Te lo estás deseando. Has usado una carta para atacarme con dos de daño. La gracia va a estar después. Va a estar bien. Confiemos en las cartas. Una carrera por cada cangrejo que hayas visto. Otro. Se está chetando uno de ahí de la mano. No sé quién es. Pero se está chetando a uno. Se está chetando a uno de la mano. No sé quién es. Como sea, es real o Heimerdinger. Vaya, hombre. Me voy a parar. No sé. Me voy a parar a este, por lo menos. Con uno de ellos. Esto, que estaba chetándose. ¿Está bien? Todo, todo, todo. Como tiene cartas, más chetas, macho. Es que no, tío. Vale, me daño a todos. Me gusta esto. Uno daña a todos y... Ese por ejemplo no me ataca. Este no me ataca, este puede ser. ¿El huevo? ¿Se han movido? ¡Todo cargado y funcionando! Quiero sacar más cartas, macho. No, 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 no. Vale, pues se muere, este y este. No, 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 no. Vale, pues se muere, este y este. Vale, es cuando se juega, macho. Qué mal. Creo que era cuando estaba ya jugando, macho. Vaya. Las dos han ido, está rando. La, 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 la. Estamos a F. Ya directamente. Miren esto, bufea ahí todo, macho. Y más que eso, gufa. No. Feliz de hacer casi cualquier cosa. No. No. ¡No se me puede seatar! ¡Eh! ¿Disculpa? Ya has caído en el olvido Otro para la oreja Ya has caído en el olvido ¿Dónde estás? La historia es angustia La historia es angustia Lo endivino ahora lo de limpiar la mesa Si limpio la mesa, limpio todo eso No me han salido las cartas Bien jugado Creo que podría haber ganado Si le tanqueo unos cuantos Como se me mueren dos Le quito dos de daño Nada da igual, tío Ah, está bien ¿Qué jugamos ahora, gente? ¿Qué hora es? La 1 y 43 Jugamos ¿Qué os gustaría? ¿Qué juego ahí, macho? Vamos a jugar esa, por ejemplo Un momento 8 horas 8 horas Me había hecho unas 8 horas, gente Está bien Por hoy Xelios Se llama el compañero Bueno, nos lo damos Vale Buenas cartas ¿Van salir? ¿Qué lleva? Jekarín y Zed Vale Seguro que aprendo Mucho de ti Posa Hola, cascarrabias Es mi cara normal ¡Listos para el despliegue! Los pillaremos desprevenidos Vamos a ver Descarta una Para quitarle tres Daño Yo también Te pillo esto Se muere La, 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 la Quiero que se va a uferar el tío este en total silencio le hacemos la jodienda con este esas cadenas me siguen a todas partes mueva este acero que camina detrás de mi la muerte o la paz como en los entrenamientos llévame a la batalla y toda la armadura del mundo te salvará no me protege la armadura sino mi fe en demacia y puñetazo vale correcto no le he dado combate golpea a todos los enemigos 3 vale voy a sacar otro firmes soldados anda antes me vamos a acabar a nadie ah hay que te viento así Vaya hombre, se ha picado. Vale. Estas las que han muerto, salen ahí. Ponen eso. Un aliado combate. Va a golpear todos los fringos en combate. Vale. Lo sacamos esto. Vale, puesto eso, muere. Como, espérate. Si, saca, saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Se va a sacar esto. No se puede usar. Bien. Pues F. Bien jugado. Un botán que ha leen a macho. Está bien. Está súper bien. Vamos a jugar a otra de estas. Ahora tiene da igual. Buen día. No dice ast marco, señal. Compañero. Y que tiene... Lucianizeth. ¿Soldamos? Vale Disipa la oscuridad Es como pronta a Lucian Pero es lo que hay Más 1-1 en esta ronda Vale, te voy a dejarme esperar eso He jugado mal Que no estoy atacando Bueno Ahora si Es ataque rápido No se puede bloquear Bueno, excepto si le pones Más vida Vale, va a matar a Lucian Perfecto Saquemos más cartas De verdad no puedo dormir Mira, va a matar a Lucian Mira, va a matar a Lucian ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto gente? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Aroma y especia! ¡Nos acercamos al frente! ¡No temas al sendero oscuro! Sería 4-4 ¡Suscríbete al borroteo! ¡Come, amigo! Vale ¿Te gusta mi espada? No, espérate Tranquíate eso Se ha retirado Buena esa Está bien Está perfecto Vale Pues ahí tenemos el cofresillo El platino Que abrimos esto domingo Podemos jugar otra cosa Si queréis Demasi Demasiado joven Espérate que tengo aquí Demasiado joven Estoy mirando Lucien Garen Lux Ya está O sea Garen Lux Y no está la Redentora Ah, está así Está así no Vale Pues juguemos Juguemos pues ¿Qué hora es gente? Las 12 de la mañana Bien ¿Cuántos son en este momento? Antes de nada 12 personas Vale, pues en esta partida En acabar recortármelo Y me hiciste algo por el chat, vale? Y os digo una cosa Que os va a gustar seguramente Un momento A los 12 que habéis en el chat Vale A mi si os parece bien Si no pues XD ¿Sabes? Eh, Loili Se llama Les lo damos Vamos a cambiar esto Perfecto Que lleva Sen y Fiora Full barreras Bueno, eso Bueno, eso Las full barreras macho Qué asco Mira esto Que hay con full barreras Un mes Acabemos Ronda Quiero atacarte macho 5-3, vale Vamos a seguir bufeando esta Compañero Si Vale Vale, a quien vas a defender? A este Perfecto Yo te protegeré Yo te protegeré Nos acercamos al frente Procoger y atacar Prueba mi acero Me van a atacar con 3-5 Puedo atacarme a este mismo Yo creo que no tiene mucha idea Al compañero o compañera Que se llame Loili Pero bueno Está bien Le dejaremos que juegue Otro que más tenemos 3 Un aliado de la mano Perfecto Estupendo Esto para esto, vale Para Sen Vale Perfecto Veis Se mueren 2 Se muere también No te acerques Entendido He cumplido Combinado Me resultan indignos Me resultan indignos Vale 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 Ya tenemos a Senna con 8-6 Nice Senna con 8-6 es Miau Pero si saca mierda Pues F Eso si Puedo hacer esto Vale Voy a limpiar todo Como tenga Senna y esto La orden recompensa a los fieles Jugaré en mi papel Vamos a atacarla, atacamos Vale, se muere ese Bien A no ser que se ponga barrera ¿Qué le voy a hacer? Lo conozco ya Se va a poner barreras De mierda, macho Me parece estupendo No, espérate Esto Los centinelas de la luz no temen la oscuridad Vale Vamos a poner una barrera Esta Vale 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 Pues tú te mueres Tú te tanqueo esto Y esto te lo pones Colpearlo con un hechizo Ah, está bien Lo dejamos así Me como te daño Me como te daño Pero Sen muere En esta película Sen muere Uy, mueres compañero El Sen ¿Qué es eso? Una barrera, ojo Están bajo mi protección Un regalo Un regalo de los ribereños Sombras Bueno Está bien Espérate Espérate, espérate, espérate Le duplicó el daño a esto Sería un 6 6-4 6-4 No, estoy Vamos a sacarlo No es un problema si estás a mi lado No es un problema si estás a mi lado Me la cancelas, bien, hace bien. Vale, vamos a morir los dos. Vale, pues damos a Lucia, está mal. Fiora. No está para atacar a él, no? Sí. Vale. Vale. Venga ya, a limpiar venga. Tu puta madre macho. Un bicicleta. Pasando olímpicamente macho. Vale, pues eso. Hemos sacado la partida. ¿Qué os parece si hacemos un sorteico? De una case, vale? No sé si se va a ver el escritorio. Un momento, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, gente? Si pongo el escritorio se ve. Es una prueba, vale? Ahora mismo estoy en el escritorio. ¿Se ve el escritorio? Ya espérame un rato porque tiene delay esto que flipas. ¿Se ve el escritorio? Es una duda que tengo aquí. Insustancial. No, se ve el juego, ¿no? Vale. Pues cuál es la... La escena que tengo lo de esto macho. Eh... Just chatting... No. Start. Vamos a darle molón. Creo que era esta, tal vez. Un momento. No me acuerdo si era esta la ventana. ¿Es esta la ventana? Vale. Pues... Eh... Quiero hacer una cosa. Si es posible. ¿Dónde está esto? Estamos en el... Todavía en el... Esto, ¿vale? En el run de tierra. Pero quiero poner una cosa. Captura ventana... Fondo. Vale. Estamos aquí, ¿vale? Y lo que quiero hacer es... Esto. Un momento. Es un momentillo, ¿vale? Eh... Un... Joder, macho. No puedo hitar la cosa esta. Ah, aquí, vale. Me estoy perdiendo, macho. Ponemos un use chatting y hacemos un error tema. Por favor. Actrizamos. Y... Un momento. Un momento, ¿vale, gente? Un momento. Y ponemos el nightbot. Un momento. Vale. Un momento. Lo veamos. Quiero que pongáis, por ejemplo, en el chat. Eh... Exclamación key, ¿vale? O... Yo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo. Osword. Osword. Espérate. Sí. ¿Dónde está? Eh... Giveaways. Mods. Regulars. Escribirse. Vale. Eh... Tenéis que poner esto, ¿vale? Si ponéis esto, ¿vale? Mmm... Yo. Espérate. Poner escalación Loth, ¿vale? Poner escalación Loth y ya está. Poner eso. Poner escalación Loth. Un momento. Keyword. Esclamación Loth. Ojo. Loth. Y creo que ya está, ¿no? Tip de user. Los subscriber 2. Mmm... Vale. 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 Lo tenemos, gente. ¿Queréis participar en un sorteo de Key de Steam, macho? Es así por... De gratis por estar aquí, ¿no? Ya de paso. Ya que estamos en lo otro. No sé si perdéis lo del... Si cambio lo del Runeterra, macho. Mmm... Esa es una duda sustancial. Mmm... Espérate. Si ponemos esto, espérate. Lo... Uy. Ah... Fuck. Si pongo L... Va, me sale. Fuck. Pues no siento, gente. Podéis poner eso. Ya... Bueno, soltamos eso. Unas Key de Steam, macho. Las tengo... Aquí, ¿vale? Tengo Key de sorteos. ¿Vale? Aquí. No puedo abrirlo porque si no se ve directamente todas las Key y vas a decir... Hostia, una Key. Pero las tengo ahí, ¿vale? No tiene ni trampa ni cartón. Es solo poner los y ya está ahí. Os sorteo una a cada uno, macho. A uno que os toque, macho. De aquí el sorteico. Uno. De los doce o trece que sois. Os quiero dar un regalico. Ya de paso. Si no os cae el drop, os cae una Key, macho. ¿Qué más? Por estar aquí casi nueve horas... Mmm... De directo. Un regalico mínimo. Yo que sé. Por estaros aquí por el chat, macho. Mmm... Va a ser que no, ¿no? No queréis ni Key ni nada, ¿no? Directamente. Voy a ir a hacer host y me voy a cosoar. Si queréis. Si queréis. ¿Es lo que queréis? Pues podemos hacer eso. Voy a comerme una cosa de estas. O no, pero da igual. La como después. En serio no queréis poner eso, macho. Mmm... Vale, no sé. Puedo poner un emote de estos, si queréis. O emotes chulos. Nada, ¿no? Nadie quiere apuntarse al sorteo, macho. El Nightbot. Buena esa. Va a ser que no, ¿no? Hay que ir sorteo. Voy a esperar... Un momento. ¿Cuántos somos? 11 personas. Digo yo, alguna. Alguna persona querrá el sorteo de la Key Macho. Un momento. 2 pues esos. Seis. Sí. y le damos a aceptar o poner eso por si a lo mejor hay un extranjerito que hable ingles no puede entender match y le doy la key directamente si lo toca es claro porque somos 11 personificas me gusta daros regálicos a la gente apoyando y todo nadie quiere incluso poniendo en inglés por si acaso hay uno que no entiende español porque es que se supone que llevamos un montón de horas y quiero daros un regalo aparte si no cae el drop match es una jodienda tenemos aquí el jueguito no estoy fuera de lo normal de lo legal de Twitch estoy jugando al juego y os quiero hacer un sorteito así de detalle que os parece bien bien que no pues minimizo y fuder ahí y hacemos un hosteo y no vamos tan limpiamente macho un sorteito de mirar Twitter ojo vale y esto que es vale perfecto lo hace estupendo los juegos bueno muchas gracias por los RTs de bueno espérate donde está de Shin y Sara de Julius y de Mari Chan muchas gracias a todos por los RTs y todas esas cosas que siento los avisos y yo lo digo por Twitter pero eso muchas gracias por los RTs y los corazones traes un montón la difusión del directo y bueno ahora os quiero hacer un un esto sorteo voy a ponerlo por aquí ahí estamos ahora mismo en un sorteo de ok de Steam y poner lo siguiente para participar exclamación luz queda claramente eso que lo he puesto en el esto ahora falta que lo leáis espero que lo leáis si no me voy a quedar sin sorteito os quiero dar un detallito un detallito nada más o directamente espérate ¿cuántos somos? puedo hacerlo por número si eso yo si o lo puedo pasar por número si no ponéis nada pues directamente me pondré aquí y pondré del 1 a los que seamos en el directo y bueno por número saquemos un número os pondré un número a todos y ya está te imaginas habrá ahí multicuentas y tal pero bueno no el caso es que si no os cae el juego del del run de tierra pues que os caigo en aquí ¿cuántos somos en el directillo? 12 personas muchas gracias por estar ahí quiero que eso daros un detalle ya que estáis ahí mínimo aguantándome toda la fucking tarde que yo no chejuando al juego de las cartas macho habéis sido muy pacientes y eso yo os quiero dar una key macho me ha mirado un momento twitter si es por si acaso vale skb no me sigue pero ha hecho rt muchas gracias compañero thank you espero que estés por aquí por el chat si estás por aquí pues eso pones camación love y ya está y participas y eso participación en en lo que es el sorteo vale vale que tenemos por aquí tenemos una dama interesante perfecto 13 personas solo digo esto exclamación love ya está da igual que seas follower o no follower o sub si no mfan muchas gracias por el follow si quieres participar en el sorteo pone exclamación love y ya está está participando muchas gracias por el follow pero que te lo pases genial y eso estamos sorteando una key de steam ahí está sinobi muchas gracias ahí está perfecto vale pues sinobi ya está participando en el sorteo de la key de steam tanto cuesta vamos a poner aquí esto el pikachu seguramente os gusta es una moto que tengo yo el pikachu si no lo veis ahí es porque tenéis que instalaros una cosita que tengo en el directo bueno igual luego lo enseño pero en el momento está participando sinobi fan sinobi es un joven macho sinobis m fan alguien más quiere apuntarse al sorteito en el momento solo hay una persona y tengo una key macho participando gente vale sorio ahí estás perfecto sorio pone key vale perfecto vale sorio está participando y sinobi vale faltan más personas que quieran participar algo voy a esperar hasta y 25 vale voy a dar 3 minutos está bien 3 minutos para que vengáis gente si es posible si no si veo que somos más pocos todavía pocos voy a esperar un par de minutos más porque puede ser que a lo mejor la gente oye que me ha llegado tarde que me están avisando que hay un sorteo tal pues me espero un poquito y así tener más oportunidad en más gente macho vale hay más RTs no ya está perfecto de momento somos 2 personicas vale os lo agradezco mucho que estéis aquí estas 12 o 13 personas que seamos en el directo y que os lleve mínimo un detalle vale a ver si nos cae lo que es el drop del runeterra que lo tengo aquí minimizado vale gente así que no 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 pongáis nerviosos porque tengo el juego aquí abierto vale cosa que no puedo abrir las cosas a la vez pero tabulo y enseño el juego ya está os puedo decir que estoy jugando al juego claramente tengo el juego detrás y esto es un detalle para vosotros una key solo había puesto key porque siempre pongo exclamación key en lo de esto tío y bueno ahora es exclamación pero ya está está participando y es el cumpleaños así que estaría guay vamos a aflitarlo vamos a aflitarlo vamos a ponerle ahí eso cumpleaños por lo menos por lo menos fue hoy lo he citado por twitter y creo que por no sé si alguien más algún sitio más pero bueno ojo ojo eso cumpleaños yo que sé ese detallito yo que sé me gusta hacer detalles esto para tú ¿dónde está? ay ¿dónde está el emote macho? tengo un emote perfecto ahí está un abrazo ahí para tú a ver no tengo otra cosa de momento a no ser que nos veamos por ahí y vayamos ahí a tomar algo es lo que hay un abrazo así de fuerte por esa celebración de cumpleaños compañero ahí se te toca esto posible ahí está contra Sinobi y tú Manu es lo que hay ¿alguien más quiere participar en el sorteito? lo hago por vosotros no por otros si yo directamente cierro el stream y digo aquí se acaba el directo ya está pero quiero hacer un detallito ya está Sony 25 que soy Dios espérate ya ha ganado soy Dios no 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 directamente estoy diciendo que estéis los dos participando por cierto la key de que era pues una key de steam que tengo aquí si la vais a ver claramente tengo aquí en este documento de texto un montón de keys de steam vale estáis viendo que ocupa 1.95kb y tengo un montón de keys ahí así que cogeré una no sé cuál es el juego en sí de cada una pero tengo lo que es la key el código el texto y lo voy a hacer es al ganador se lo copio lo pego hago así vale haré esto coger por el chat y digo por ejemplo mira pues por ejemplo sorio susurrar me saldrá aquí el susurro y le pondré mira felicidades tal y le copio y pago bueno le copio y pego en la key vale en otra escena que no se vea si no pues F me tocaría la cosa esto que es vale pues me va a ir una cosa perfecto esto ya ves tío que me has felicitado gracias de nada Manu para eso estamos tío los amigos se felicitan cuando se pueden si no pues cuando se acuerdan vale de lo que y nada de momento solo está sinovi y sorio alguien más quiere participar ojo tenemos otra cosa yo muchas gracias por el RT se agradece un montón espero que estés no sé no sé si se está viendo pero yo creo que Hun vive solo en twitter muchas gracias señorita Hun espero que esté en el chat te imaginas está Hun ahí hola hola soy nueva te imaginas es cuánta gente macho me encanta qué gente en el chat y que os toquen cosas también ya que yo también voy a directos y me gustan cosas que me toquen como por ejemplo el juego cuando empezó el primer dropeo estaba yo con Riot Games vale en twitch y habíamos una burrada de gente no sé si éramos ciento y pico mil personas o noventa mil personas y minuto veinte ahora vengo reinicio vale pues eso os explico un poco esto por si estoy haciendo tiempo hasta y media a ver si hay más gente que ir a apuntarse que somos dos y eso estaba en Rito Games y al minuto veinti algo o veintipocos me cayó la drop vale hice así directamente aquí me puso lo del drop vale no sé si miramos por aquí vale directamente esto esto puede pasar a vosotros mirar la campana y decir hostia has recibido un drop de de mi directo pondré ahí disponible en loz vinculo a la cuenta tal pim pam y directamente te pone esto acaba de decir el drop de lunaterra ya está pues directamente le cliqueáis y os llevará directamente a la página de runeterra os logueáis con la cuenta del lol y ya está ya tenéis el runeterra para disfrutarlo es lo que me faltaba poner en eso pero bueno está bien esperemos que vuelva sorio y hacemos el sorteito ojo espérate vamos a poner que estáis participando dos personas macho era si no vi espérate que se me ha reiniciado esto macho estaba si no vi mano a ver un momento se me ha reiniciado esto macho se me ha reiniciado se me ha reiniciado macho porque no funciona espérate esto no funciona nada tío se me ha reiniciado si no vi por favor ¿puedes poner otra vez lo de exclamación que soy un poco monger macho que al tabular se me va esto no me acordaba de esto es que hace tiempo que no hacía sorteos y no hacía lo del tabular no sé por qué se me ha queda esto mal voy a ponerlo de nuevo un momento macho no voy a tabular más es que si no se me va todo esto no me acordaba esto ahora espérate eso macho no puedo poner esto tenéis que poner algo vosotros me ha esperado un rato a que venga mano ¿estás por aquí si no vi? compañero puedes repetir eso solo el comando y ya está macho es que soy un poco monger ¿vale? le he dicho ya por segunda vez se me ha escapado ahí del autobular y bueno se me ha cancelado esto macho se me ha cancelado y no tengo música tengo miedo de cliquear aquí al youtube para poner música rusa y que se me cancele esto de nuevo macho a no ser que le doy al play vale perfecto funciona lo que no funciona es que ahora Manu no está y si no vi no sé si está todo bien con el chat no ¿cuántos somos en el estil? 12 personas macho te imaginas que se ha ido pues si le hubiera tocado no estaría mal o está escuchando de fondo y está haciendo las cosas ni idea empecé aquí en Twitch me pone aquí bueno me creé la cuenta en 2015 vale gracias vale vale para falta Manu que vuelva que ha dicho que iba a reiniciar vale he puesto aquí esto de reinicio y entonces ha sido cuando he tabulado y bueno se me ha ido los que estáis participando eras tú y y Sorio que por cierto le hemos desfelicitado que era su cumpleaños si te lo has perdido pues bueno aquí está le he desfelicitado vale que era su cumpleaños de Sorio y bueno pues eso es lo que ha pasado en estos minutos son 32 espero que vuelva Manu macho ha dicho que iba a renunciar a reiniciar el PC o el móvil no sé te imaginas que se reiniciara el móvil bueno espero que esté si no pues me tocará pues eso es que no puedo coger aquí y ponerle las estas macho porque no me deja poner esto antes he intentado ponerte a ti pero no me deja Sorio Garraja Priest no directamente es que no me deja no me deja tiene que poner de nuevo Sorio eso la nación loss ya tengo que exista por el chan y no me me ha hecho una macho Sorio barra baja Priest tengo que ir un a uno en serio FB no manos arriba tengo emotes chulos macho vamos a poner la linterna entre eso por favor que os quiero dar un sorteito y ahí si vuelve Manu y los que estéis en el chat podéis participar vosotros también poniendo solo exclamación loss o lo tengo que poner en dibujito o algo en el overlay un momento o lo tengo que poner esto espérate ahora si pongo aquí esto texto cofre pregunta acción loss aceptar seleccionar color rojo aceptar degradado velocidad contorno vale volvemos color negro de contraste y ya está ahí bien grande ahí perfecto acción se ve claramente espero que sí si no se ve ya pues no sé no sé ha vuelto mano no está sorry macho ha dicho que iba a reiniciar me estoy esperando pero bueno si no pues se la lleva de momento shinobis pero es que me jodería macho si me ha dicho que volvería no puede decir nada por bueno ni por twitter ni whatsapp ni nada macho no está sorio gente a no sé que lo tema del chat que es participar que siempre lo pregunto macho son y36 si me está haciendo enorm bueno largo el sorteito macho miramos otra vez twitter bueno ahí están mis redes sociales vale twitter que donde pongo los sorteos y os aviso de directos si queréis seguirme pues eso ahí tenéis el eso mi instagram pues no sé algunas veces subo fotos graciosas o memes o yo mismo haciendo gilipollas por ahí o cualquier cosa random pues ahí está mi instagram y youtube pues ahí resubo los directos de aquí vale de twitch los resubo ahí a youtube si os habéis perdido un directo ahí estará cosa que en twitch se borran los directos anteriores pero bueno ahí están todos los que he hecho en twitch malo el naivod what como que el naivod está participando el naivod está participando y de coño el naivod no ha puesto exclamación no macho que raro porque me ponía que el naivod estaba participando si no ha puesto exclamación no tengo específicamente que ponga solo esto bueno macho está estar dando demasiado reiniciado macho bueno y esto es lo de lo del drop vale catkill muchas gracias por participar tenemos aquí confirmamos que está aquí catkill vale participando muchas gracias compañero thank you y aquí tenemos esto lo del drop vale para que veáis que está activo tengo aquí una aplicación para ello que mientras estéis aquí en el directo pues eso y en el runeterra pues es lo que hay que estéis eso ganando el drop si yo si cae vale vale tenemos a chat y a sinobi espero que vuelva manu si no pues un sorteo entre vosotros dos macho que estoy ya que me quedo sin vos porque se me ha ido la bebida vale lo que iba de directo me he tomado una bebida en genética y una sorpresa pero bien estamos bien estamos bien en salud bien en no descansar eso no debería descansar y no sé si se ha caído a lo mejor alguno de vosotros el drop lo podéis ver en la campana vale y que ha pasado what ah vale hostias o sea que cuando pasa esto dios tiene que ser rápido macho porque si no se me cancela esto cuando pasan 15 minutos se me borra macho no pues nada vamos a ponerlo de nuevo macho macho me va a decir este ojo última vez que lo pregunto por favor espero que este yo lo hago ya vosotros es que si no pasan 15 minutos y se os borra de participar macho no sé por qué pone esto del team out no puedo quitarlo bueno pues va a tocarle si o si a char de ahora mismo o no que mal tío me da esto cuando se roteo si tengo que esperarme x tiempo se me pasa esto y el time out se activa macho vale gracias vale pues le damos ya tío lo siento la tercera vez que lo pones Manu no vuelve no está en el chat vale reroleamos y a ver quién le toca a chat let's go chat eres el ganador de la key enhorabuena compañero voy a cambiar la escena pues ya no se va a ver o directamente puedo poner el fondo chat muchas gracias por el follow un momento pongo esto ya si no se ve y la key vale ahora mismo no se está viendo la key pero se está viendo la notificación del follow muchas gracias te voy a pasar la key por privado así que vamos a ello vamos a poner por ejemplo una de ellas copiar y la borramos de aquí de esto vamos aquí y decimos no tiene idea vale pues chat ya está has ganado hola let's go chichi susurramos y decimos aquí enhorabuena chat gracias por participar a ver a ver te paso y por participar ahí va la key compañero thank you espero que la disfruten no se que juego pero bueno he pillado una sin random que he visto hay unas cuantas y digo esta me gusta por los números y las letras que han salido esta felicidades por el sorteito compañero vamos a borrar esto que al final no lo he borrado y guardar vale pues ya estaría ya está hecho gente ya ojo que casi casi se abre y se ve donde está el chat pero no es de steam si si ponéis string creo que era esto vale pues ahí puedes canjearla vale la dirección esa te dice como canjearla key si tienes steam si tienes steam bueno steam pues eso te ponéis las imágenes como puedes canjearla la key tú coges la key que te he dado vas a steam lo abres y lo canjeas en juegos y copias lees esto y ya tienes un juego vale sencillo para toda familia vale pues ya está con esto y un poco más ya estaría así que cambiamos la escena donde la teníamos voy a poner el fondo y ahora os cambio a este donde estábamos vale estamos en el run de tierra estamos confirmamos confirmamos estamos en el run de tierra vale pues muchas gracias a todos espero que haya caído la key alguno o alguna persona que estéis en el chat no digo uno y una pero bueno para las personas que estéis ahí muchas gracias si no se ha caído el drop pues bueno ya chat se ha llevado una key por participar macho y al compañero si no vi pues eso muchas gracias también por participar y eso voy a jugar una última no sé si jugar una última macho es que es muy tarde jugamos una de timo por las risas espérate vamos a cambiar esto editar vamos a ponerle nombre porque es que no tiene nombre la carta macho si, si no timosetas timosetoncios timosetoncios s.l hecha guardar y ahora la jugamos jugamos ¿dónde está? vamos a jugar para que veáis vale es que directamente no he jugado con todo el jugador creo que veis las cartas macho voy a jugar esta última y os hago hosteo raid con una persona que esté jugando también al runaterra y os caiga también el drop por favor así que disfrutar de esta partida ojo saludamos saludado vale vale timo también tiene timo ojo abuelita que tenga timo también tiene también a timo vaya vaya el puto tank es solo uno macho porque este no puedo o si ojo o si ese ataque rápido solo macho o sea que era lo de lo de esto macho como era lo de invisible eso como se llame ilusionista o sea ilusión vamos a jugar esto pasamos sedas perfecto esperate esto era cuando lanzo un hechizo tres tres boletos vale vale perfecto o sea lanzo un hechizo cinco y dos tres nice otras tres perfecto bueno está sacando muchas cartas eh dios tanqueamos lo más fuerte lo veo crudo de gente no me salen las cartas macho y estáis haciendo todo bueno no sé tres que rico cuántas tienes ocho tanto que a tres en una ojo adoramos a los jordels en uniforme vale he amasado ahora reparto bingo ataquemos bueno eso se muere bueno rippeamos 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 urginxal creo que sí rippeamos gente cuatro cuatro de vida ojito eh esta la perdemos gente no si lo cartas buenas macho a ver que sí que tiene todas las setas en el mundo que quiera invocado en el tío giletal roba tres y reduce en un encoste no la jugamos último no vale puedo usar esto ¿cuántos van ya? me has apretado esto macho let's go 44 champiñones está bien está bien rico los champiñones a practicar no he estudiado muestra un poco de respeto vale a ver uno en esta rippeamos que no se va a enseñarnos la full seta macho pero no sale no va a salir ni timo no me ha salido está bien no tengo que hacer uno una para verlo tío la ve las setas macho vamos a jugar de nuevo jugamos de nuevo jugamos de nuevo vale me saldrá timo buff vale si está bien las setas perfecto y van las setas ojo setas draven hostia me va a gustar matar a este a estas cartas macho el draven toma setica tanqueamos se la muere técnica ay si las setas hablaran no hay devoluciones mi dinero mis normas jejeje en que puedo ayudar esa es buena a ver puedo hacer esto todo guarro pero es que no se me va a salir elijo una carta de la mano y copia cuatro setas en la mesa vamos a jugar este vamos a tanquear lo más gordo este listo nooo me va a matar a este tío F vamos a hacer una guarrada que es esto y ahora me va a matar perfecto ahora si me pega le mataron todos secos así de una adiós eco y adiós eco y adiós eco y adiós eco me gusta me gusta me gusta me gusta ¿puedo sacar ya a timo? voy a esperar vale ahí vamos a timo let's go informando informando gente más setas más setas perfecto a ver que ahora puedo sacar las dos cosas creo vale Draven perfecto nooo nooo timo F nooo nooo timo F timo F nooo timo F vale podré bien fuera si tengo más timos si tengo más timos no? si vale vale si no 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 vale si quieres el trabajo bien hecho no 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 dicen que un pequeñín preguntaba por mí al menos vale esta no? ¿sí? he traído mis libros ¿os importa? venidas desesperadas soy un veterinor ambulante vale dos edas mmm cuando se invoca consigo si han lanzado un hechizo que no decían que era peligroso probando vaya ya. Bien. Me casó esto. Vale, seticas. Más setas. Más setas. Más setas. Perfecto. Vale. No setas más. Listo. Lo vemos. Dos de daño. Vale. Seis. Le queda. Draven. Jugar esta, descarta una. Le pongo setas o me saco el bicho este? Le voy a sacar el bicho, creo. Lo siento con las setas. No la jugamos. Ahora ya no sé por dónde iba. No. F. Vale, pero Draven se muere. Es lo bueno. Draven se muere. Setas. ¿Tenemos setas todavía? Sí. Tenemos setas. Ya está. Hecho. Bien. Os lo he enseñado. Por fin. Estas también van a salir las cartas, pero ojo, eh, macho. Lo que cuesta que salgan. Vale, pues eso es la demostración de las cartas que tengo de momento de Teemo y las setas, macho. Me faltan más cartas, pero es lo que hay. Es lo que habéis visto. Espero que os haya gustado esta demostración de cartas y que os haya caído, pues a lo mejor. Una idea de qué hacer con las cartas, macho. De directo de no sé cuántas horas llevo, macho. Un momento. Antes de nada. Tiempo. Una peor de ese 50 minutos. Hostia. Diez horas. Me muero. Y estoy sentado el rato diez horas. Van a dar un iptus en las piernas o algo, tío. O sea, me van a parar o algo. Debo cantar. Vale, pues nada, gente. Muchas gracias por haber estado aquí en directo. Os voy a dejar con un hosteo raid que vea por aquí en Twitch. Y eso. Quedarse, por favor. Y... Eso. Para la próxima que haga directo os aviso por Twitter. Si no me seguís por en Twitter. Eh... Escribí... Bueno, eso. Redes. Me seguidme en las redes de Twitter. Y listo. Y os lo agradezco mucho que estéis por aquí por el chat. A ver si mañana hago más directo, un retillo y eso. Que os toque... Esto, ¿vale? El dropeito. Tenemos... A ver, ¿alguien más jugando al Runeterra? No. Buena esa luz. Vale, no tenemos a nadie jugando en Runeterra. Pues miramos aquí en Twitch. Y quien haya jugando en Runeterra... Le hacemos un hosteo. Vale, pero que sea pequeño, ¿vale? Que sea pequeño. Madre mía, cuánta gente, macho. Alguien que tenga poca gente. Por favor. Alguien que tenga poca gente, macho. Puf. A ver si le hacemos una alegría. Luego por eso. Que a mí también, cuando sois pequeñico, me gusta... Que me hagan hosteos... Con más gente, ¿vale? Directamente. Mmm... Estoy mirando, pero macho. Mucha gente tiene muchos... Muchas personas en directo. J.Ginzo. Tiene como 52 personas. Van a decir esto que es un mosquito, ¿sabes? 12 personas que somos. Vamos a hacer... A ver... A Kaiba. Que tiene 5 personicas. Por ejemplo. Es que no me dan nombres, macho. A ver, que no tengo nada en contra, pero ojo, macho. Tiene cada nombre. Que da miedo. Pero bueno, voy a dejar eso. Con... Kaiba... Ridae. Voy a contarle el nombre. No lo conozco directamente. Voy a hacerle un costeo Ridae que está jugando al... Al rune Terra. Y eso. Lo dejo con él. O ella. No sé quién es. Pero eso. Muchas gracias a todos. Raid. Kaiba. Y eso. Somos 4 personas. Ojo. Que la hemos cagado. La hemos cagado. Pais todos a sobar. Dejarse... Un momento. Un momento, gente. Un momento. Yo dejo otra persona, macho. Que se puede hacer... En este. En este. Y caos que hay también en drop match. Ser pacientes. Vale. Vamos a ver. Por eso, gente. Muchas gracias por haber estado por aquí. Y la gente que estáis aquí. Muchas gracias por participar en la raid. Y eso. Nos vemos en el próximo directo. Chao. Y lo de... Youtube. Pues, gente. Nos vemos en Youtube. Gracias por venir. Y... Suscribirse ahí abajo. Dale al like y... Eso. Ya sabéis. Chao. No, no. Accesaria. No. Gracias.